Bueno, muy buenas noches a todos. Ayer hicimos jugando con Drugos, pero hoy ya volvemos a las Rankeds. ¿Qué tal Ponsati? ¿Qué tal Gridefell? ¿Y Bioplasmid? ¿Qué tal? Bienvenido también. Matthew, Matthew, muy buenas. Redgranner, también, buenas noches. Hyde, 9001, bienvenido también. PK78, buenas noches. Pabloski, Albert, bueno, muy buenas a todos. Espectacular la acogida. Vaya forma de comenzar el día. Vaya forma de comenzar hoy el stream, ya mogollón de gente. Francisco, muy buenas. RoundSage, DasLunaNan, ¿qué tal? Magic Nexus Arena, muy buenas. Bueno, 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 os digo una cosa, ¿eh? Electribyte, muy buenas. Hoy no estoy con mi cuenta principal, estoy con la secundaria. Ey, Lord, muchísimas gracias por esa suscripción. Ocho meses de suscripción, muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamluts, ¿de acuerdo? Como agradecimiento a su suscripción. Ya sabéis que todas las suscripciones que se hacen en directo, les regalo un cofre, un cofre de Streamluts. Ya lo tienes, en tu cuenta. Muchísimas gracias y suerte con ese cofre. Dicen el, ey, que 15 días en mi casa. Ya tenía ganas de que se piren los familiares, las navidades. Bueno, pues como digo, estoy con mi cuenta secundaria, que como veis se llama distinto. Se llamaba Gblog. La hice en su momento con un nombre así parecido al del canal, pero vamos, que no es la cuenta habitual. Ey, Alex, muy buenas. Muchas gracias, Lord. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Entonces, en esta cuenta secundaria llevaba meses y meses y meses sin jugar. A ver, tenía gemas, tenía oro acumulado hace mucho tiempo y tenía un montón de comodines. Y lo que he hecho es montarme unos pocos mazos. Ey, Matthew, vaya bienvenida. Muchas gracias. He comprado 20 cofres de la colección básica. Matthew, muchas gracias por esos 20 cofres de Streamluts de la colección básica y mucha suerte con ellos. Bueno, y como digo, esta cuenta es una cuenta que tenía abandonada desde hace muchísimos meses, pero que tenía gemas, tenía oro y tenía muchos comodines. Me he montado unos poquitos mazos. Bueno, unos poquitos. Me he montado tres mazos enteros. La Mono Blue Tempo, la Boros Ciclo y la Mono Black Control. Un poco con la intención de llegar a Mítico con esta cuenta Top 1200 también, ¿vale? Me he echado unas partiditas y la he subido de bronce a plata, pero nada más. Ey, Zedrako, corazón es para ti. A ver, parece un corazón. Ahí, parece un corazón. Parece un corazón. Muchas gracias, Zedrako, por estar por aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí el corazón un poco... Pero bueno, podría haber sido peor, ¿verdad? Bueno, como digo, esta cuenta hace mucho tiempo que no la tocaba. Pero bueno, eché unas partiditas y la he subido a plata, ¿vale? A plata 4. Subí el bronce, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco subir esta cuenta a Mítico y intentar hacer Top 1200. El mes pasado hice Top 1200 con la cuenta principal. Voy a intentar hacer Top 1200 también con esta, ¿no? A ver si es posible. A ver, Rodenas, muy buenas. Brown Sage. Hace dos días me hice una nueva y juego con un mazo de Goblin para estándar. Es pura fantasía, pero es divertida. Un Goblin es en estándar y funciona algo. O sea, Rifou, muy buenas. Fer, también. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues mi idea es eso. ¡Ey, Buray Show! Me alegro mucho de verte. Siempre estás por aquí, ¿eh? No me fallas. La guardia pretoriana está siempre ahí. Pues como digo, mi plan... Como ya hice Top 1200 en Mítico con la cuenta principal el mes pasado, digo, ah, pues voy a hacer Top 1200 con la cuenta secundaria también este mes. Y así tengo varias cuentas en Top 1200 para jugar el clasificatorio. Ed, muy buenas. Con el ciclo seguro. Qué pena que no haya Astrales, ya si es lo que faltaba. Pues es raro que el Astrales Light no lo hayan reeditado en histórico o algo, ¿verdad? Pues es una carta que iría bien en histórico. Dani Bierzo, buenas, ¿qué tal? De hecho, sería una buena razón para jugar. Aunque quizás incluso mejor que el Astrales Light, el... ¿Cómo se llama el otro? El que era rojo. El encantamiento rojo que con ciclo hacía daño al pagando uno, ¿no? Cuando ciclabas. Ahora es directo en el invitacional. Me pregunta Jesús. ¿Qué invitacional? ¿Hay un torneo invitacional? No sabía nada de eso. ¿Estás en la sala de espera para ir con John Mankier? Correcto. Chilperico. Quédate por aquí. Y luego ya te pasas con él. Dani Bierzo, muy buenas. Diomedes. ¿Pero por qué? Matthew. Qué susto me has dado. Pero no me lo esperaba. Estaba súper relajado y distraído. Magic Mango. Muy buenas, bienvenido. Road to Mythic con una Monoblack. Agro con encantamientos. Creo que es que ese mazo iba a sufrir muchísimo para llegar a Mítico con el mazo de la Monoblack. Auras, ¿no? Es el exacto. Chas en toda la boca. Lo has pillado. Muy buenas, Springs. ¿Qué tal? Y John Mankier. Buenas noches, Papu. Buenas tardes para ti. Qué locura. ¿Cómo crece esto? Te felicito y gracias por la rey de ayer. Nada de nada. Un placer. Ya sabéis, aquí compañeros de team. Ah, Jesús dice por el de tu top. No, a ver. Si me clasifico... Bueno, claro. Voy a jugar el clasificatorio ese. Pero ¿cuándo es? Si es que no sé cuándo es. Cuando sea lo haré. Sí, claro, claro, claro. Es el clasificatorio para luego el Mítico Championship. O como narices lo quieran de amar porque esto es un cacao. Pero ¿por qué? Ray Cowboy. Muy buenas. Y la abuela moderna. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. O bienvenida. Abuela. Ángel. Buenas. Bienvenido. Nutbar también. Gracias, Nutbar. Ey, Elbud. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Y bueno, pues eso. Como digo, tengo tres mazos. Nada más en esta cuenta. Un mazo de histórico y dos mazos de estándar. Me quiero hacer un cuarto mazo. La Celestia Sisters. Pero aún no tengo comodines suficientes para ello. Así que bueno, en los próximos días. Si vamos ganando algunos sobres y algunas recompensas. Pues lo intentaremos, ¿no? Hombre, Javier Domínguez. Muchísimas gracias. Talay, el campeón del mundo. El jugador español. Muchísimas gracias por esa raid. Y bienvenidos todos los que venís de parte de Javier Domínguez. Ni más ni menos que 113 espectadores de raids. Se agradece un montonazo. Ya sabéis, os lo digo siempre. Todos los de aquí del canal. El mejor string que podéis ver es el de Javier Domínguez. Así que pasaos por su canal. Hacedle follow. Javier de Magic. Como podéis ver ahí en el chat. Podéis ver el nombre. Ey, Lothric. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fer, te faltan solo 186 puntos para los 70.000. Pues este jueves juegas el torneo de bástagos. Bueno, Cobal. No, Coba. Coba 12-07. De colección básica. Muchísimas gracias, Coba, por esos 5 cofres de stringers de la colección básica. Y bueno, mucha suerte con ellos. Que te salgan ahí cosas buenas, ¿no? Findartisan. Efectivamente. Qué grande, Javi. Muchísimas gracias, Javier Domínguez. Un placer. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Y... Emesala92. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Entonces ya te digo, vamos a jugar ranked. Estándar clasificatorio. Y vamos a darle caña porque quiero llegar a Mítico lo antes posible con esta cuenta. A ver, la abuela moderna. Soy un nostálgico. Vale, entonces eres el abuelo moderno. Bueno, me he hecho una cuenta en Twitch solamente para seguirte. Un gran trabajo. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. Bueno, venga, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a darle cañita. Ya más o menos he hecho los saludos pertinentes de inicio de stream. 500 espectadores ahora mismo ya en directo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Va a ser un mes de enero interesante, me parece a mí. Vamos a intentar batir todos los récords. Tengo Lightning Rift. Vale, gracias Ed. Lightning Rift se llama... Bueno, la carta de ciclas roja. La roja que es la que hacía daños. Jair, un saludo. Bienvenido también. Pues eso ya digo, este jueves tenemos torneazo de Bastagosse. Y Lord, de nuevo, ha elegido que juegue el siguiente mazo o arquetipo. Mono Blue Tempo. Vale, por la siguiente partida me paso a Mono Blue Tempo. Vamos a jugar una partida con Mono Black Control. Vale, estamos en plata 4, o sea que de momento el nivel es bajo. No hay mucha dificultad en estos momentos todavía. Vamos a ver qué tiene en mano el rival. Vale, una Mono Red agresiva. Le vamos a quitar el... Le voy a quitar el gigante aplastabuesos. Y Volk, bueno, otra raid. Madre mía, cómo comenzamos hoy la noche. Muchísimas gracias Volk por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos los que tienen parte del canal de Volk. Magikarp, muy buenas. Noises, también bienvenido y Román. Y bueno, después de la raid de Javier Domínguez, solamente se podía subir de categoría con una raid de Volk. Y Xavi Roscas, muy buenas. Wilson Becerra, Samurai, Aitor Abe. Bienvenido también, muchísimas gracias. Uff, pues... Me he quedado atascado en dos tierras. Vamos a ver si robamos una tierra con este a frarse al polvo. Que bueno, pues menos mal que hemos robado tierra. Contaba con robar tierra y jugar alguna pesailla de Elspeth para matar a este ladrón de los ricos. Nos va a poner en problemas, ¿eh? Con la Filoasco y los Thorbrand. Uy, otro ladrón de los ricos. Pues tenemos que robar tierra one more time. Para poder hacer el acontecimiento de extinción. Nos ha quitado dos cartas que no son tierra, ¿eh? Ojo. Uff, muchas gracias. Pues decimos par. Nos quitamos ya esto. Y los Thorbrand, como solamente tienen dos de ataque, los podemos matar con las pesaillas de Elspeth. Así que está controlado. Ey, Marto, buenas. Ah, bueno, y te habéis hablado antes, ¿no? No lo juega, no lo juega porque no tiene tierras suficientes. Lo que sí voy a hacer es robar una carta extra ahora por si robamos tierra. A ver si robamos tierra. La jugamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada. Nos vamos a quedar con las tres pesaillas de Elspeth ahí esperando y la sed de sangre también. Ey, sin lacros, muy buenas. Y discontroler también, buenas noches. Buenas noches, Volk. Muchas gracias por la raid. Alegro de verte por aquí. Bueno, pues bajamos a 13 de vida. Creo que va a ser inevitable. De momento vamos a ir poniendo contadores a esos yermos reptantes. Y vamos a, como os decía, vamos a matar a este Fénix de ceniza. Lo bueno es que con tanta pesa ya de Elspeth y sed del jefe de sangre vamos a poder matar los Torbran. Lo que me gustaría es robar un tomo. Un tomo nos va a dar un poquito de profundidad de mazo. Otro. Pues tiene uno en el cementerio, otro más ahora. Le vamos a quitar la filoascua. Lo demás nos da igual. Goblin, Edwin, muchas gracias. Bueno, por gastar esa carta de Strinds, la pobre carta de Strinds que no hace nada, inevitable, como Thanos, efectivamente. Ese es el espíritu. Monoblack y Mufa, no, no. Esta es la monoblack control. Rojón y buenas noches, por cierto, también. No es la monoblack de Mufa. Lo bueno es que le exiliamos el cementerio y los dos Fénix se los exiliamos. Esto hace daño a Plainswalkers. Y como tenemos Sugim, se lo voy a quitar. Vale, perfecto. Pues jugamos tierra de turno, le exiliamos el cementerio, le matamos también este Torbran. Y la cosa ya pinta bastante bien. Tenemos solo tres cartas en el cementerio. Voy a activar de nuevo la tierra y vamos a atacar con ella. Ya le pegamos un poquito ahí de 6. Ya empezamos ahí a meter presión. Hijo de Pur, un saludo, bienvenido. Como me pides el saludo, yo saludo. Le quitamos la última carta de la mano, le volvemos a acceder al cementerio. Jugamos estos Yermos Reptantes. Le quedan 14 de vida nada más. Vamos a matar el Torbran. Me ha girado la tierra. No sé por qué me la ha girado. La verdad es que quizás tendría que haberlo hecho de otra manera, ¿verdad? Bajo MTG ha canjeado esta carta. ¿Tienes miedo escénico con tantos espectadores? No, Matthew, no tengo miedo escénico. Pero gracias por preguntar. ¿Sabes lo que pasa? Que yo he actuado en un ring de lucha libre delante de mil personas. Y ya son cosas que ya no me dan miedo, quiero decir, básicamente. Ya estoy preparado para esas cosas. He dado clase todos los días de mi vida durante muchos años. Delante de, yo qué sé, 40, 50, 60 alumnos. Y constantemente he estado expuesto a esas cosas. O sea, que realmente ya es una cosa que no me afecta mucho, la verdad. Pero, joder, sí, sí, casi 600 espectadores. La verdad es que impone un poquito. Imponer impone un poquito, eso es innegable. No lo matamos, ¿eh? Lo dejamos a dos. Así que me voy a quedar con los dos aferrarse al polvo aquí abiertos. Lo dejamos a cuatro de vida. Y ya veremos, ¿no? Dice Román, todavía estoy ojiplato con el vídeo de la lucha libre. Y Lord dice, bueno, saca de la cárcel a Nailaiki. Vale, pues lo voy a apuntar. Luego lo hago, ¿vale? Luego hago la actualización. Se ha parado la música, misteriosamente. Vamos a robar una carta extra. Y Cobal me obliga a hablar en catalán. Cobal, perdón, Cobal, como veo el 1, digo Cobal. Cobal me obliga a hablar en catalán durante 5 minutos. Bueno, pues, joder, es mi mayor hándicap en este canal, ¿eh? El hándicap de hablar catalán. Se me dan fatal. Hablar catalán. Lo voy a intentar en la medida de lo posible, ¿vale? Sin volverme loquete. Porque hace, siempre digo las típicas. Hace mucho calorete. Skoltinens. Me ha hecho 5 dañets. A los yermos reptantets. Sirvepazo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a intentarlo poco a poco, ¿vale? Dadme, dadme margen, porque es complicadet hablar así en catalán, de esta forma improvisada. Se ha parado la música. Le musiquet. De todas maneras, lo que voy a hacer es lo que suelo hacer, hago un poquito de trampa, ¿no? Y busco... Busco así. Ahora os digo lo que busco. Se me ha... Se me ha chafat la musiquet. No sé qué hacer. Ey, Ruba, Dubstyler, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ay, estaría guay saber cómo se dice nuevo seguidor en catalán. Eso sí que quedaría bien. Bueno, vamos a cambiar a histórico clasificatorio y vamos a jugarla en monoblutempo. Y, por ejemplo, no puedo... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo leer alguna frase en catalán? A ver. Si el bonic fora pecat, tú no tendrías perdó de deu. Eh, eh, no está mal, no está mal, ¿no? No seguidor. Ojo, ay, qué fácil. No seguidor. Y gracias, ¿cómo se dice? Gracias. Moltes gracias. No seguidor. Moltes gracias. Am tu a arribat a tocar el cel. Uy, acabo de leer lo que significa. Ahí está la guardia petrolera. El único que falta de esa foto es el único que no está hoy aquí. Lo cual es una pena. Esta mano es terrible. Es terrible. A ver si consigo resolverlo de la música. No sé por qué no está saltando. Uf, mal comienzo. Mal comencé. Ya está. Resuelto. Se puede ganar esta partida. Pero está complicado. Hay que matarle la protectora de almas. Y luego esto subísero a la mano. Y luego esto subísero a la mano. Cuando arribis al cim de la montaña, segeix escalant. Suena como yema del Señor de los Anillos. Un poco. Y Dimir Dez con la carta de Doraemon. De Doraemon. Ups, este que... Ay, bueno, podemos contrarrestarlo. Hola a todos. Un saludo, Dimir Dez. Bienvenido. Moltes gracias. Deu meu. Comencem malament. Comencem malament. Comencem malament. Mol malamente A ver, Rojone, es un híbrido entre elfo y enano Palabras raras dichas con poca gracia Sin ofender, no me ofendes, tranquilo Soy realista A ver, tú ets la canso Que potser Escribire de mag 24 vidas Qué bonito, qué bonito Id poniéndomelo en el chat para que sea más fácil Ismaloc, muy buenas Hola Domingo, saludos de Jujuy, Argentina Pues un saludo enorme para ti también Ismaloc, muchas gracias por estar por ahí Esto es un problema Lo de que le dé la vuelta a la Tierra Pero es que no podíamos evitarlo Y hace que mis soldados y hechizos sean peores Sube a 27 vidas, eh Es que ya perdemos solo con eso Solo con los soldados de los cielos ya perdemos Tendría que haber bloqueado el turno anterior a uno de ellos Nada, esta partida está perdida Nada, nada, nada Ya empieza a poner ángeles y se nos va de las manos Ey Rubén Costa, buenas noches, qué tal, cómo estamos Elfo de Babilum, muy buenas Tendría que haber bloqueado el turno anterior Tendría que haber bloqueado el turno anterior Mira, se entiende lo que digo Porque pone Amras Tú eres la canción que escribiré mañana Efectivamente, es la frase que he dicho Estoy buscando frases poéticas en catalán, eh Tote un final Fin si tot els problemes Eh, se me da bien Preparat, aviat estarás, ve y podrás comenzar a menjar telmon A ver, esta parece fácil Caurás set cops, pero taisecarás, buit Vamos a por la siguiente partida Que hemos empezado mal Iván Alexis Aguilar López No seguidor Neu Neu seguidor Moltes gracias Muchas gracias por el follow Y Edwin Antonio Acevedo Muchas gracias por el follow también A ver, este mazo Os juro que este mazo lleva curiosidades Esta mano sí que es buena para quedárnosla Y Frankie Road No seguidor Muchas gracias también, bienvenido Y os da una pregunta ¿Desde cuándo Domingo es un streamer de éxito? De momento no lo soy Alberto 7H, no, seguidor Muchas gracias también, bienvenido También Diego Selva Gracias por el follow Bienvenido Esos clérigos son una bola de nieve brutal Sí, sí, sí Es verdad Mario Becario En cuanto, como no nos pare rápidamente Game over Se acabó para Bueno Pues nada Tenemos dos bichillos en mesa Que son diez turnos En diez turnos hemos ganado, ¿vale? Diez ataques El problema es que Solo con tres counters Que tenemos en mano No sé si cuatro Bueno, cuatro counters ahora No sé si va a ser suficiente Para defender esto Porque es una azul negra Dimir de control probablemente Anda Eso no me lo esperaba Me ha pillado un poco por sorpresa Es Dimir Dimir Se está jugando a Dimir Bribones Es Bribones en histórico Se está jugando, ¿eh? Se está jugando No es mala Los domingos juego con seguidores Ese día se llama Jugando con drugos Es el gran día de los seguidores Doble sicaria Doble sicaria Uff Uff Ah, bueno Es buena con las terramandras Nos potencia las terramandras Esta terramandra El siguiente turno Por un mana azul Le damos la vuelta Bueno, la mejoramos Quiero decir Domingo de drugos Ahí está Sí Elzdimengues Yuga Amsegidors Le voy a tener que contrarestar Yo creo A ver si no nos mata La terramandra Que es el bicho Es el bicho bueno ¿Por qué no está baneado Electribyte? O sea, temí Muy buenas ¿Has visto lo de la serie En Netflix de Magic? No ¿Hay alguna confirmación Oficial del tema? No, ¿no? Cuando hay alguna confirmación Real de lo de la serie En Netflix Hablamos De momento No hay nada al respecto Así que es Castillos en el aire Lo digo todos los días Lleva rumoreándose El tema de una Ahí va No me he dado cuenta Ey Cristo Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido ¿Qué tal? Aquí me he equivocado He puesto la curiosidad Y no me he dado cuenta Que había jugado un bicho ahí Monoblue A lo seguro Sí, la verdad es que Con Monoblue Se llega a Mítico fácilmente La verdad es que Las dos primeras partidas Que he jugado Las he perdido Todo se ha dicho Pero han salido muy mal A ver Mario Beccari dice Yo en mi mazo White Winnie Me aprovecho de ellos Para distraer a tope Y sí Estos bribones en histórico Son algo molestos Pero mira Ahí te vienen bien Recuerdo una vez Que se rindió Contra mi mazo Rakdos Del Animal Aragones ¿Alguien ha visto Fireball? La peli de Magic No, yo nunca he oído hablar de eso ¿Por qué no sale Ni una curiosidad Ni una sola vez? Es que veamos ya varias partidas Voy a hacer Mulligan A ver si sale la mano Vale Primera mano con curiosidad Es malo Es malo esta mano Es mala Pero bueno Vamos a intentar jugarla Eso de Eso no lo he visto yo nunca Fireball Vamos a ver Fireball Movie Magic Eso lo voy a investigar No lo había oído nunca Pregunta Rawer ¿Qué tipo de mazo prefiero? Abro o control Yo diría que me gusta un poquito más Lo agro Que el control Yo diría Doble verde Doble verde Doble verde Es una mono verde Con serpiente recta roca Druida del paraíso Que yo creo que vamos a dejar entrar Vale a ver si conseguimos ganar la primera partida Y empezamos a coger el ritmo de victoria De todas maneras creo que mono blue No es el mejor mazo precisamente Para este nivel bajo Para plata Es un mazo mejor para diamante Y cosas así Me gasto el counter en eso Creo que no Creo que voy a dejar entrar eso Se lo voy a subir a la mano simplemente Se lo subo a la mano Le metemos la curiosidad de la telamandra Y ya tenemos además un counter con la negación elevada Así que lo tenemos Lo tenemos ya un poco más o menos todo cubierto Vale Pegamos de dos Vale tenemos un problema Que si se queda bloqueando Nos mata la telamandra Es incontraestable Venga ya lleva cerados Pero que mal Hoy no es nuestro día me parece Vale se ataca perfecto Nos viene genial que ataque Nos va a matar Es que el ceratops Nadie lleva ceratops de base En histórico Es muy raro Vamos a intentar Yo que sé El milagro Pero es imposible Porque nos quedan tres turnos de vida Con ese ceratops atacando Protección contra azul No le podemos hacer objetivo con nada Vale quedan 15 de vida No lo matamos No hay forma de ganar esto Yo creo Que bueno era el ceratops En el mazo de la cajera Así Muy chulo Una carta muy buena Que no se juega Lógicamente Este mazo del rival Es un mazo raro Este mazo no funciona Para rangos bajos Porque en rangos bajos Te sale gente súper random Porque fijaros las cartas Que ha jugado Que son cartas Randomsísimas O sea Nos va a ganar Nos va a ganar con unas cartas A un nivel de randomización Total No Genial Equipa al bicho malo Bien bien Vale Nos viene bien Hemos tenido suerte con esto Lo normal habría sido De equipar al ceratops Que el ceratops Tiene protección contra azul Y no le puedo hacer nada Afortunadamente Aquí ha sido bastante majo El rival Le subimos esa cosa a la mano Que puede volver a jugar Como 2-2 Y no la juega No la juega No vaya a ser Que nos vaya a ganar la partida ¿Esto gana alcance? Ah Que también gana alcance Dios Es que también gana alcance O sea Tiene 2 bichos con alcance La serpiente Y el ceratops Perdemos la curiosidad Por no haber atacado Lógicamente Pero solamente Una de las curiosidades Que teníamos Mientras tenga el ceratops Es que no podemos atacar Ya mejor con C Dice Ed Pues posiblemente Deberíamos con C Y empezar a jugar otra partida Comenzamos rojillo Sí Ahora cambiamos de mazo Esto ha sido por petición Ha habido una carta De streamloods Que me ha hecho jugar Monoblutempo Yo no quería jugar Monoblutempo Porque sabía que podía pasar esto Que te salen mazos random Con ceratops cambiante Y cosas así Y no los puedes ganar Sencillamente La Monoblutempo Es muy buena Pero en un rango más alto Con gente que juega Un poquito mejor Gente que juega Un poquito a un nivel más alto No cosas tan Tan randoms Lo único que tiene que hacer Es equipar y atacar Bueno no sé Pues no ataca No sé Vamos a jugar otra partida Es imposible esto Pregunta Nico Que si el último mazo Del suscriptor Que he subido Es el de Chandras Ni idea Yo creo que no Habría que mirarlo en Youtube Yo diría que el último mazo Del suscriptor Que subí Es la La Gruul Energy Me parece a mí Creo Creo Vamos a mirarlo Y así lo confirmo Por cogerme Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ahí saltando Iron Maiden Vamos a ver Envideos No Fue el de Panarmónico Oh Por fin Venga Una mano buena Esta mano Ya si saliésemos Sería perfecto El último vídeo Del suscriptor Que subí Fue El band Panarmónico No Simic Flash No es del suscriptor Simic Flash Es un mazo normal Venga Esta partida La podemos ganar Tenemos una La primera mano buena Que hemos robado De esas cuatro partidas Que hemos jugado Es esta Tenemos curiosidad Y hora de darle hechizo Esperemos Que no tenga Por ejemplo Un fatal push Un empujón fatal Un empujón fatal Nos mata el bicho Y no podemos Contrarestarlo con Hora de darle hechizo Así que Venga Tocad madera Tenemos tres Hora de darle hechizo Esperemos que alguno sirva Si hace empujón fatal Me hunde la vida Gansa dorada Perfecto Si sobrevive este turno Este bicho Puede que ganemos la partida Vale Bien De momento parece que Sobrevivimos Perfecto Vamos a atacar Es una Golgari Golgari puede ser No bloquea Con el lagansa Pasamos turno Nos quedamos con aplacar Y con horadar El hechizo abiertos Y si él no jugase nada Podemos hacer incluso El pulpo Podemos O hacer el ladronzuel Atrevido Ahora veremos Tenemos mil opciones Aquí esta mano es muy buena Lo malo es que tiene Muchísimo mana Tiene tres y dos cinco En total como máximo Y eso es un problema Eso es problema Si efectivamente Jesús Ese mazo Esa serie es idea tuya Esa te la debo a ti La serie de vídeos De recuperar mazos antiguos De estándar Adaptados a histórico Dice Diomedes Hablando de Simic Vuelve Oco el 28 de enero Bueno Pero volverá más suavecito Esperemos No he querido hacer nada Porque Me ha dado Me ha dado mal rollo Vamos a meter esta curiosidad A ver que es lo que nos tira Ojo que ahora tenemos Ya negación elevada Yo creo que debería bloquear Esa gansa dorada Si no bloqueas Te vas al hoyo Tenemos muchas cartas Y pocas tierras Hay que robar una tierra Por lo menos Para seguir avanzando En la partida Porque si no nos quedamos Aquí estancados No hemos robado tierra Tengo que descartar ¿Cuántas? Dos cartas Dos cartas Uff Empezamos mal Es una Simic No Es una Golgari Flash Hay que contrarrestar El lobo El lobo nos gana la partida Si no Nos ha venido súper bien Que lo haya hecho En ese momento La verdad Hay que darme un oro Darle hechizo Que No me hay que dar un pulpo No necesitamos el pulpo Tenemos otro marinero Y otra curiosidad Por si nos mata Este marinero Ahora Vamos a ver Que es lo que hace Tolsimir What? Problemas, eh? Y encima gana vidas Vale, vamos con la Teramandra Pasamos turno Se puede remontar Pero va a estar complicado Esto siempre que un lobo Gana tres vidas Y salud Y criatura lucha Con una criatura objetivo Que no controlas Vale Ah, por cierto Se me había olvidado poner El Carbo Arlife Para que salgan en pantalla Las cartas resaltadas Vale, ya está puesto A partir de aquí Muta Sobre la Gansa Dorada Ah Tiene uno Dos Tres Cuatro de maná Por tanto Se puede saltar Nuestro counter Vamos a dejarlo entrar Quizás el destruye gemas Podría haberse Lo guardado en mano Para más adelante ¿No? Y ataca Cuatro, tres, siete Y tres, diez Joder, vamos a perder otra vez Me parece Vamos a quitarnos un tres, tres Al menos uno de los tres bichos Vamos a subirlo a la mano Ya se pierde Nos comemos siete De daño de ataque Jugamos curiosidad obsesiva Y ya decidimos a ver Si podemos hacer algo O si también perdemos esta partida No sé Estamos teniendo mala suerte La verdad Cuatro partidas Cuatro derrotas No es lo normal con este mazo Con este mazo Lo normal es ganar todas 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 Fácilmente Pero bueno A veces no sale A veces no salen las cosas Y no se gana No pasa nada Robamos carta Vale, una tierra Ah, ya hemos jugado tierra de turno Nos pegó otra vez de siete Le quedan quince Otro tol simir En este caso No va a entrar Menos mal Hay que echar un bloquear A este tol simir Con este marinero espectral Yo creo Una gansa dorada Que nos bloquea Ah, y decide no atacar Vale, genial, gracias O sea que solamente atacaría de tres ¿No? Un ataque que me voy a comer esta vez Venga, vamos con el marinero espectral Vale, jugamos tierra de turno Me voy a atacar solo con una teramandra Y a este lo vamos a dejar Para bloquear No bloquea con la gansa Tiene por cierto Para ganar tres vidas extras Vale Va a estar complicado Porque esto pega de cuatro Arrollando Y vuela Nos vendría bien un unsummon Pero es que un unsummon Le devuelve los dos bichos a la mano Los vuelve a jugar Y nos rompe los encantamientos Vale Uy, ese ataque con todo Me gusta Me gusta Vamos a bloquear ahí Le queda una carta en mano Nada más Venga, vamos a minimizar los daños Voy a robar Ya es a lo loco Me giro entero Robo una carta extra Vale, otro marinero espectral De acuerdo Nos bajamos a seis No, la última carta de la mano Es un removal Nos mata Ah, venga, va Muy bien En plata Perdiendo todas las partidas Venga, vamos a cambiar de mazo Ya ha jugado la carta Ya ha jugado el mazo que nos pidió la carta de streamloods Ahora ya puedo volver a jugar lo que tenía que estar jugando en este nivel Que es el mazo La monobla control Para ganar todas Ey, Magic Sevilla Gracias por el follow Bienvenido No, que es quien dice Domingo Mancolo Nada, es normal O sea, es decir La monoblu tempo Es un mazo Que es mejor En rangos más altos En rangos bajos Que la gente ha jugado O sea, he visto lo que nos ha ganado El mazo más random Que lleva todas las cartas al azar Bichos y así Bichos Venga, bichos Sin más Son mazos que te ganan Porque es que no estás preparado Para ganar a mazos de bichos Con ese mazo Es un mazo para ganar a combo A control y cosas así ¿No? Es normal Es normal Ey, muy buenas Katin ¿Qué tal? Bienvenido Y Heredor Buenas ¿Cómo estamos? 0-5 Y Heredor No, no Hemos hecho Hemos ganado la primera partida Con Monoblack Control He jugado 4 Es cierto que he jugado 4 partidas Con Con la Monoblue Tempo Y hemos perdido las 4 Sí, sí Y esta partida no empieza bien ¿Vale? Porque no tenemos ni un solo Removile Blanco-Rojo Será de Pues como no robemos Un Anticriaturas Ya perdemos esta partida Esto ya pega de 6 Vamos a ver Que es lo que tiene en mano Uff Uff Son buenas Uff Son buenas todas Esto pegaría 10 Ah, estamos muertos Si dejamos esto Estamos muertos Y si dejamos estos 6 Estamos muertos Joder ¿Ha perdido también esta partida? Creo que sí Creo que hemos perdido también esta partida Oh, vale No ha querido No ha querido ganarnos Nuestro rival Qué manjete Vamos a adivinar ¿Qué podríamos robar? ¿Qué nos podría valer? Es que yo creo que no nos salva nada Ya a estas alturas De todas maneras Porque aquí pega 6 y 2-8 Nos quedamos a 2 Ah, espérate Ah, que daña dos veces a la maestra Vale, pues nada Hemos muerto Buenas, Jinhar ¿Qué tal? Bienvenido Víctor Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Vamos allá Bueno, no pasa nada Hemos perdido alguna partida para comenzar Como estamos en un rango tan bajo Es un poco preocupante La verdad A veces lo que te demuestra Es que Magic a veces es demasiado aleatorio Que yo que sé Estás jugando un mazo bueno En un rango bajísimo Y te ganan Y dices Si es que no ha dependido de la habilidad del jugador ¿En qué momento La decisión de los jugadores Ha podido determinar algo en la partida? Eso es muy preocupante Eso hace que el juego sea muy malo a veces Sale otra vez el rival Eso es muy preocupante para el juego Que sencillamente Hagas lo que hagas La partida está perdida antes de comenzar Porque es lo que ha pasado en las partidas Entre ellos Sencillamente no he podido hacer nada No ha habido ninguna decisión estratégica Que haya hecho que mi rival ganase Porque ha jugado bien O que haya hecho que yo perdiese Porque jugase mal No, sencillamente Se habrían perdido Jugase quien jugase la partida Eso es muy malo para el juego Como digo Es la misma mano de antes Me la volve a quedar Otra vez sin removal Pero vamos a ver Vamos a ver A ver como A ver si el rival no sale muy rápido Y podemos un poco Al menos ganar un poco de tiempo Aquí tenemos dos vidillas extras Tenemos el tomo Un quitacartas Bueno, la mano está bastante bien Le falta el removal Con un removal más Estaríamos genial Sí, es verdad Es que es eso Es varianza Pura varianza No hay No hay nada que hacer En algunas ocasiones Ey, Jorge Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Vale, esta vez hemos ganado Merecidísima Qué partidaza Qué partidaza Qué partidaza Qué bien ganada Y Roe Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ha sido Aquí la verdad Que se ha demostrado Se ha visto Justo lo que estaba diciendo Todo al revés O sea, es decir La calidad estratégica Mis decisiones Cómo han determinado El desenlace De esta victoria De esta partida Que ha acabado en victoria Vio mi nombre Y se rindió Claro Ey, Magoya Muy buenas Bienvenido Ya más Salimos nosotros Ahora una mano Que sí que es buena Porque está llena de removal Y quitacartas Aztecoide Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Madre mía Saltan a la vez todas Fornieles Nuevo seguidor También gracias Bienvenido Vale Un mazo de control Con Jorion Un emparajamiento Que puede ser muy pesado Porque la partida Se puede hacer bastante larga Afortunadamente Tenemos tres quitacartas En mano Vale 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 Tenemos tres quitacartas En mano Y tu vieja Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Y gana de forma brillante La partida anterior Totalmente cierto Sí A ver Es una Es una Esper De destrucción Presagiada Ya sabéis El tipo de mazo Al que nos estamos enfrentando La verdad es que es un mazo Muy complicado Muy bueno Y Alex me recuerda Que gana de forma orient Gente muchas gracias Ya lo sé Buenas Buljiki ¿Qué tal? Bienvenido Buljiki Buenas Lale ¿Qué tal? Bienvenido Adrikpo También muy buenas noches Hola Domingo Gracias por esa Simic de hoy De nada Le tenía muchas ganas A ese mazo Y ha salido muy bien Además Las partidas Y es un mazo Que está bien Uy He puesto He subido el volumen Y me ha saltado eso Destrucción presagiada Que nos cruje ahora mismo La destrucción presagiada Voy a quitársela de la mano No nos cruje mucho Pero nos cruje Venga Hay otra pesada Alspez Y Guilla Iglesias Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ledo Buenas noches ¿Sabéis cuándo Será la nueva expansión? Sí El día 28 de enero Sale la próxima colección Que se llama Caldein Inspirada En mitología nórdica Supuestamente ¿No? Ah La mejor carta que tiene Es el Experiencia de la Muerte Podemos hacer El primer ataque Con esto No Porque nos lo mata Con el acto Desalmado De la Tierra No nos lo podemos Permitir ahora La única Tierra Blanca Que tiene es esta Lo que pasa es que Si se la rompo Con el campo De ruina Se va a buscar Una llanura Y va a ser casi Lo mismo ¿Verdad? Y además Tiene el huevo dorado También Yo creo que no merece La pena No merece la pena Romper la Tierra Blanca Negra Yo creo Se busca una llanura Se queda más o menos igual Perdería uno de los dos Solo tiene dos manos negros Pero ya digo Tiene el huevo dorado Es que Le da igual No sé si está por aquí Hoy con nosotros Silver Cage A ver Jesús Ah bueno Jesús está respondiendo Aquí a las dudas De la gente Muchas gracias Jesús Al final nos coló Una pesilla del espez Duele porque Nos va a quitar el Ugin Lógicamente Con esa pesilla del espez Es muy buena En estos emparejamientos Vale Vamos a empezar A poner contadores aquí No lo convertimos En criatura Oh perfecto Vale Le quitamos el cementerio Y ahora Pensemos una cosa La sierpe de la masacre Nos la mata automáticamente Con el acto desarmado Así que no tendría sentido Vamos a poner un par de contadores más A esa tierra Y vamos a atacar con ella Si se quiere gastar El acto desarmado En quitarle tres contadores Nos vendría de lujo Porque luego la sierpe No tendrá No tendrá contrapartida El acontecimiento de extinción Es importante Para matar estos ángeles Si es que los llega a poner Aunque le falta el triple blanco Está lejos No, ya tiene dos blancos Más el huevo Que da blanco también Tiene el mana que necesita ¿No? El acto efectivamente El acto desarmado Mata criaturas sin contadores O quita tres contadores Por tanto La tierra no la mata Y él le ha gastado Una carta a lo tonto Y esta sierpe Luego no va a tener contrapartida Bueno, sí Le puede tirar un acontecimiento De extinción Nos ha quitado el ugin Llevamos cuatro ugins Le vamos a matar Con esta tierra No es la primera vez Que gano una partida De este estilo Con los yermos reptantes Nos faltaría Robarnos Un par de simulacros Solenes O un tomo El tomo sería muy importante El tomo sería importantísimo De hecho Otra tierra más Esta sierpe de la masacre No es muy buena Ahora mismo Y De cono Seguidor Muchas gracias Bienvenido Porque lo más probable Es que él Rube tierra Y juegue Ah, no Lo ha jugado Como tierra Ah, venga Vamos con esto Entonces Está bien, está bien Venga Metemos un 6-5 en mesa Vale, está bien Está bien Es que si gasta El acontecimiento De extinción Pierde otra vez El turno entero En este En este bicho Nada, da un poco igual La verdad Nos quedamos casi igual A la que lo pienso O sea, si le hacemos Perder un turno La carta otra vez Pero yo también He perdido el turno Podría haber puesto Dos contadores aquí Y haber atacado ¿No? Meh Oigo No me esperaba Esa destrucción Presagiada Se la ha topdequeado Caca de la vaca Tendría que haber robado Quizás Vamos a robar Perdemos 3 vidillas Pero merece la pena Tendría que haber robado El turno anterior Ya Nada Nos quedamos igual Vale Con la destrucción Presagiada Nos va a descartar Una carta Que va a ser esta Es que no hemos robado Ni un solo quita cartas O sea, ni un solo Roba cartas Ni un tomo Un tomo pierde mente No se haría Ni de lujo Tampoco No juega nada Tampoco hemos robado Un simulacro solemne Para desordenar un poquito Nada Muy plano todo Vamos a probar con esto Que nos dé unas cartitas O atacamos de 8 O nos da vidas y cartas Así que no está mal nunca A ver si sacrifica cabra Bueno, tiene acontecimiento No ha sacrificado nada Vale, pues nada Atacamos A lo mejor hace el acontecimiento De extinción Diciendo impar Y ya está Y nos lo mata sencillamente Pero también me quiero vaciar Un poco la mano Para poder activar El castillo de nivo oscuro Y seguir robando cartas Seguir profundizando En el mazo Siguiente turno Es posible Que tengamos que hacer esto Ahora veremos Depende de lo que haga él A este acontecimiento De extinción De acuerdo Nombre impar Le quedan solamente 3 de maná Así que el Jorin De momento De este turno No entra Si robásemos Una sirpe De la masacre También sería gracioso Primer simulacro Solemne De la partida Primera carta Que regalamos de ventaja De cartas En toda la partida Esto Se ha notado que ha tardado Muchísimo en llegar Le digo Ni tomos Ni simulacros Hasta muy adelante No sé qué hace el rival Si tiene counter Tendrá No sé Tendrá una disputa mística Y podíamos pagarla Y por eso estaba dudando A lo mejor Vale Ahora se nos pone Un poquito mejor la cosa Porque tenemos un buen bicho Para bloquear a su 2-2 Por tanto ya no sigue Bajándonos las vidas Y si lo mata Pues bueno Robamos carta Así que Vamos a profundizar un poquitito Vale Tiene 8 de maná Ojo que podría tener También algún Ugin Si tiene Ugin También podemos estar en problemas Acontecimiento de extinción Va a gastarse esto Para nombrar par Puede ser Vale Pierde 4 permanentes La cuestión Se time Yo creo que tiene miedo A la sirpe de la masacre Por cierto Llevamos 2 copias Esta es buena Esa es buena Pero esta es buena también Lo que pasa es que ha robado 3 cartas Seguro que ha robado Algún removal Y si simplemente Atacamos con la tierra Ahora vamos a hacer El siguiente turno O sea es muy probable Que ahora nos mate El Ugin Con cualquier monería Hace destrucción presagiada O sea lo puede matar De muchas formas Vale Destrucción presagiada Sed el jefe de sangre Parece que no Que va a robar Otras 3 ahora A ver si encuentra Respuesta A este Ugin Es buena señal Para nosotros Porque a velocidad De conjuro No lo va a poder matar Uuuu Ojo que ganamos Esta partida Le dejamos Esta 6 Tenemos el Ugin Tenemos la tierra Tiene la bendición Tradicionera Que le va a hacer daño Por cierto Cada vez que juego Un hechizo Ahí tendrá un acto Desalmado Justo ahora Tiene un eliminar No podemos hacer nada Vale Baja a 5 de vida Tenemos un Ugin Con 11 contadores A ver Él tiene 6 cartas En mano Ah Él es pertenece a la muerte Pero le quedan 4 de vida Vale Y tenemos una tierra Que puede pegar de 4 Este turno Si queremos Y le quedan enderezados 5 de mana Creo que ganamos Creo que ganamos Por la bendición Tradicionera Venga va 4-4 Enseñanos tu acto Desalmado O tu eliminar O lo que te hayas robado Ah Pone token 1-1 Vale No me había fijado Que tenía esta tierra La podríamos haber roto No es que la he jugado Hace poco ¿Verdad? Cuando jugó esta tierra Teníamos ya Estábamos girados O algo No sé en qué momento La he jugado No me he fijado Bueno está a 4 de vida Y esto ya digo Le va a ir haciendo un daño Cada turno Por cierto Ahora recupera a Jorion Con este Elspeth vence a la muerte Tenemos 2 Yermos reptantes Para atacar Le va a matar Su propia bendición Tradicionera Uff Tiene solamente un Jorion Y Deusdani Un saludo Deusdani ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Muchas gracias por estar por ahí Solo tiene el Jorion ¿Verdad? O sea que se lo podemos quitar Se lo voy a quitar ahora Lo hago en su mantenimiento Antes de que robe Por sí Yo que sé Puede robar un counter Pierde una vida Baja a 3 Lo podemos rejugar otra vez Esto eh Desde el cementerio Espera, espera Que lo puedo rejugar Desde el cementerio Vale Ah no tengo 5 Tengo solo 5 cartas En el cementerio Estamos a una carta De exiliárselo Ah Dios A una carta De poder haberse Exiliado con una frase Al polvo Tenía negar eh Lleva a negar No me lo esperaba Bueno 4 cartas en mano 3 de vida El quita cartas Que no nos afecta Porque voy a vaciarme La mano seguramente Tiene mana suficiente Para poner un token 1-1 Y el Jorion Por cierto Ahora final del turno Vuelve de nuevo Su bendición traicionera Eh Nos quedan solo 14 de vida Quizás romperle Esta tierra Sea buena idea Verdad Vamos a romper Ya esa tierra En lugar de robar Carta Vamos a romper Tierra Pone token 1 Está girado entero Bueno le quedan 2 de mana Azul, blanco y negro Tiene además Vaya partida Os lo dije Esta partida Iba a ser larga Y complicada Roba otras 3 cartas Más Pero le quedan Solamente 3 de vida Y cada hechizo Que el juego Va a perder una vida Más Está muy cerquita Esto Vale No vamos a andarnos con tonterías Vamos a cargarnos ese Jorion Ahora mismo Jugamos simulacro solemne O sea Atacar con la tierra No nos sirve de nada Jugamos simulacro solemne Siguiente turno Tenemos 2 tierras Para atacar Y le quedan 3 de vida Vale Y si juego algún hechizo Pierde una vida También Ey Buenas Silver Cage ¿Qué tal? Malegue de verte Ya te pasé el enlace Al vídeo por adelantado Lo has visto ¿No? Me imagino Próximo turno letal Salvo que él haga algo Que tenga algún hechizo De ganar vidas Le quedan 2 de vida Nos mata el simulacro Qué rabia No hemos conseguido robar Ni una carta con los simulacros No nos ha salido ni un tomo Este mazo Lleva 4 tomos Se queda en 1 de vida Ha perdido Ya no puede ganar Porque el siguiente hechizo Que juegue Le va a suponer Perder una vida O sea Es decir Ha perdido ya Haga lo que haga Salvo que juegue Yo que sé Algo de ganar vidas Claro Dice Fer En la Flyers La esperanza de Ginapur Puede ir muy bien Como defensa No sé qué es eso Esperanza de Ginapur A ver Ahora mismo por el nombre No caigo ¿Cuál es? Esa carta no existe Esperanza de Ginapur No la había de mi vida Noxin ¿Por qué estás tan Si llegaste a Mítico No te bajan tantos puestos? Uy Es más divertido Así ganar la partida ¿Verdad? Estoy con la cuenta secundaria Llegué a Mítico Con la cuenta principal Hice top Top 1200 Con la cuenta principal Y ahora voy a hacer Top 1200 También con la cuenta secundaria Victoria Sufrida Pero victoria El 1-1 legendario De Kaladesh Card Hope of Kirapur Ah Que le faltaba una H A lo mejor algo Valencianito Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido A ver la carta en cuestión ¿Qué me estáis diciendo? Defensa para la Zorius Flyers A ver Ah Sí De banquillo Es una buena opción De base no la llevaría Yo creo que de base No merece la pena Nada Porque no da ventaja De cartas Los otros bichos De coste 1 Que lleva el mazo Son con vínculo vital Con alguna forma De ventaja de cartas Porque robas cartas De alguna manera En cambio Esto no es lo mismo Esto yo llevaría De banquillo Contra mazos de combo Más bien La carta es buena Ya la había pensado Esta carta Ya la había tenido Yo en mente Como una opción Para el mazo De la Zorius Flyers O para la mono Blue Tempo incluso Pero siempre de banquillo No la llevaría No la jugaría de base Yo creo ¿No? Cuánta intensidad De plata No me digas Así Silver Cage Dice que le están jugando En histórico Una baraja de combo De combo de mutación Con turnos infinitos Guay Eso hay que verlo Ese listado Tienes que pasarlo Diomedes dice Que Esper Eres el mejor mazo De histórico Sobre todo En best of three En histórico No se juega Esper Ni best of one Ni best of three Ni nada No, no Tú quieres tirar A lo mejor Standard Y en standard Tampoco se juega Pero sí es buena Al menos en standard Si se puede decir Que es un buen mazo Esper Pero histórico No A ver Victor Dice que puede llevar Una o dos De base Como protección Contra los combos De neoforma Y la de huevos Es que si No lo veo tan mal Ya digo No lo veo tan mal Pero para el banquillo De base Es innecesario Zombies Zombies este rival Ah Que si es un mazo De zombies Podría ser un mazo De zombies Si es un mazo De zombies Si es que en standard No hay zombies Será más bien De caballeros Una monoblack De caballeros No Es una monoblack De toque mortal Es un mazo De toque mortal Vamos a matarle Esta maldecedora Mazo de toque mortal El mazo de toque mortal No es malo del todo Pero tampoco es bueno Buenas Dajani Que tal Bienvenido Y bueno Muchas gracias A todos los que estéis Entrando al directo Casi 900 espectadores Se agradece un montonazo El apoyo Espero que estéis disfrutando La noche Vamos a jugar Voy a ir cambiando de mazos Vale Hemos jugado esta noche De momento Hemos jugado la monobluten Tempo en histórico Que nos han pegado una paliza Ha sido humillante La monoblack control Que creo que de momento Hemos ganado Si no todas las partidas Prácticamente todas Con la monoblack control De standard Y el siguiente mazo Que quiero jugar un poquitito Es la La mono La La de ciclo La de ciclar Vamos Vale Tiene un montón de bichos Tiene un montón De bichos Peligrosos Tenemos 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 un montón De remobal La verdad Voy a jugar El simbolacrosalumene Para desarrollar mesa Vale Lo sacrificaremos Contra este caballero De pantano pútrido Y bueno Como tenemos La sirpe de la masacre Aquí va a hacer Un buen destrozo Todos tienen toque mortal No sé si vamos a tener Tanto remobal Contra él Buenas noches El sisor ¿Qué tal? Bienvenido Vale Aquí Ya digo No me importa Aquí Ojo Que te ha quitado Otras Dos Tres vidillas Tres vidillas Por lo menos Esto sí que hay que matarlo Con una sed Del jefe de sangre Y este también Vale Los que aguantan tres Con la sirpe de la masacre No los vamos a poder matar Estará guay Como son todos impares Oh Son los tres impares Si nos robásemos Un acontecimiento De extinción Nos íbamos a reír No, no hay acontecimiento Sí, sí hay acontecimiento De extinción ¿Sabéis qué cosa puede molar más? Esperarnos al siguiente turno Que juegue a estos dos bichos Que son impares Y se los matamos todos Con el acontecimiento De extinción Pero creo que puede ser Un poco peligroso ¿No? Venga Ahora vamos a Lo voy a hacer igualmente Impar, impar Es un buen momento Es un buen momento Para hacer estas dos Así Ganamos un poquito de tiempo ¿Vale? Porque nos quedan 12 de vida Tampoco quiero perder Tiene que jugar este En su fase principal La verdad es que este Tiene destello Este es más peligroso O sea, aquí nos va a hacer Daño seguro Con la sicaria Del crimen de ladrones Porque lo va a jugar Al final de nuestro turno Y no lo vamos a poder matar Con los conjuros Mira, otro acontecimiento De extinción Pero no voy a No voy a jugármela Al acontecimiento de extinción Vamos a hacer el siguiente turno La sirpe de la masacre A la sicaria Y ya está Pregunta Pepecis ¿Por qué las mayúsculas Son motivo de warning? Hay una regla No es Bueno, hay una regla escrita En internet Que dice Que escribir con mayúsculas Es gritar Así que como gritar Es de mala educación Generalmente en los chats En los foros Y en ese tipo de sitios Está prohibido gritar Normalmente Es una cosa que no No es demasiado sorprendente ¿No? Mira, al haber robado el tomo Cambio mi estrategia De momento Nos queda 11 de vida Podemos aguantar Un poquito más de tiempo Y de hecho Voy a pagar 2 para robar Y ahora tomo la decisión Si me gasto la sed Del jefe de sangre En esto o no 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 me lo voy a gastar Porque como acabamos De robar un acto desalmado Puedo jugar la velocidad instantánea Esa es un poco la idea De lo de escribir Con mayúsculas Oh, claro Tiene el castillo De un invo oscuro Está guay Le va a dar Le va a dar bastante vidilla Al rival Y Arrasta Ha canjeado la carta Del posadero De extremo duro ¿Has probado la baraja De ciclo Con treasure hunt? Sí Hay un vídeo en Youtube Hice un vídeo en Youtube Jugando a ese mazo Lord Ojo puta Avión bajo de nuevo Quiero gritar Qué troll Pues aquí nos vamos a comer 3 de daño Porque los dos son de costa impar Nos vamos a exiliar Los dos Ya tenemos la partida En el bolsillo Amphibu Muy buenas Bienvenido Lord sí que sabe Ahí trolleando Como no puede En el chat Lo hace en cartas de streamloots Aunque en el chat También lo hace No, Fer No es récord El récord son Ayer alcanzamos el récord Fueron 1162 Exactamente No he hablado de eso hoy Pero ayer alcanzamos el récord De espectadores del canal Con 1162 O al menos 1162 Es lo que dice Twitch El récord Jolly Talk Muy buenas ¿Qué tal? Sí, hoy somos Somos bastantes E irá subiendo toda la noche Ya verás ¿Qué tendrá en mano? Vamos a ver qué tiene en mano Y a Raz Dicen metísculas Pues oye Yo grito Porque puedo Nos va a matar Nuestro bicho Porque yo puedo Con mi dinero Hacer lo que quiera O no sé qué No me da tiempo a verlo Porque me he distraído Mirando Pensando Está fallándome No sé qué está pasando hoy Pero está fallándome El directo de No sé por qué Y Silver Silver Cage Dice Ha elegido que juegue El siguiente mazo Arquetipo Te paso la baraja Vale Pásame la baraja Tendré que cambiar de cuenta No sé por qué está fallando A veces la música Que se me está quedando pausada No sabemos qué tiene en mano Pero vamos a hacer un login Y ya está Eh, estás hablando en publicidad ¿Qué me estás contando? Maldita publicidad de YouTube Dando un segundo Ya está arreglado Eh, Mainhof Muchas gracias por esa suscripción ¿Cuántos meses? Dos meses de nivel 1 De la suscripción además Muchísimas, muchísimas gracias Y Nailaiki El usuario más afortunado del chat Que le sale la carta Que no hace nada Mainhof Para agradecerte la suscripción ¿De acuerdo? Te voy a regalar un cofre de Streamluts Porque ya sabéis Que todas las suscripciones Que se hacen en directo Se llevan de regalo Un cofre de Streamluts Así ya lo tienes Muchas gracias Vamos a adivinar por aquí Ya tienes en tu cuenta Mainhof El cofre de Streamluts Muchísimas gracias Y EcioJPGH Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Gracias por el follow Escribir en mayúsculas Sin saber quién Yo puedo mirar quién eres Pero no voy a hacerlo Y Z Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Voy a intentar hacer el menos 10 De Ugin Que mola bastante Es por eso que no estoy O sea Voy a hacer el menos 10 ¿Vale? Por eso he subido el Ugin Hasta 11 Y a ver si el rival se rinde O no se rinde Ya de una vez Y jugamos la siguiente partida ¿No? Ah bueno Me ha dicho Silvercage Que me iba a pasar un mazo Y Juanpe Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido ¿Veis? Nos mato el Ugin Que rabia me da Cuando me matan el Ugin A ver Tengo el mensaje De Silvercage Silvercage Por fin Podrías pasarme el mazo Como un enlace A Etherhub O a MTheranatop O alguna página web De este estilo Para que no me vuelva yo loco Pasando Es que me has pasado En formato texto plano Y no No hay Dios que saque eso Aquí el rival se va a rendir Yo creo Cuando hagamos el troll Es Zedjam Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido O Zedjam Mejor Nailaiki Enhorabuena por superar el récord De a superarlo toca El récord de a superarlo toca Ah Nailaiki me dice eso Muchas gracias Nailaiki A ver si conseguimos superar hoy el récord Estaría genial A ver si llegamos a A 1200 O 1300 Espectadores El récord son Ya digo 1162 Estaría muy bien superarlo Vale Vale entonces Lo que digo Silvercage Es que el texto Como me lo has pasado En texto plano A través de un susurro en Twitch No me lo Lo vais a ver Lo que me ha pasado es esto Tengo que hacer todos los espacios Mientras estoy jugando a la vez En directo Delante de casi mil espectadores Entonces como que es un poco rollo El rival se podría haber rendido Hace bastante rato Voy a hacer el Nada voy a intentar hacer ganar la partida Si Se rindió Menos mal Ya era hora de que se rindiese el rival Porque la partida la tenía perdida Bueno por fin subimos a plata 3 Esta siendo una noche complicada A ver voy a tener que hacer los espacios Yo manualmente con el mazo Y encima me lo envío en inglés Ay Dios mío Que paciencia tengo a veces Y que mazo más Ya estoy viendo el engendro Este es el engendro que has dicho Que ganaba turnos infinitos en histórico ¿De dónde lo has sacado? ¿Te lo has inventado? O Anelka Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ay Dios Así es mi vida todos los días ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no? Mando a la gente A hacer estas cosas Antes de ponerme el mazo Es lo que tiene las cartas de String Loots Hay una carta de String Loots Que me obliga a jugar un mazo Pero no he especificado en qué condiciones Me tienen que mandar el mazo Parece un mazo bastante horrendo Parece el típico mazo de combo Que no gana en la vida Y Olpanzer Y Olpanzer Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Y a mí estos mazos No se me dan bien No consigo combar nunca No sé si es que soy muy manco O tengo muy mala suerte con estos mazos Y sabéis qué pasa Después de estar medio hora haciendo esto Seguro que ahora da error Porque esto también es así Primero tengo que poner el juego en inglés Porque si no No me lo va a reconocer No lo reconoce efectivamente Bueno, para empezar Para empezar Tengo que cambiar de cuenta Tengo que cambiar de cuenta Porque en esta cuenta Obviamente no tengo las cartas necesarias Para poder jugar este mazo Ey, Jesús ¿Te puedo pedir un favor más? No, por favor Dame un segundo que me logueo En la cuenta principal Pero Jesús No hace falta que me preguntes Si me puedes pedir un favor Tú pídemelo Que te lo voy a conceder seguro Lo que quieras, Jesús Lo que haga falta Y Canutoba Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido también Gracias Seatjam Dice Qué agradable verte jugar No se admiten mayúsculas Me imagino Mil disculpas Se me fue No te preocupes Es el error A todos nos pasa A veces de hecho Incluso te equivocas Escribes con mayúsculas sin querer Y te han baneado Pero te banean 5 segundos Así que no pasa nada A ver, Alberto Cf Dice Domingo ¿Qué mazo aconsejas para subir De platino a diamante? Pues depende del formato Vamos a ver Tengo que poner el juego en inglés Lo primero Es que vaya pregunta más amplia ¿Qué mazo recomendaría? En histórico Con una Una Soul Sisters Con verde Para acompañar unida Iría bien Y Jesús Recuerda a la gente Que tenemos El Facebook Del team Por supuesto En el chat Un poquito más arriba Tenéis el Facebook Un enlace al Facebook Del team Del team Magiblog TK Que está compuesto Por 5 5 jugadores Me ha dado error Mira, o sea Silver Cage O sea, he estado media hora Haciendo espacios aquí Y me ha dado error No me lo coge el mazo O sea que He puesto el juego en inglés ¿Verdad? No he importado, ¿no? A ver si ahora Es que venía hasta Con el sideboard A ver ahora A ver ahora Vale, si me paséis un mazo Por favor Que me paséis un enlace Una página web Para no perder media hora Haciendo estas cosas No me faltan cartas del mazo Vamos a ver Que me falta del mazo Al final he importado Sin banquillo Porque me estaba dando Problemas el banquillo A ver que me falta del mazo Me faltan 2 Disallow Que los voy a quitar Y en lugar de Disallow Contra esta Hechizo Habilidad activada O habilidad disparada Como no me gusta esa carta Y no es necesaria Voy a meter a placar Y ya está Lleva como un test el mazo Que raro, ¿no? No voy a gastarme comodines En esa carta Eice Falcon Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Vale, entonces Esto es esto de que va Ya tenemos el mazo Este es el mazo de combo, ¿no? Combo Mutation Vale ¿Cómo comba esto? ¿Cómo es que es? ¿Cómo gana esto? ¿Está el juego en español? Está en español Esa las cartas en inglés A ver, ¿dónde están los turnos infinitos? Pues esto no es el de turnos infinitos Porque aquí no veo nada Que gane turnos Bueno, voy a jugar el mazo Y ya está Vale, ya lo tenemos entonces el mazo Después de toda esta pelea Ya tengo el mazo Lo que no veo es como gana O como comba O lo que sea Así que... Vamos a por ello Bueno, pues el mazo de Silver Cage Es el que vamos a jugar ahora Vamos a jugarlo en partida amistosa Obviamente Porque es un engendro de mazo Súper raro Con un montón de cartas Rarísimas De mutaciones Lo que no veo es como Maci, vaya asustado Me has metido No ha sido un susto De los tochos Dochos Pero ha sido un susto Venga, bueno Nos la quedamos El juego Lo he intentado poner otra vez En español Pero ya no se pone en español Ya se queda en inglés Como estáis viendo Está bugueado Tendré que reiniciar Magic Arena también ahora Me asusto yo también Dice Marto GR Y Bull Hickey dice A mí también me asusto Voy a pagar dos vidas Esto es conjuro Voy a pagar dos vidas Porque es muy probable Que empezando con una montaña Nos juegue algún bichejo Y lo matamos Roja-verde No juegas nada En serio Voy a jugar el bicho este tal cual Vamos a ver Silver Cage Me has dado este mazo ¿Por qué me has dado este mazo? ¿A qué viene este mazo? ¿Qué sentido tiene? Mutas el pájaro Sobre turnos extras ¿Hay un pájaro Que tiene turnos extras? O algo así No he llegado a ver Es que no he visto bien el listado Porque es un mazo Que hay que analizar Con bastante tiempo A ver El Miguel Cod dice He vuelto a las Magic Después de un tiempo Y tus vídeos son geniales Muchas gracias Miguel Me alegro de que hayas vuelto también Es bonito volver a Magic Voy a esperar un turno más A ver si juega un bichejo más Que podamos matar con el clarín Y así sacamos más ventaja Ups No me esperaba este bichejo Pues este es un problema ¿Qué hacemos ahora? Pagar dos vidas más Matar La bestia buscada Cuando declara el fase de ataque Por si tiene filo vascua Y luego el clarín Con doble gigante aplasta huesos Nos quedan seis de vida Estamos muertos No sé prácticamente Ay Dios mío Ha salido Nos ha salido la típica Baraja Grull agresiva Y no ha salido muy rápido Realmente ha salido lento Pero hemos perdido muchas vidas He pagado dos vidas Un poco innecesariamente En ese segundo turno Y ahora hemos tenido que pagar Otras dos vidas Nos quedamos a tres A ver si juega un bichejo Que podamos matar Porque si no estamos muertos Nos quedamos a uno Vale Otra tierra más Venga juega el gigante O nos podría haber ganado Si hubiese jugado eso con prisa Vale matamos los dos bichos Y bueno Cualquier cosa que robe Nos mata Nos mata cualquier Yo que sé Por ejemplo Bestia buscada O lo que sea Heinkren Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido No Macarro Todavía estamos lejos del récord Ayer alcanzamos el récord 1160 espectadores Y Matthew Con la carta de Katwik El machito Tienes más gente Que Kiko Rivera Ya eres top Top Kiko Rivera Tiene gente Si la filovascua También nos mata Efectivamente Muta Se hace dos daños a sí mismo Vale Pues nos gana solo con eso Porque Porque nos queda uno de vida Y nos arrolla Nos arrolla Tenemos que hacer doble block Vamos a jugar el doble gigantaplasta huesos Hacemos doble block Y si tiene filovascua Nos mata Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Ahora miraré un poquito Otra vez el mazo Miraré un poquito Miraré un poquito Mejor el mazo A ver cómo puede Combar este mazo Porque Porque no sé muy bien Cómo va este mazo No sé cómo puede mutar Dice Silver Cage Que si mutas Lo matas No ¿Cómo lo mataba así? Vamos a ver un momentito El mazo A ver cómo puede combar Que antes Cuando estaba mirándolo Así un poco por encima No tenía puesta bien La escena Y no estabais viendo el mazo A ver Combo mutación Y Tuki Uzumaki Juega la OTR No me vendría mal Una OTR Ahora Vamos a ver Puedo lanzar Una carta Que no sea de criatura objetivo Con coste de mana Convertido 3 o menos Sin pagar su coste de mana ¿Vale? El Draquis Todo esto lanza Lanza instantáneos Esto también lanza instantáneos Esto lo regresa a la mano Realmente ¿Vale? El Counter El Plainswalker Esto mira cartas del top Robas cartas Esto hace 4 puntos de daño Voy a jugar una segunda partida Con este mazo Mejor una segunda partida Con el mazo Porque me gusta jugar Alguna partida más Aunque me diga Aunque realmente La carta de String Nos dice que juego Una partida Me gusta jugar varias Porque a veces a la primera No sale la idea Y tal A Mosowi Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido De manera de verte por aquí ¿Cómo estamos? Y buenas A Katolin También bienvenido ¿Qué te parece la mono? Blue Devotion Mala Es una pena Porque es un mazo Súper bonito Pero es bastante malo Y Dan GTI Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Este bicho Si es bueno Sale el rival Vamos a quedárnosla Porque con que robemos Dos tierras En los próximos Tres turnos O cuatro turnos Con que robemos Dos tierras En cuatro turnos Está bien la mano Eso sí Una monorred agresiva Peligrosa Ah vale Con ver la verdad Robas tres cartas Con alguna carta Como esta Por ejemplo Vale Lo que vamos a hacer es Está guay Esta carta En esta situación Que estamos ahora Vale Vamos a poder matar Un par de bichos Vale Siguiente turno Clarín Si no nos mata Porque este bicho Da un miedo a veces Dice Te tiran Ey pipi Estratas Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Pregunta Jobs En el chat Algo importante En este juego Nerfean cartas O directamente Solo prohíben Directamente Solo prohíben cartas Y es una pena Que sea así Efectivamente Pero es que Magic Magic es un juego De cartas físicas Que existen en la realidad Entonces las que están Impresas en la realidad No se pueden nerfear No se pueden retocar No se pueden ajustar Así que Magic Al ser un juego físico Y un juego digital No te permite nerfear O cambiar los textos De las cartas Es una pena Es así Haría que el juego Fuese mejor Poder nerfearlas Sí Haría que el juego Fuese mejor No tener que prohibir Las cartas Lo que tendrían que hacer Es tener más cuidado Cuando diseñan las cartas ¿Verdad? Que tengan más cuidado Cuando diseñan las cartas Y listo Joder Nos vuelve a pegar otra vez De dos Menos mal que tenemos Un segundo clarín Uff Que bueno va a ser este clarín Doble clarín Me gusta mucho el listado Esta Yeskai Espérate Espérate Sí, es roja, blanca, azul ¿No? Es Yeskai Nada más Otro Pero este rival ¿De qué va? Hombre Este ya cambia las tornas Este protege cachorros Me gusta como digo Los bichos de mutares Tan chulos Lo que no veo Es nada de turnos Silvercage Ya me contarás Cómo gana esto O sea Turnos infinitos Que has dicho que gana Yo no he visto ningún turno infinito O sea, no he visto ningún turno Para empezar extra Por ningún lado No hay ninguna carta del mazo Que gane turnos Supongo que te refieres entonces A otro mazo ¿No? Este es chulo Ya lo intentamos en su momento Ah, ya me jugarás la baraja de los turnos Era la que me interesaba Esta, bueno Pues bueno Es un mazo de mutar Los mazos de mutar No son buenos Silvercage Deck Approved Dice Jesús Está chulo Tiene cosas que dices Ojo Contra mazos agro Te lo vas a pasar bien Es que esto es altísimo Es que cuesta 5 Y AntonioJRM Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Espero que no nos mate el bicho No sé si no jugar la carta No la voy a jugar Porque si tiene un choque Me mata el protege cachorros O sea Hacemos 3 daños a todo Choque Y nos mata el protege cachorros A ver Lord Con la carta de strings de la cabra Vaya tela de mazo Uff Ya ves Me metéis en unos géneros ingenales A ver El 100 duros Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ha gastado la tierra Y hemos ganado Silvercage Con tu mazo De mutación raro Pavlowski pregunta Que si alguien ha llegado a mítico Del team Magiblock No No sé qué ha pasado este mes Pero este mes Los buenos jugadores Los que están arriba En mítico Enseguida Súper pronto No están todavía en mítico Estoy rankeando Sí estoy rankeando ¿Eh? ¿Qué ha dicho Nox Game? Te dije que te lo ordenaba Y ni caso Ja 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 Ay pobrecito Nox Game ¿Qué te crees? Que de los 852 espectadores El único mensaje que leo es el tuyo Es que hay muchos mensajes en el chat No puedo leerlos todos Venga A ver rankear histórico aquí Ya me quedo en esta cuenta Por no cambiar de cuenta otra vez Estamos rankeando Sí Voy a intentar llegar a mítico Con esta cuenta Que es la cuenta principal Pero con la cuenta secundaria Voy a intentar llegar a mítico Top 1200 Pregunta Marto ¿Qué hay que hacer para entrar en el selecto team? Pues nada Porque el team Está ahora mismo cerrado No se puede entrar ¿O te refieres al team? Ah te refieres A ver El team de streamers Está cerrado Y el team Madridblock TK Está en Etherhub Solamente hay que ir a Etherhub Y unirse Eso es fácil Esa es la parte fácil La de unirse al team Etherhub Es la parte fácil Vamos a jugar un Daxos Que llega con 3 de aguante Es hoja negra Es una Rack 2 Vale Hay que matar Bueno a ver El piromante joven No nos viene mal del todo Para la autoridad de los cónsules Ojo Ojo que se lía Zotsis Oh dios Que mala suerte Nos va a quitar el compañero de manada Dajani Que mala suerte Justo cuando se la liábamos Con este compañero de manada Dajani Ah nos quita el Lurrus Eso es porque tiene Removal Vale Nos va a matar el compañero Supongo Igualmente lo voy a jugar Jugamos tierra girada De turno Yo creo que me puedo permitir Incluso empezar a atacar A atacar Pregunta Macarro Que como tenéis un chaval De 14 años En el team Matibloftek Pues porque No sé No me había fijado en la edad La verdad Yo pensaba que tenía 30 años Me engañaron Y un japao Muy buenas Pues tenemos un tío de 14 Y otro de 40 Y otro de 22 Y la verdad es que No creí que fuese Relevante La edad de la gente Del team Vamos a cargarnos Este arcanista De la horda del terror Es que el arcanista De la horda del terror Te gana la partida Automáticamente Si tiene un Removal En mano Lo juega una vez Ataca con el arcanista Lo juega otra También tiene que Confiscar pensamientos Esto hay que matarlo Si o si Automáticamente Lo sacrifica En respuesta Vale Nosotros vamos a ir atacando Va a tener criaturas Muchísimas criaturas Para ir chumbloqueándonos Pero bueno Si este bicho Sobrevive El compañero Tenemos otro Y robamos un Alseide Le damos protección Contra rojo Atacamos y ganamos La partida automáticamente Claro También Este es un problema El arcanista Es lo que os digo La clave del mazo Es el arcanista Otro Confiscar pensamientos Nos quita El compañero de manada Dajani El otro es legendario No lo podemos jugar Bueno Por poder podemos Pero Se nos muere Lo voy a jugar Que más da Que podría haber atacado Primero Y haber jugado El otro Y haberme quedado Con el bicho enderezado No se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Después Atacar solamente Con esos dos Así con el compañero De manada Dajani Si Avertir una carta En la mano Nada más Solo una carta Pero tiene el Lurrus O el Lurrus Va a ser un problema Ahora que lo pienso El Lurrus Va a ser un problema Porque lo combina Con el arcanista Tiene mucho Mucha crema El rival Tenemos que robarnos Un 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 Elliot O un algo O sea Cuando robamos un Elliot O una Compañía reunida Y metamos un par de criaturas De golpe en mesa Si no tiene nada En el cementerio Tiene los ritos del polo Claro Para robar carta Por cierto Pegamos 17 O sea Si robamos un Alseide También ganamos Porque pegamos de 17 Bueno Más de 17 Mucho más De hecho Un Alseide Y ganamos Venga va Cualquier cosa Que no sea tierra ¿Por qué hablo? Me valía cualquier cosa Que no fuese tierra Vamos a atacar Con el compañero De manada Hany Nos quedamos enderezados Va a pensar Que es una compañía reunida Esto es un problema De los arcanistas Vamos ya digo Que en cuanto Robemos un Alseide Una compañía reunida O cualquier cosa A lo mejor Podemos pasar Tres cartas en mano Segundo arcanista Menos mal Que solo tiene Confiscar pensamientos Muy bien Es que no nos merece La pena ni atacar Es mejor quedarnos Enderezados Para si ataca Con los arcanistas Bloquear al menos Oh Aquí ya vienen Los problemas La proveedora Le va a dar Le va a dar Hechizos en el cementerio Peligrosos Seguro Vamos a verlo Uh no Ha tenido mala suerte No tiene nada Venga Un Alseide No porque tiene Lurrus La Alseide Ya no nos sirve Creo que tenemos que hacer Esta compañía reunida Ahora Nos puede dar La victoria O no No nos da la victoria De momento A ver Con este hay que atacar seguro Porque si Y con este si ataco 4 y 2 6 Voy a atacar también Con el Daxos Da igual Ah Vale Porque bloquea con los arcanistas Porque los puedo rejugar Con el Lurrus Solamente por eso Está teniendo mala suerte Él Vale Lo normal es que a estas alturas De partida A él hubiese salido Ya un Croxa O algún Removal Algún Removal Para matarnos los bichos Que no le ha salido todavía Ninguno Voy a Baitearlo Vale Es que hemos robado Muchas tierras Voy a baitearlo Es decir Que él Luego nos ataque A nosotros con todo Esto es un peligro Claro La proveedora En cuanto muere Tira más cosas al cementerio Y hace que los arcanistas Sean más peligrosos Quiero que él ataque Para que se quede solo Con criaturas rojas Para bloquear Y si robamos la Alseide Que llevamos Creo que 3 Alseides Si robamos la Alseide Darle protección A alguno de estos compañeros De manada de Hany Y ganar de un ataque Quedo al cementerio Por cierto Ritos Y reclamar al primogénito Vale Más cartas Que van al cementerio De hecho puedo atacar Con las arcanistas Y robarnos un compañero Y sacrificarlo Pero lo que quiero Es que ataque con el Lurrus Eso es importante Y al top deck A ver si robamos algo bueno A ver Sacrifica Criatura Pon otras 2 criaturas Más en mesa Con un Elliot Es que fijaos La cantidad de cartas Que podríamos haber tenido Que nos podrían valer Para hacer cosas Si no Nos han salido Ni Elliot Ni Alseide Podríamos ganar la partida Con un Elliot Con un Alseide Hemos robado alguna Si al menos Un fantasma de la luna Si que hemos robado 46 46 Lo sacrificaron Ahoritas del pueblo Vale Ya no ganamos Con 3 arcanistas Si estás rejugando Desde el cementerio Mil cosas Ya esta partida No la podemos ganar ¿No? Menos mal Que Magic Arena Lo resuelve todo De forma automática Porque si esto fuese Magic físico Magic presencial No quiero ni pensarlo Hey Joseja Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Es que se ha robado Los 4 arcanistas ¿No? Creo No Se ha robado solo 3 Es que los ha rejugado Desde el cementerio Con Lurrus Le han salido 3 Esta puede ser La partida Si salen Las 2 Alseides Le damos protección Contra rojo Y contra negro Oh Esto es bueno Esto es muy bueno De hecho Nos cargamos En Lurrus Y seguimos A top deck D'Alseide Para ganar Esta partida Voy a poner Todos los contadores A una protectora De almas Será por vidas Bueno Pues vamos a seguir Atacando ¿Qué tiene en el cementerio? Tiene un Croxa Vale Tener Oh Un fatal push No Nos mató Nos mató El compañero De manada De Hany Vamos a empezar A hacer crecer También esta protectora De almas Esto no es lo normal O sea Esta partida Es muy rara La verdad Es que El contraracto Sacrifice O te gana Él O le ganas tú Desde el primer momento Pero no No ocurre Lo que está pasando En esta partida Está siendo bastante extraño Al menos que sea 3-3 Y así puede bloquear A los piramantes jóvenes Voy a jugar la tierra Por cierto Porque es posible Que nos juegue el Croxa Y nos quita esta tierra Desde la mano Así que para eso La juego y listo Se me ha olvidado Darle vínculo vital Al Daxos Ha habido 3 vidas Que podría haber A nadie Y no he ganado Y además del contador Más uno Más uno extra Que se me ha olvidado ganar Pequeño fallo ahí Me estaba distraído Con la cantidad Dale leifling Que llegas a los 100 Sí, sí La siguiente La siguiente Tendría que haber dado Leifling a la protectora De almas Perdón Que se me ha olvidado Habría ganado 7 vidas Uno 3 Al rival le quedan 22 cartas En el mazo Y se va a dequear Otras 6 más Ahora con esta proveedora Del suturador Y yo sigo subiendo De vidas No nos gana Eisa Enpai Buenas ¿Qué tal? Bienvenido Voy a hacer que los bichos Crezcan un poquito Todos Que estén fuertecitos Todos los bichos Más o menos Por igual Yo creo que es que Ya no nos puede ganar Le quedan Es que le van a quedar Muy poquitas cartas En el mazo Si sigue así ¿Veis? Le quedan 19 cartas Ahora mismo Y nosotros Tenemos 100 vidas 99 Y 100 Si ataca ¿Vale? Aquí veis O sea Ya está Nosotros ya nos vamos A más de 100 vidas Uff Qué rollo de partida Así Vale Le quedan 16 cartas En el mazo Es que no nos quita Las 105 vidas En los turnos Que le quedan Le quedan Como mucho 14 turnos Pero van a ser menos Y fijaos Los bicharracos Que tenemos Que son inmensos Lo malo Es que sí que Ahora nos va a quitar Los bichos ¿Verdad? Nos los va a quitar Y los va a sacrificar Tiene fatal push Tiene de todo ¿No? Eso es lo malo Es cierto Que tiene fatal push Ser el jefe de sangre Bueno Nos mata todo Entonces Problemas Problemas Nos va a matar todo Joder Temas ya las vidas Pues tenemos que topdekearnos algo Ah Ya nos mata el Daxos Se ha dado cuenta Lo malo es que Vamos a acabar Perdiendo la devoción Si robamos un al 6 De ganamos Porque todas sus criaturas Son rojas Le damos protección Por ejemplo A la protector de almas Y ganamos también Y en el cementerio Que tiene Tiene más Removals No Ya no tiene más Removals Le queda Le queda uno En el cementerio Vale Y J Siroko Muchas gracias Por esa suscripción Dos meses Se agradece un montón La suscripción A través de Twitch Prime Bueno pues Siroko Para darte las gracias Por la suscripción Te voy a regalar Un cofre de Streamluts ¿Vale? De la colección básica Veo que no tienes cuenta De Streamluts Así que lo que voy a hacer Es pedirte A través de un susurro En Twitch Que te registres Me dices tu nombre De Streamluts ¿Vale? Y te regalo el cofre ¿De acuerdo? Muchas gracias por la suscripción Y ahora me respondes Y Castillo Bueno Castillo Muchísimas gracias Por esa pedazo de raid De 40 espectadores Se agradece un montonazo Vamos Muchas gracias Castillo Y bienvenidos todos Que venís de parte de Castillo Aquí al canal Muchísimas gracias Perdemos la devoción ¿Os imagináis que ahora Justo robamos la Alseide Y le matamos con ello? Venga Nos quedan solo 119 vidas No me mates La protectora de almas Tienes un poquito de vidas Entre tus cartas Castillos Y efectivamente Bienvenidos todos Los que venís de parte De Castillo Estamos aquí Enfrascadas En una partida Que se ha ido totalmente De las manos Oh no Nos mató al final La protectora de almas Yo creo que la partida Ya no la ganamos Ya no Es que pega muchísimo Va a pegar de 20 De 30 por turno Esa es la realidad Bueno Si robásemos justo Un Lurrus O otra compañía reunida Ya sería la tercera En muy pocas cartas Si Macarro La protección Si tú tienes protección Contrarrojo Las cartas rojas No te pueden bloquear ¿Dónde está tu ira de dios? ¿Dónde está una ira de dios ahora? Estaría guay Sería graciosa la ira de dios ahora Tiene otro removal Por cierto Aquí en el cementerio Para absorber la chispa Sí Joder Eso es importante Bueno Pues pega Bastante Pega 24 27 30 36 Pega 39 por turno Y no sé No sé por qué No está atacando Con todo Ah bueno Porque existe La remota posibilidad De que De que el Elliot De que el Elliot Pueda ganar la devoción El siguiente turno ¿No? Y atacar Por eso no ataca Con todo Ahora tiene El problema es que tiene Un bicho azul Así que lo de dar Protección contra el ojo Ya no nos sirve Juguemos el bicho Que juguemos Nos lo va a matar Con el absorber la chispa En cualquier caso Hay que jugarlo O me podría haber esperado Y acumular dos bichos En el mismo turno También es una posibilidad Sí claro Javi SR Intentaré llegar a Mítico En el limitado de Caldein Habrá que intentarlo Por supuesto ¿Cuántos removals Le queda aquí? Uno Dos Vale En el cementerio Solo tiene dos removals Tampoco tiene tantísimo Tiene confiscar pensamientos Y el fatal push Y luego el absorber la chispa La cuestión es que Cada vez que juega algo Yo gano un montón Más de vidas Bueno un montón más de vidas Ganó tres o cuatro Y él pone otros Ganó dos vidas Cuatro vidas Ganó poco En comparación Claro Con lo que él Consigue Vale Entonces en el cementerio Le queda no solamente Un removal El absorber la chispa Nada más Único removal O sea que si pudiésemos jugar Dos bichos de golpe En un mismo turno Se la liábamos un poco Y elementos Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Pero no puedo hacer eso Tengo que jugarlo Porque cuando ataque con el croxa Cada vez que ataque con el croxa Me descarta la carta de la mano Claro no Efectivamente Leosur No podemos guardarnos nada en mano Por el croxa Nos quita el orador de los cielos Y Toby K Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Bull Hickip Dice ¿Cómo piensas ganar? A ver Si me robo por ejemplo Ahora mismo Una compañía de urbanidad En la partida La podríamos ganar Porque Los bichos que tenemos Les podríamos dar vínculo vital Ganar un montón de vidas A él bueno le queda Oh Tiene dos removals ahora El reclamar al primogénito Y el absorber la chispa Tendríamos que robar Una compañía reunida En cualquier caso 24 30 Siguiente No estamos muertos Álvaro Girón No podía crear ángel en respuesta Porque Mi bicho tenía mareo Lo acababa de jugar ese mismo Turno Y al haberlo jugado De ese mismo turno Pues aún no podía Vale Roba otras dos cartas Con los ritos del pueblo Le quedan 11 cartas En el mazo Si robamos una compañía reunida Ojo que Yo creo que una compañía reunida Le podría dar la vuelta A la partida De forma O un Lurrus Por ejemplo Nos podría valer también De una forma muy interesante Podríamos darle La vuelta a la partida Tiene mil cartas en mano Tendrá removals en mano Supongo además No debería contar Solo con lo del cementerio Vale Bajamos a 29 Por tanto Es posible Que el siguiente turno Nos mate 20 24 Sí Tiene 30 de daño No nos sirve Ni lo he jugado La verdad No lo he jugado Pero bueno Porque así al menos Nos ha hablado Que tenemos en mano Y puede que cometa Algún tipo de fallo Como ese por ejemplo No es un gran fallo Pero bueno Y Evil Dreg Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido No es un fallo Pero Pero yo aquí gano Un par de vidillas No, gano 4 vidillas Y a lo mejor no nos mata ¿No? 4 8 Y 3 11 No, claro No, no 30 33 36 Ah, sí Sí, nos mata Nos mata No es un fallo Porque puedes tener Compañía reunida Sigue siendo un fallo Porque la compañía reunida Es instantánea La jugaría en respuesta Por eso es un fallo Es una carta Que no tenía sentido jugarla Mi único instantáneo Lo voy a jugar En respuesta A velocidad instantánea Entonces es un fallo Ha puesto varios tokens O sea Si encima Si hubiese tenido Además compañía reunida Y hubiese puesto Algo en mesa peligroso En respuesta A que hace una cosa Innecesaria Podría haber sido Peor para él ¿No? Así que Es un error Es un error Haberlo hecho Era innecesario Ese confiscar pensamientos Efectivamente El Dave García Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Vale, vamos a ver Uh, salimos nosotros Y la mano es bastante buena Venga, va perfecto Nos la quedamos La mano es buena Es buonecilla A ver si tenemos Un poquito más de suerte En esta partida Este pairing Es complicado Porque posiblemente sea A ver O la misma baraja de antes Una Rack 2 Sacrifice O una Azurius Auras Azurius Auras Azurius Auras Es un pairing Que depende mucho De esto Va, ha hecho Murigan a 5 Ha hecho Murigan a 5 Ha hecho Murigan a 5 Así que el rival Empieza mal We own the sky Vale, pues Azurius Auras Con este removal Ganamos la partida Creo Uy, encima nos hemos robado Otro Ah no, hemos robado Un compañero de manada Dajani El cual vamos a jugar Ya mismo Para que empiece a crecer Ya Vale, con esto matamos Su bailarina Spectral Core Que va a jugar ahora Ahí está Espiritual, perdón O sea, no puedes Esperar Ya está Se rindió No puedes esperar Un solo turno A que empiece a jugar Encantamientos Con ese bicho en mesa Porque pierdes automáticamente Por el Nick Tendría que jugar Flyers A ver Mario Beccario dice Aquí no irían bien Las cartas de Calades O que ganan Contador O ponen un Tóctero ¿En qué mazo? ¿Te refieres en esta Celestine Arrive Que estoy jugando ahora? GG Efectivamente Ahí buena partida Tremenda partida Es un mal pain De todas maneras La Rack 2 Sacrifice Esa de antes Es uno de los pains complicados Einar Muy buenas Bienvenido Y bueno, muchas gracias A los casi 900 espectadores Que estáis hoy aquí En directo conmigo Se agradece un montón Esta mano es muy potente Es bastante potente Esta mano Y jugamos contra Alguien que lleva Geganta de compañero Que no sé si será Monored Puede ser Monored ¿No? O puede ser El mazo de combo El mazo de combo De Paradox Engine Puede ser Jabo Null Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido A ver si batimos el récord Y también Ha subido muy rápido Espectadores Pero ya hemos ya mucho rato Entre 800 y 900 Junts Sacrifice Dice Dino Yuki Yo apuesto por Paradox Engine Que es un mal pain Para nosotros Y Arodri Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Paradox Engine Es mal pain Porque Le damos mucho tiempo A que nos monte el chiringuito ¿No? Pues es otra rato Es Junts ¿Has acertado? ¿Quién ha sido el que ha acertado al final? Dino Yuki ha acertado ¿Eh? Va a ser Junts Sacrifice Solo le falta el verde Maestro Dal Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Yugartek Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Hay varios mazos Que juegan Geganta Podría ser cualquiera de ellos Discord En ese enlace Hay una sección Que se llama Mazo del suscriptor Y es el sitio ideal Para esas cosas Fer dice que tiene Doce barajas tribales De Historic Es que Historic Lógicamente Pues da mucho pie a ello ¿Verdad? Es que hay que hacerlo Porque fijaos Tiene el horno Tiene el horno carnicero Si dejo que el carnicero crezca Ya me voy a la cabeza Lo que pasa es que El fantasma de los ruinas En este tipo de emparejamientos Conviene guardarlo Para cuando te baje El demonio del caos El que pega tiros El que hace daños sueltos Cuando sacrifica permanentes Que ese es Nuestra anemesis Pero bueno Es que si dejo crecer Este carnicero Y tiene ya un horno de la bruja Ya la liamos ¡Uh! Que turno más malo para él Voy a hacer la compañía Del caos que os decía Que quizás tendría que haber hecho En respuesta Pero bueno Ya está hecho Venga va Vamos a coger cosas gordas ¿Vale? Es que nos va a matar todo Entre el gato y el horno Nos mata todo Nah Venga Venga Voy a jugar el Lurrus Hay que matar este diablo del caos Con el fantasma de la ruina No sé si el horno Vamos a hacer el diablo del caos Nos va a matar el Lurrus No pasa nada Porque tenemos otro O sea El Lurrus no me ha importado Qué pena no haber tenido El herido de mesa En el turno anterior Yo creo que la cosa Es bastante simple Hay que cargarse El diablo del caos Y ya el turno siguiente Ya veremos con el Elliot Y el Lurrus Qué es lo que hacemos Vale Obviamente Un 5-5 Es un bicho gordo Pero con el Elliot en mesa El 5-5 Nos va a parecer pequeño En cuanto empecemos a crecer Ahí viene el de Ganta Genial Lo mejor que nos podía pasar Yo creo Que jugase simplemente el de Ganta Uf Podemos hacer doble hechizo Hacemos Elliot Vamos a poner el contador Ese Daxos Llevará acontecimiento de extinción Qué creéis Yo creo que no Yo creo que no Vamos a repartir los contadores Vamos a ver qué ocurre Life Link No, era mejor hacer esto El Lurrus este turno Dudo que lleve acontecimiento de extinción Eso sí Si hace acontecimiento de extinción Nos humilla Otro Diablo del Caos Nos vuelve a matar el Lurrus Ah, o no Sí, sí nos lo mata O no Vale, no No porque nos ha dejado poner este contador Más uno Como tiene Puede sacrificar dos permanentes Bueno, puede sacrificar incluso tres Con la ficha de comida Puede sacrificar el gato con el horno No se ha pillado Ese Lurrus O sea, ese Reclamar al primogénito Ha sido Perfecto El bloqueo más sencillo de la historia Y ahora qué Aún así la mesa que tenemos Es muy potente Y podemos poner tokens 1-1 Con el castillo del Valle de Arden Esta partida Es la misma que la de antes O sea, la de antes era Rakdos Roja-Negra Pero esta versión Es prácticamente la misma historia Esto no es un problema Esta sacerotisa Porque podemos poner tokens 1-1 Y nos da igual Es Pummi en fiesta, ¿verdad? Como solemos decir Aquí ya concede, supongo Efectivamente, partida victoria Sí, era complicado que llevase acontecimiento de extinción Pero a ver, cosas más raras se ven O sea, no es la cosa más rara que he visto Rankeando en histórico Son cosas que pasan Sí, Joseja Me he globalizado Voy a La idea del stream de hoy No era jugar en esta cuenta Era jugar en la cuenta pequeña Así que voy a hacer una pequeña pausa No una pausa, quiero decir Voy a cambiar de cuenta de nuevo ¿De acuerdo? He jugado unas pocas partidas en esta cuenta Porque me habéis hecho Me habéis hecho jugar con un mazo Y ese mazo No tenía las cartas en la otra cuenta Y por eso, bueno He preferido cambiarlo Así que Dando un segundito Que estoy cambiando de cuenta Tardo un segundo Vale, cambiamos de cuenta Vamos a seguir rankeando Einar dice Que como veo la gruel de histórico Pues un mazo super fiable Rápido Efectivo Gana muchísimas partidas Así que Así que Está guay, ¿no? Vamos a jugar Ciclo Vamos a jugar el mazo de ciclo Cambie tranquilo nomás Mi rey Me dice el maldito Me ha hecho mucha gracia la frase Tenemos un sobre Esta es la cuenta secundaria ¿Vale? Esta es la cuenta secundaria En la cual tengo muy poquitas cartas Pero me he montado Como os he comentado antes Me he comentado Me he montado Los mazos Que creo más eficientes La mono blue tempo Que nos ha ido fatal con ella antes Pero bueno Cuando subimos un poquito más de ranking Será buena La boros ciclo Y la mono black control Y estoy montando Las elesnia sisters Que estoy jugando en la otra cuenta Creo que son cuatro mazos buenos Que pueden dar la talla Para llegar a mítico Mi objetivo Mi objetivo Es hacer top 1200 Con esta cuenta Este mes Y así tengo 1200 con la cuenta principal El mes pasado Y top 1200 Con esta cuenta Este mes Y así puedo jugar dos veces El clasificatorio Que creo Me han dicho Que es legal Que se puede No sé si sabéis algo En el chat Alguien puede decirme ¿Es legal si tienes dos cuentas Con las que has hecho Top 1200 Jugar con las dos? Me han dicho que sí Pero no estoy del todo seguro Claro Sí La selesnia sí que me va a costar A nivel de raras Pero tengo muchos comodines Me la voy a quedar Una sola tierra Pero puede valernos Júgate el del cofre del tesoro No, no Quita, quita Eso es una locura Supongo que este mazo Con una tierra Funciona, ¿verdad? Como no robamos tierra La he liado No hemos robado la tierra Pues nada Nos hemos quedado atascados En una tierra de momento Hey Carlos Hunt Muy buenas noches ¿Qué tal? No, casaca verde No te dan todo desbloqueado No, no Tú juegas el clasificatorio Con tu cuenta Por eso necesitaba tener Algunos mazos En la cuenta Hemos perdido un turno Una lástima Porque esta tierra La podríamos haber robado Al turno anterior Y haber seguido Desarrollando nuestro juego Pero no ha sido posible Nos lo sube a la mano Lo cual es lo peor Que me puede pasar Porque prefiero que me lo mate Por lo menos va al cementerio Y cuenta para el resplandor del ceniz Odio el bueno Son pocas tierras Pero no habrá problema Confiemos Confiemos En la suerte No suele funcionar eso ¿Verdad? Sí, Carlos Hunt Exclamación Deck En el chat Y podrás ver el mazo Lo malo es que Este rival va a llevar Bastantes counters Como es obvio Y nos lo va a poner difícil En ese sentido Tenemos cuatro intentos ¿Vale? Cuatro resplandores del ceniz Con que entre uno Nos vale Buljiki Pregunta en el chat Que qué color es más fuerte Según yo A ver Históricamente El mejor mazo De la historia de Magic Ha sido siempre el azul Desde el principio Desde que salió el juego Y lo sigue siendo A día de hoy En mi opinión Y el rojo Yo creo que ha sido Siempre el peor Lo fue al principio Y lo es ahora El peor Esos son cosas Que no han ido cambiando Con el paso de los años En mi opinión también Pregunta nebulosa ¿Has metido dinero En esta cuenta? Sí, claro Es de siete solo No voy a No voy a tirar La hora de siete Aunque se gire Aunque se gira Se entero Hombre, si se gira Entero Nah, pero tampoco Lo voy a hacer Quizás sí podríamos Jugar un sanador Del drannith Para ganar unas vidas ¿Puedo jugarlo? No Lo he hecho al final del turno He metido dinero En la cuenta principal Mucho dinero Y en esta cuenta secundaria También he metido algo de dinero Aunque la verdad Es que fue un poco por error Sí que he metido dinero Tendría que haber jugado Un sanador del drannith Para ganar unas vidillas Y incluso hacer un bloqueo Uy, el zorrito Qué bien nos habría venido Al principio de la partida También Pues tenemos dos zorritos Son buenos para bloquear ahí Si no nos los mata Está claro Ciclo para ver Si robamos una tierra Si robásemos tierra Ser genial Estamos en 8 de vida Y él pega 8 No digo nada Y lo digo todo Si nos mata los dos bichos Perdemos Si nos mata los dos bichos Hemos perdido Porque él pega de 8 ¿No? Así que bueno A lo mejor hemos perdido Vale Nos sube uno de los bichos A la mano De hecho pega de más Claro O sea, pega más que antes Venga, juega rápido Es que odio a los rivales Que juegan lento Cuando tienen la partida ganada Solo tienen que jugar Los dos hechizos Pim, pam, pum Y ganar Vale Con eso no gana De momento Pega Pega 5 Podemos bloquear aquí Vale No nos mata de momento Venga, va Ahora sí nos mata 3, 2, 5 Como odio Cuando la gente Te hace perder el tiempo Ey, Fredstone Priddles Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Starwits Rica también Bienvenido ¿Qué tal? Madre mía Cuántos amigos Por aquí Muchas gracias a todos Los que estéis en el directo A todos los que estéis viendo el juego Ya sabéis, por cierto Aviso, anuncio Digo Magic Arena Es un juego gratuito Que podéis Por si alguien no lo sabe Porque estamos casi mil espectadores Y habrá gente que no lo sabe Lo que sea Magic Arena es un juego Que se puede descargar gratuitamente Y es como todo Te dan unas cartas gratis Te dan unos mazos iniciales gratis Luego ya si quieres mejorarlos O ir un poquito más allá Pues puedes pagar dinero Por hacerlo Pero en principio El juego es Digamos gratuito Y es Yo creo que es El mejor juego que existe ¿No? Al menos eso es lo que Lo que opinamos Todos los que lo jugamos Habitualmente Bueno, Red Vamos a ciclar rápido Venga, así ahorramos tiempo ¿No? Si robásemos una montañita Para jugar la hechicera Sería súper feliz Bueno, ojo Este si no nos lo mata También está bien Pero voy a esperarme un turno más Para jugarlo Porque Por ejemplo Me temía que ahora tuviese Un gigante aplasta huesos No nos lo ha tirado a nosotros Así que debe ser que no lo tenía Hey, Tony Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Así que voy a seguir ciclando A ver si robamos La tercera tierra Oh, perfecta Vale, al menos Como mínimo Voy a ciclar Y ganar una vida Con este sanador de Dranith Como mínimo Como mínimo Eso no nos lo quita nadie Ahí está Pierde el choque Ganamos una vida Vale Venga Si robamos una tierrecita más No creo Nos puede matar el siguiente turno A ver Por poder nos puede matar Voy a jugar otra vez Otro de estos Voy a ciclar A ver si robamos tierra Y podemos ciclar otra vez más A ver Starwitcherica dice Preguntan Los hechizos Tierra Los hechizos barra tierra En principio son hechizos No, no Las tierras no son hechizos Vamos a hacer el bloqueo ahí Minimizamos los daños Para el siguiente turno A ver que si tiene filo asco El siguiente turno nos mata ¿No? También Pero bueno Venga Una tierra por favor Una tierra por favor Bien Qué importante Era esa tierra Era muy importante Hey Pietro Crespi Saludos A ver ¿Sabes cuando inicia la preventa De Caldein en arena? Pues no lo sé No han dicho nada Aún Claro No quedará mucho Se me olvidó ciclar Antes para poder Tener un bloqueador más Nos mata Cinco Diez Doce Mil Bah Y Javi SR Dice Papá Se acerca a mi cumpleaños ¿Ya sabes lo que me vas a regalar? Sí ¿Ves ese Mercedes azul de allí? Sí No me lo puedo creer Pues una bici del mismo color Está bien Dos partidas con el mazo de ciclo Y hemos perdido las dos No se puede ganar siempre No pasa nada Tranquilos Nos falta Nos falta Salir una partida nosotros Con un zorrito Tener un poquito a nosotros algo ¿No? Porque siempre está saliendo el rival Y siempre él con cosas Y nosotros sin nada Ahí Barómetro Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Estamos jugando Rankeds Raise Armin Sí efectivamente Hackpariax Un saludo ¿Qué tal? Aquí estamos luchando Por sobrevivir Un día más Venga va Otra vez es un humano Parecida a la de antes Salimos nosotros No tenemos zorrito Pero tenemos un rescatador valiente Que algo es algo Si no nos lo mata Si no nos mata Este rescatador valiente Ya noto Ya presiento Que Uy el zorro Me lo robo ahora Es mejor el zorro ¿Eh? Qué pena Es que es esto Qué mala suerte ¿Veis? Me lo robo de segundo turno Me lo robo de segundo turno En lugar del turno uno Hacer mana zorro Y este turno Habría ciclado dos veces Y ya tendría un 3-3 Este mazo está por pulir Efectivamente Porque esta es la versión Budget Del mazo de ciclo No me lo puedo creer Nos falta el mana rojo Tendría que haber Ya lo he liado Le he liado O sea Cuando he visto este bicho Ya lo he hecho todo al revés Me tenía que guardar La ginora en mano ¿Vale? Haber ciclado quizás antes A ver si salía una montaña No pues ya nada Ya jugamos así Quizás No sé por qué Ya le haría Este turno Ha sido terrible Ha sido un turno nefasto Un turno de esos malos Que dices ¿Pero a qué juegas? ¿Qué haces de mal? Todo mal Todo mal Venga Ahora el siguiente turno Lo hago bien Venga va Se puede hacer algo todavía Con que robemos una montañita Hacemos la lucha Del zorro con el cieno Y todavía podremos hacer algo Es que el cieno Nos exilia del cementerio Nos mata el zorro Adiós Ha sido todo al revés El turno anterior Ha sido nefasto Venga Dame una montaña No No nos ha dado una montaña No va a bloquear Obviamente Pues nada El cieno nos humilla A lo mejor Si ponemos Un par de tokens Por turno Puede ser suficiente Mira de momento Mana verde Vale Nos va a exiliar Una carta del cementerio Pero solo una Yo creo que aquí Ha metido un poco La pata el rival No Porque siempre puede exiliar Una y hacerlo 3-3 No No ha metido la pata Desgraciadamente No sé si seguir ciclando En busca de mana rojo Voy a seguir ciclando Venga va Y hacemos el resplandor Y dice ni si acaso El cieno Venga Una montañita Por favor No me voy a poner Lurs En mano Vamos a ciclar El salón del graniz Y listo Ey pull Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ey Erika Que tal Me alegro mucho De verte para aquí Buenas Alguna montaña Llevamos De hecho Yo creo que Ya han salido Todas las dengras Del mazo Bestia buscada Vale Algún día saldrá La montaña Tranquilos No os preocupéis Esto está Esto está controlado Yo creo que la partida La ganamos igualmente Le queda un mana verde Nada más O sea Esto va a seguir haciendo 7 u 8 de daño Tranquilamente Nos pasan 4 Pero tenemos 16 vidas Creo que voy a ciclar Este rescatador valiente En busca de la maldita montaña También una buena noticia Es que como solamente Tiene mana rojo De momento La filoascoa Si la tiene No nos la puede jugar Que nos mataría Y este zorro Ya enseguida mata ¿Qué hacemos? Es de 10 Casi lo matamos Y Jesús dice El Shuffler está roto Está roto Juega contra nosotros El Shuffler Le traigo con el zorro Simplemente Que se muera el zorro Nos da igual Ganamos esta partida La ganamos Nos la va a desbloquear Ahí bueno No pasa nada Ganamos tiempo igualmente Finalizamos turno Yo creo que le voy a dar un Zenit ahora En respuesta Le hacemos 11 Lo dejamos ya en 4 Y tarde o temprano Robaremos otro más Porque al final Como ciclas tanto Te acabas robando el segundo Le quedamos solamente 5 de vida Tenemos 11 No 10 cartas de ciclar Creo en el cementerio Creo Creo que se viene la primera victoria Del mazo En el día de hoy Lo cual se agradece un montón Porque vamos 0-2 Hemos empezado 0-2 Caballero de front Oki doki Y no tiene la segunda montaña Para la filoascua Que sería su gran baza No ataca Ya no ataca Ya no ataca Porque sabe que ganamos Tiene 4 bloqueadores Pero tenemos muchos atacantes De hecho creo que voy a atacar Este no puede bloquear O sea Es decir Aquí ya le hacemos daño O sea Perdemos 2 atacantes Pero tiene que bloquear Con este 1-1 Lo pierde Ya no puede atacar Con el 5-5 Esta partida ya está hecha Y ahora en su turno Volvemos a ciclar Ponemos otro 1-1 Para bloquear Está Está controlado Se queda a 3 de vida Y el 5-5 No puede atacar Tenemos 23 vidas Ey Mil viewers Muchas gracias Gracias a todos Gracias por estar ahí siempre Esta partida estaba bastante controlada Desde el principio A pesar del cieno Y Javi SR Vuelve a contar un chiste malísimo Naum Nuevos seguidores Muchas gracias Bienvenido A ver Papá voy a ir al cine con mi novia ¿Vas a Titanic 2? Papá esa película no va a salir No me ha dado tiempo a leer el final No me ha dado tiempo a leer el final Ah y gana vidas Claro Con el cieno No había pensado en la cantidad de vidas Que podía llegar a ganar Nah Tampoco va a pasar nada Espérate Con una filo ascoas Esto se vuelve peligroso Ahora que lo pienso Y... Jesús canjea la carta Y ha añadido 10 minutos más al stream Vale, vale Pues tendré que estar 10 minutillos más este directo Que en teoría acaba dentro de 47 minutos Pero hoy lo vamos a alargar un poco más Ya cicle, ¿verdad? No he ciclado este turno todavía, ¿verdad? No, no había ciclado todavía este turno Bueno, nos mata el rescatador valiente Pues aún le quedan 7 de vida Y... Enhorabuena a los mil viewers Jesús declara su amor incondicional A todos, muchas gracias Tienes que estar una hora más, dice Knox Espero que no, ¿no? Espero que sea de broma Ha subido a 10 de vida A lo mejor no ganamos al final Sí, sí A veces juego Magic físico Pero ya hace un tiempo que no... Que no juego mucho Joder, madre mía Vaya rival más pesado No se puede jugar más lento Un ataque malísimo No tiene sentido ese ataque Al menos con el 3-1 No tiene sentido Le quedan 11 de vida Juguemos lo que intentamos jugar A ver Pues nada Le ponemos el cráter de pisotón A una de nuestras tierras Con el Lurrus Es que nos ha exilado el cementerio Todo El Lurrus no vale para nada Ahora mismo Ah, Dios mío Qué partida Qué espanto de partida Madre mía Nos va a ganar el final Con el Cino Carroñero A ver, vamos a conceder Estoy ya cansado de esperar aquí Se nos ha ido Se nos ha ido Al final ya con el Gran Cromledge Las vidas que ha ganado el Cino Carroñero Madre mía Vaya mala suerte Yo pensaba ya ganábamos esta partida Pero no hay manera No hay manera Venga, vamos a intentar una partida más Valencianito propone meter Colosificación En el mazo de ciclo ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido ¿No? Colosificación Pero Es un encantamiento Que cuesta siete Dos verdes de hecho Cinco incolores Y dos verdes No puedes ni jugarlo Ey, una iso Buenas Gracias No tiene sentido No puedes ni jugarlo En este mazo Y tampoco puedes recuperarlo Desde el cementerio No le veo La cuestión No le veo la gracia Al asunto Vale, empezamos Nos salimos Sale el rival Y sale con eso Vale, empieza la cosa Oye, a lo mejor No soy capaz de ganar Ni una sola partida Con este mazo Y tengo que dejarlo Evi Grosso propone Que meta el reflejo reptiliano Que es un encantamiento Ya hemos perdido Ya hemos perdido Contra esta salida Y Don Mendoza Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Buah Y encima se roba un bicho Reflejo reptiliano Es una carta Que Bueno, que no está mal En limitado Está bien En construido Es demasiado mal A un encantamiento Que por tres Y ciclas Se convierte en un ¿Qué es? Un 5-4 Que se convierte En un 5-4 arroya Pero es muy malo Eso para construido Realmente No sé si conceder Ya esta partida Es que ya la hemos perdido Esta partida No la podemos ganar Es que ya nos pega de 6 Siguiente turno Estamos muertos Mira, el zorro me lo robó Ahora es que también Está en el 6 O sea Me lo podría haber robado En el turno 1 No, no Pero me lo estoy robando Siempre en el turno 2 O 3 Ahora ya es tarde Para sacarle valor Si robamos tierra Le podemos subir a 3-3 Quizás Pero hay que robar tierra Nada Ideal de Ex nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Venga, una tierra Por favor Y Jesús El mejor canal de Magic En España Literalmente Muchas gracias Jesús Ha empezado muy fuerte Ya ha salido él Aquí tenemos que Echar un bloquear Puede hacer filo asco Y nos gana ya Automáticamente Claro Es que es nuestro tercer turno También no hemos podido Hacer tampoco Mucho más Nuestro tercer turno Él ya nos mata Ha salido él Con campeón ferviente Doble El lado de los ricos Y encima Nos ha quitado una chicera De graniz Y nos la ha jugado Debe de ser Que no tiene filo asco Porque si tuviese filo asco Solo tenía que atacar Y ponerle y ya está No tenía nada que pensar Así que yo creo Que no tiene la filo asco De todas maneras Mi idea Mi idea para esta cuenta Es subirla Con la monoblack De control Así que Después de ver El espanto De partidas Que nos están saliendo Es que también Es mala suerte O sea El espanto de partidas Que nos están saliendo Dos, cuatro, seis Si es que pega ocho O sea Si tiene cualquier cosa Ya hemos perdido Sea lo que sea Por eso digo Que si encima Nos ha hecho perder el tiempo Pensando Y no sé qué Y tal Vale Parece que no tiene nada Entonces nos deja A dos Vale Vale Entonces no hemos perdido Aún Bueno Podría Es que tenemos que ganar Cinco vidas Hay que ganar las vidas Y tengo que hacerlo ahora Porque si endereza Y me tira un gigante Aplasta huesos O lo que sea Me muero Le matará el que más pega Y listo Y tiene cuatro cartas En mano O sea Tendrá algo Digo yo En mano Algo tendrá Siguiente turno Podemos poner el rescatador Y ciclar dos veces Que lo podríamos haber hecho Antes también Venga Venga Ale más bichos Nos deja uno De vida Dos y tres cinco Y unos seis Nos deja uno Efectivamente Vale Vamos a ver Qué piense Nos queda solamente Uno de vida Puedo Jugar esto No nos vale Tenemos que jugar Tras el resplandor Del zenith Y en este caso Hay que hacerlo En su turno Antes de que robe Para matar el Anax Y no nos pueda atacar Con los bichejos Subimos de nuevo A siete Podemos volver a bloquear Pon un par de tokens Uno a uno Y bueno En cuanto robe Una filo asco O cualquier cosita Nos debería ganar O castillo de monte asco Adiós Le da más uno Más cero a todo Y nos mata Bueno Es una cuenta vieja Que tenía Madre mía Llegamos todos Derrotas con este mazo Vamos a cambiar El mazo bueno El mazo con el que Se supone que iba a subir A mítico con esta cuenta Y una lástima A todos los que habéis perdido Puntos en las apuestas Lo siento Pero Vamos a cambiar de mazo Vamos a volver ya Al mazo A la mano black control A ver si empezamos A ganar partidas otra vez Y Y vamos a ver Vamos a ver qué tal A ver si empezamos ya Con las victorias ¿No? Que ya va siendo hora Vamos Yo voy a decir Apuestas que me he perdido En el chat Hay apuestas Predicciones Vamos a ver No sé si os dais cuenta Que a lo mejor Si hemos jugado Diez partidas Esta noche O quince He salido dos A lo mejor En total Eso es Claro Es una desventaja Muy grande No salir nunca Se nota bastante Me voy a guardar La sed del jefe de sangre Para matar Un bicho más peligroso Yo que sé Un ladrón De los ricos O algo así Bruto de jengibre Si yo iba a saber Que iba a jugar Una basura De bruto de jengibre Le habría matado El primer bicho Y aún así Va a esperar Un turno más Vamos a hacer Tomopier de mentes Y el siguiente turno Remordimiento Más Se del jefe de sangre Kanchek La exclamación La has puesto al revés Vaya salida Por parte del rival Nos sirve un acontecimiento De extinción Pero poco más Que un acontecimiento De extinción Ya no sirve Le voy a matar El bruto de jengibre Es verdad ¿Para qué se lo mato? Si pone un 1-1 Ay Dios mío No me da cuenta No me da cuenta Acabo de hacer una jugada Más tonta del mundo Le he cambiado Una criatura por otra Tiene ya la filoascua Nos ataca con ella Y nos mata O sea Si no robamos Un acontecimiento De extinción Nos ha matado Y de hecho Ah vale Perfecto Gracias por no jugar La filoascua La juega ahora Y nos mata igualmente No pero Si juega montaña Y torban También nos mata Vale 4 y 5 9 10 11 Pero me vais a dejar jugar Hoy a Magic ¿Qué está pasando de aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué mazos Me están ganando? A ver Esto no es lo normal Hay días malos también Hay días que lo ganas todo Y hay días que lo pierdes todo Hoy es el día de perderlo todo Me pone nervioso Tanta gente Que va Nah Jobs lo perdió todo En las apuestas Pero alguien lo ha ganado Te vas a bronce A este paso Si si Bienvenido a nuestro mundo Dice No 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 Salimos Ojo Primera partida que salimos En toda la noche Bueno hemos salido alguna Hemos salido dos o tres Me la quedo sin mana negro Pero bueno Salimos nosotros Tenemos el tomo pierdementes Ya encontraremos el mana negro Ya lo encontraremos Plástico cuatro Ahí vamos a plástico cuatro Sí Tenemos que llegar a 1200 espectadores Para batir el récord Ayer nos quedamos en 1162 Oh Y si me escondo el mana negro No se lo digo al rival Así el rival no sabe que mazo somos No sabe si somos mono blue Mono red Mono black Mono white Papiro cuatro Uh Dice Amosowi que reinicie magic arena Y que vuelva a entrar Y que empiezo a ganar todas Vamos a hacerlo ahora A ver si es cierto Estamos jugando Es que también es que No gano para disgustos El peor Peir imposible De este mazo El peor Es el que estamos enfrentándonos ahora Que es una temor de aventuras Es imposible que la ganemos Es imposible que ganemos 100% imposible Nuestro peor emparejamiento De largo Le voy a matar el 1-1 Claro Va a creer que éramos un mazo incloro Pero ya ha tenido que jugar el pantano Vale Hace cultivar Vamos robando entonces Esta partida es imposible ganarla Es que no Es imposible que lo ganemos El problema de estas partidas Es que ya no dependen De lo bien o mal Que juegue cada uno Es que son emparejamientos A los cuales no puedes ganar Simplemente Y Sharkaman Dave Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Voy a robar en mi fase principal Por si nos sale un remordimiento Angustioso Para quitarle su ultimatum Que tiene en mano No lo tiene Pensé que tenía un ultimatum Pero veo que no Le voy a quitar De todo esto Me da todo un poco igual Porque como podéis ver Tenemos removal Para matarlo todo Le voy a quitar el ladronzo Lo atrevido Verás El problema es que En el momento en el que Top de que Un ultimatum Hemos perdido No podemos hacer nada Contra un ultimatum Missy Violador Nuevo seguidor Muchas gracias También Bienvenido Llamadme loco Aquí voy a pillar Un poquito de daño Un poquito bastante Pero tengo 25 vidas Si me lo puedo permitir Lo que estoy haciendo Es baitear Que juegue sus dos bichos De la mano La bestia enamoradiza Y el gigante aplasta huesos Que los juegue Y nos llevamos Todo por delante Con el acontecimiento De extinción Efectivamente Lo hemos baiteado bien Ha picado El rival Robamos carta extra Con el aferarse al polvo Porque ahora Con el acontecimiento De extinción Le matamos los tres bichos Y aquí sí que hemos sacado Bastante ventaja El problema Es que él siempre va Al top deck En cuanto robo Un ultimatum Automáticamente Nos ha ganado En cuanto robe El ultimatum No podemos hacer nada Contra eso Tres y tres seis El mana ya lo tiene Ya tiene los siete de mana Para jugar el ultimatum Vale Va a jugar el lobos Bueno Lo va a intentar El siguiente turno A este turno A uno le llega Y le quitamos el lobos De la mano Pero te voy a dejar Le voy a quitar el lobos Después de atacar Después de la fase De ataque Ojo Que ha ciclado Porque no se espera esto Imaginaos Imaginéis que justo Ha robado ahora el ultimatum Un cromledge Tiene cuatro y tres Siete de mana Le voy a quitar el cromledge Porque el lobos Se lo podemos matar Tenemos removal Para lobos Pero el cromledge Para el cromledge No tenemos removal Vamos allá Vale Volvemos a robar carta Vamos a matarle la cabra Ya sé que no es mucha cosa Pero bueno El siguiente turno Si se deja algo en mano Porque nos tira el ultimatum ahora Pues se lo podemos llegar A quitar de la mano Siete de tierra Se viene el plugin Si ganamos esta partida Es casi un milagro Terror de las cimas Irving Canjea la carta Vamos domingo Voy con ti Cien mil Ala madre mía Domingo estás hecho Un pedazo de pan Un bizcochito Vale ¿Qué hacemos? Obviamente hay que tirar esto Así que voy a atacar Vale Coló el ataque Ya digo En cuanto a setup De que en ultimatum Nos gana Es que es el problema Me da muchísima rabia Pero no podemos hacer nada Contra eso Pues nada Tenemos que decir impar Nos llevamos todo por delante Y el rival se rinde El rival solamente necesita Hacerse un top de caultimatum Y nos gana Pero ha decidido rendirse Porque no sé Porque sí Porque así son las cosas En plata En plata 3 Que la gente a veces Te regala las victorias Claro, claro Si la gano Es porque no roba el ultimatum No se lo ha robado Y hemos ganado Pero en cuanto tiene un ultimatum Es que no podemos hacer nada Contra eso De aquí directo a Mítico O sea Qué hype Cómo os hypeáis O sea He perdido toda la noche Todas las partidas Gano una Y todo el mundo Venga vamos Eres el mejor A Mítico Muchas gracias Ya empezó la racha Ahí estamos Es el espíritu Dice Jack Parias Fue a domingo Aposté mil puntos Y no me decepcionaste Lo sé, lo sé Porque ya te he decepcionado Otras 50 veces Esta noche antes ¿No? Joder Es que hay mazos Que son malos O mazos Que a mí se me dan mal También es cierto Que hay mazos Que se me dan mal Vale Otra monorred Pero en esta ocasión Salimos nosotros No le voy a matar Este bicho Porque tenemos Tenemos el acontecimiento De extinción Le voy a matar El bicho Par Y con el acontecimiento De extinción Nos llevaremos Los bichos impares Por delante Ese es el plan El troll ese De las cavernas De las cabras Para abajo No lo necesitamos Ahora De pesadilla Al ladrón De los ricos Y acontecimiento De extinción Y nos llevamos Por delante Un par de bichos Impares Además de que La presidencia Elspez Le quita Le quita El temido La temida filo Asco ¿Cuándo saldrá Caldame A la venta? Habrá pack De presentación Pregunta Luis Lu En Magic Arena Sale el 28 de enero Y en otros En Magic Físico No sé cuándo sale Creo que sale oficialmente El 5 o 7 de febrero Algo así El 5 de febrero Puede ser No estoy 100% seguro Pero por ahí van los tiros He parado la prioridad Antes de robar Para activar De nuevo El tomo Mira ese pantano Me gusta Dos cartas en mano Tiene el rival A ver que le queda Uy dos montañas Y luego el caballero Bueno decimos impar 10 vidas Nos quedan Tenemos el tomo Tenemos el aferras al polo Para ganar algunas vidillas Vale Mira se ha robado Un ladrón de los ricos No está mal Encima se dispara Y nos quita Una tierra del top Isaac Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Es que nos está metiendo Muchísima presión Que hacemos Voy a volver a adivinar A ver si encontramos Un simulacro solemne Sería brutal Antes de robar Venga va Adivinamos Un simulacro solemne Sería la carta perfecta Ahora Y colibril Lebroso Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Kitué Nuevo seguidor También Muchas gracias Bienvenido Pierde porfa Dice tu osiño Tu osiño quiere que pierda Nos quedan 12 de vida Voy a robar carta Voy a robar carta Creo que es mejor robar Otro tomo Vale Vamos a robar una carta Al final del turno Y a adivinar otra En nuestro mantenimiento Y a ver si encontramos Un removal para matar esto Los dos son pares O sea Un acontecimiento de extinción Por ejemplo Nos valdría Se ha top de queado La filosofía No me lo puedo creer Mira el simulacro Ahora viene el simulacro Anda que No nos habría valido Tampoco ahora Pero No habría estado mal Venga Un acontecimiento de extinción Nuestra única posibilidad No nos sirve Cuatro Bloqueamos Pega más Pues nada Hemos palmado Ey Román Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido A ver Jinsito Dice Soy nuevo en Magic Llevo dos semanas jugando ¿Me recomiendas algún mazo Para subir a platino o diamante? Estoy por oro 1 Sí claro Muchísimos mazos Te puedo recomendar Cientos de mazos Pero es más fácil Que entres en mi sección De mazos ¿Vale? Pones exclamación mazo en el chat Y ahí ves los cientos de mazos Que tengo que he ido subiendo Y también mis vídeos de YouTube El enlace debajo del vídeo También tienes el enlace a YouTube Ahí puedes ver mil cosas Y tu asigno dice Gracias por hacerme caso Y he vigoroso Mis puntos Es duro No recordaba que jugar en bronce Fuese tan duro Es que no ganamos ni una A ver Que alguna ganamos Pero menos de las que me gustaría ganar Sí Jinsito Debajo del vídeo tienes un montón de enlaces Enlaces a mazos A mi canal de YouTube Miles de cosas Vaya Un mazo de Dekio Es nuestro peor peir imposible Es que no podemos ganar Y encima nos salvamos Tres del set del jefe de sangre Contra un mazo Que no lleva criaturas Es genial Sí bueno Esto no es una criatura Porque esto no hace nada Eso sí es una criatura Ah vale vale Entonces sí lleva criaturas Perfecto Entonces bien Entonces bien 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 Impar Impar ¿Sabéis cuál es el problema? Que es que encima Llevará counters Así que voy a matar Esa sicaria ya Que no quiero que luego Me encontrara este Un acontecimiento de extinción Todo random ahí Fer dice No me carga tu web Pues dale al F5 Que la web Debería funcionar bien No podemos ganar esta partida Es imposible Que la ganemos Imposible Porque le damos 20 O sea Nuestro mazo no gana Antes del turno 20 Y antes del turno 20 Nos hemos muerto Con esta cosa Es imposible que ganemos Nuestro peor peir Absoluto es este No hay forma de ganar Esta partida Pues Montblack Pinta muy mal Este peirin Y Rochak Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Batita Batatita Warriors Hola Domingo Acá representando A la Poison Nation Ah pues un placer Tenerte por aquí Muchas gracias Por pasarte Bienvenido Vale Este es un buen momento Para esto Aún así No va a ser suficiente Nos quedan Solo 34 cartas En el mazo Y es que este mazo Pega muy despacio Es que no tenemos Forma de ganar Tan rápido Hombre a ver Si nos robásemos Por ejemplo Una masacre Una sirpe de la masacre O el troll Mira no ha salido Todavía ninguna O sea en estas 34 cartas En estas 32 cartas Está todo Las sirpes de la masacre Y el troll 30 cartas Vamos a robar Vamos a robar nada más Acidos Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Esto es justo lo que quería robar Un remordimiento angustioso Para quitarle La última carta buena De la mano Todavía podemos ganar Pero es muy difícil Muy difícil Y nos lo contraré Esta Vale El mantenimiento Antes de robar Voy a adivinar Con el tomo No pierda mentes Nos quedan 27 cartas Un farol El farol No nos afecta mucho Lo único que roba una carta No, no, no Esto es lo peor Que nos podía pasar Roba Tres cartas Es lo que nos va a matar Este robo de aquí Porque encima selecciona Y se queda en la mano Seguro que algo bueno Una carta en mano Le queda Vamos a adivinar De hecho ya no voy a robar más cartas Ya solamente voy a adivinar 20 cartas El problema es que somos muy lentos Pegando Le quedó un van azul Como tengo un ensemble Voy a volver a adivinar Nuestro mantenimiento Por cierto Por eso paro la prioridad Antes de robar Y nada Venga Siguiente turno Nos quedan 18 cartas Si juega otro hechizo de robar Un Asiok Lleva Asiok En serio ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Se me ha olvidado adivinar Nos da la partida Este Ugin Este Ugin Puede ganar la partida En este momento No pensé que fuese llegar Este momento La verdad Nos quedan 17 cartas Es que al haber quitado También La clave ha sido Quitar este tutelaje De Teferi Y se roba otro Y se roba otro Tutelaje de Teferi En serio Bueno pero aún así Aún así tenemos opciones Tierra Me vale la tierra Es que me vale la tierra Me vale la tierra Porque puedo convertir esto dos veces Ganamos el siguiente turno Uff 14 cartas en el mazo Vaya partidaza Como ganemos Como ganemos no me lo puedo creer Es que este mazo Me he enfrentado ya muchas veces 12 cartas nos quedan Si justo tiene un hechizo De robar cartas Nos dequea enteros Nos quita las 12 que quedan Que gran victoria Venga a ver A ver si al menos Acabamos en oro esta noche Son 3 o 4 victorias Nada más 3 o 4 victorias seguidas Montblack dice siempre Confíe Nox quien se ría Y jejeje No dice Wee Ja 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 Me gusta esa risa Venga va 3 o 4 victorias Más Y estamos ahí Perico el pingüin He perdido 30.000 puntos En 2 partidas Porque has apostado mal Si apuestas que yo gano Ganas Dajani dice Yo siempre gano con los yermos Con esa baraja Es cierto Los yermos son salvajes Son buenísimos en este mazo A mi me pasa lo mismo también 2 tierras solo con esa mano Esta mano es mejor Porque he tenido 2 tomos 3 tierras por cierto Además me la puedo quedar Y me voy a quitar el remordimiento Tan gustioso Que no siempre es bueno Voy a ser con tierra Girada Tenemos acontecimiento de extinción Como remover Y 2 tomos Ojo que no tenemos pantano O sea Esto entra girado Cuidado Mazo de clérigos O sea No se me ocurre ningún mazo Ni un solo mazo Que sea blanco o negro Que lleve las tierras De ganar vidas Y que no sea el mazo de clérigos 100% seguro Es el mazo de clérigos Clérigo humano Ahí está Hemos acertado Sabíamos que era el mazo de clérigos Vale Voy a robar Al final del turno Con este tomo pierde mentes Y voy a adivinar En mi mantenimiento Para ver si llegamos A la cuarta tierra Y podemos hacer simulacro O acontecimiento de extinción Según veamos las cosas de mal Nancimiento de Melendi Esta cara es muy mala En un mazo agresivo O sea No puedes hacer Esto para todo el mundo ¿Vale? No puedes jugar un bicho Agresivo de coste 2 Y el siguiente turno Un nacimiento de Melendi Que es defensivo Es una carta defensiva De chino Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Es una carta Esto es una carta ofensiva Puramente ofensiva Y esto es una carta Puramente defensiva No tiene sentido Por cierto 1163 espectadores Creo que es récord oficial Ahora mismo del canal Creo que ayer se quedó En 1162 No sé si subiremos Un poquito más Pero quiero la Quiero la cuarta tierra Si robamos No, no la hemos robado Voy a adivinar Es que quiero la cuarta tierra La necesitamos Ahí estamos Y Vikingo N1 Nuevo seguidor también Muchas gracias Bienvenido Voy a jugar simulacros Solo me puedo Echar un bloquear Al aspirante iluminarca Y tenemos removals En mano O sea, será por removals Bienvenido a gente De plata sin mazos enteros Ja, ja, ja No lo había pensado Tienes razón Como obscure Tienes razón Claro, nuestro rival Lleva Aspirante iluminarca Y nacimiento de Melendi Porque son cartas Que le han salido Y las mete Y ya está Es verdad, claro Baldomero Muchas gracias Dice Totalmente merecido Los casi 1200 espectadores Muchas gracias Y Emufa Emufa 108 Nuevo seguidor Porque a ver Emufa 106 es amigo Y es del canal Pero Emufa 108 Eso me lo tienes que explicar Emufa ¿A qué juegas? ¿A qué estás jugando? Bajani dice 1200 El hermano de Emufo El hermano perdido ¿Os imagináis? Que vive en Tailandia Porque se cayó al mar Se cayó al mar Y se lo llevó a la corriente Y apareció en Tailandia El hermano perdido El hermano perdido De Emufa Una triste historia Que conmocionó a Spielberg La triste historia Que conmociona a Spielberg La vida del hermano Perdido de Emufa A ver Yo diría que con lo que tiene Mesa no nos puede ganar Lo que me preocupa Es que tiene todavía Seis cartas en mano Vamos a matarle Ese bichejo ¿No? Yo creo Estamos jugando Es casi sin presión Ah, tiene protección A lo mejor Tiene algún hechizo Que le dé protección De alguna manera O indestructible Puede ser No Vale, parece que se había parado La prioridad Bajo esto Ah, no Ya hemos jugado Tierra de turno Vale, pues otro tomo más Y aquí yo ya voy a jugar A Quizás tendría que haber tirado La pesilla de Elspez Para ver Qué narices tiene en mano Porque tiene seis cartas En mano Es que es un mazo De ganar vidas Es un mazo De ganar vidas Con aspirante a iluminarca Es un mazo de clérigo No sé, no sé No sé qué narices es Los tomos son brutales Es una carta Yo creo que esta carta Está al límite Del buen diseño Porque el hecho de ser Incolora totalmente Hace que esté entrando En todos los mazos Es decir Hay una dupla Hay dos cartas Que están jugando Todos los mazos monocolores Y es Una es Ugin Y la otra Es que es un triplete No es una dupla Es un triplete Simulacro solemne Ugin No es problema No es problema Voy a jugar esto Simplemente para ver Qué tiene el rival En mano El siguiente turno A modo Quita cartas Sí, es cierto Bienvenido Nos ha roto con esto Con las luces O sea, no vamos a ver Lo que tiene en mano No nos va a dejar Debe tener la mano Llena de removal Elspez vence a la muerte Y cosas de esas ¿Verdad? Por eso quería gastar La pesadilla de Elspez ¿La pesadilla de Elspez? ¿Cuál es la pesadilla de Elspez? Elspez vence a la muerte Claro Coste impar A ver si juega Otro bicho más De coste impar Ya triunfaríamos Nada, pues lo matamos Y ya está A ver Dice Javi SR ¿Por casualidad Que es un almazo De Iced Scissors En Soul Artifact De Pioneer? No, es que Pioneer No he visto nada todavía Pioneer es un formato Muy nuevo Muy moderno Y aún Ya digo Es que no he visto Nada de ese formato todavía Nada, cero No he jugado nada No he visto mazos No lo he seguido nada Me ha pillado un poquito lejos Digamos De la situación actual De Magic De Magic Arena Y esas cosas, ¿no? Así que no Eh, podría jugar esta tierra Eh, ya no me da tiempo Ya pasé la prioridad A veces sigo un poquito Modern Modern sí lo sigo un poquito Veo algunos jugadores Hay gente muy buena jugando Modern Y es entretenido Incluso Legacy Incluso no me disgusta ver Vintage Pero de Pioneer No he visto nada, ¿no? Creo que su pesadilla Eran los pirexianos El rival se puede rendir Si quiere Es Dédalo, por cierto Nuestro rival Le voy a matar el muro, ¿eh? Con la sed del jefe de sangre No sé Es un poco tontería Gastar una sed del jefe de sangre En ese muro, ¿verdad? Pero Voy a ir pegando de cuatro en cuatro A ver si esta partida Se acaba algún día Estamos jugando Estándar Ahora mismo Jordi Lazo, por cierto Buenas noches, bienvenido Pioneer Por culpa de la Sí, Pioneer es nuevo, ¿no? No tiene ni un año El formato tiene, ¿no? El formato es nuevo Pioneer Por culpa de la cuarentena Se la pido mucho Porque el fuerte de ese formato Era el juego físico Evidentemente Pero ojo A ver, yo no estoy nada puesto, ¿vale? Pero A la gente que entiende Yo le he oído Hablar mal Del formato Como que empezó muy fuerte Y es cierto que empezó Pegando muy fuerte Todo el mundo Solamente hablaba de Pioneer Jugaba a Pioneer Todo el mundo, ¿no? Pero como que al poco tiempo A los pocos meses Como que empezó a corromperse Un poco el formato O se hizo muy repetitivo Muy monótono O lo que sea, ¿no? Es lo que tengo entendido Te digo que yo no lo juego No lo he visto nada Pero sí que he oído hablar Del tema, ¿no? Porque a ver No lo juego Pero escucho podcast De De Magic en general De gente que sí Que juega a Pioneer Y comentan esas cosas O sea que no está tan bien Como estaba al principio ¿No? Como que ha empeorado bastante O lo que sea, ¿no? Perico el pingüin me pregunta ¿Qué opino de Commander? A ver Commander creo que es el formato Más jugado de Magic Creo Según dicen también Porque no lo he jugado nunca No tengo mazo de Commander Pero me parece un mazo O sea, me parece un formato guay Me parece estupendo Es el formato más jugado Y me parece el formato ideal Para alguien casual Que no quiere volverse loco No quiere estresarse Con el Magic presencial Y con el Magic digital Ni el Magic competitivo Simplemente tienes tu mazo Tus 100 cartas Tu comandante Tu movida Mazo estático Que lo puedes mantener Durante años Y que va a ser siempre igual Igual de bueno O el mismo mazo, vamos Bueno, buenas noches Fer Gracias por haber estado Vamos a atacar también Con la tierra Es verdad Sí que tengo Sí que tengo mazo de Commander Es cierto Está aquí sin abrir Aún no lo he abierto No he abierto ninguno De los mazos de Commander Que tengo Que sí que es cierto Que tengo varios Y el otro Lo tengo aquí a mano Tengo dos mazos de Commander Es cierto Sin abrir Los dos De momento Estoy pensando Qué hacer con ellos Ya veremos Cuando decida Qué hacer con ellos Os avisaré Dice Jobs Tienes todo a la mano Imagina un cuarto Lleno de cartas La verdad es que hay cartas Por todas partes En este cuarto En esta habitación Pero más o menos Lo importante Lo que necesito Lo tengo bastante a mano Por cierto Este jueves Tenemos torneo especial Aquí en el canal Y como ya sabéis El torneo es exclusivo Para vástagos del canal Que es una recompensa De puntos del canal Pero el torneo es gratuito Y tiene premios Y los premios Por cierto Se han ido acumulando Semana a semana Porque Los premios Si gano yo el torneo Porque lógicamente Yo participo en mi torneo Si gano el torneo En lugar de quedarme los premios Lo que hago es acumular los premios Entonces la primera semana El primero eran Cuatro Path to Exile Fue el que hablabais Del Magic Físico Que si juego Magic Físico Claro que juego Magic Físico Últimamente no Lógicamente este último año No he podido jugar Magic Físico Y ya no jugaba muy en serio Jugaba las presentaciones Y tal Pero Cuatro Path to Exile Fue el premio De la primera semana Que gané yo Y quedó acumulado Para la siguiente semana Vamos a salvar la tierra La segunda semana Añadí al premio Un Arbitro Leonino Foyl En japonés Se ve mal por el croma Porque el reflejo del foil Hace brillos verdes Y se ve mal Añadí este premio Un Arbitro Leonino Foyl Pero como gané otra vez El torneo Se quedó de bote Y para esta semana Hay mensaje anónimo Pues histórico Está mejor que estándar Histórico ahora mismo Es el mejor formato de Magic Seguramente Y me estoy planteando Me trago dinero Para conseguir cartas de histórico Pero creo que va a ser Mucho dinero Puede ser Puede ser que sea mucho dinero El formato es complicado En cuanto a costes Y esta semana Añado al premio Del jueves Un Naufragio Consumado Foil Ahí está Así que al final Con la tontería Como cada semana Hemos ido añadiendo Más y más cosas No hacía falta Hincharlo más La verdad es que Haber pagado dos más O sea cuatro más Para hincharlo Es tontería Porque qué más me da pegar De 10 que de 12 Era mejor quedarme enderezado Con ese man enderezado Y listo Bueno pues lo que digo Que yo creo que histórico A ver lo que digo No sigo Pioneer No tengo ni idea de Pioneer Lo que digo es que No está muy bien Si sigo un poquito Modern Nos quita tres contadores Nada más Si sigo un poquito Modern Y obviamente sigo Estándar Y sigo histórico Legacy y Vintage No los vamos a contar Porque son formatos Demasiado minoritarios Desgraciadamente Pero yo diría que histórico Ahora mismo está en un estado En un estado de forma Muy bueno Está Es un formato muy sano Muy positivo Yo diría que está Muy pero que muy bien ¿No? Histórico ahora mismo En Magic Arena Sin duda Histórico es el mejor formato De Magic Arena seguro Es que tampoco Es que hay dos Tampoco hay mucho Donde elegir Y yo creo que Ahora mismo de Magic Según antes Sea el formato Más variado Y más sano Y más divertido ¿No? Nunca entendí Qué mazo lleva el rival Yo tampoco La verdad Nos ha hecho perder Un montón de tiempo En ganarle Pero no sé muy bien A qué aspiraba El mazo del rival No parecía tener Una estrategia concreta Muy clara ¿Verdad? Venga Sigamos jugando Vamos a ver si llegamos a oro Por cierto Jesús El stream Acaba en teoría La una ¿Vale? Dentro de cuatro minutos Pero Jesús Gastó una carta de stream Loots Que me obliga a estar Diez minutos más En el stream Así que vamos a cumplir Vale Víctor se ha dado cuenta De que el mazo del rival Seguramente era una versión Del mazo este De ganar tres vidas Que dice que él tiene Una versión para histórico Es uno de los mazos Preconstruidos Dice Hugo DC ¿Cuánto suelen durar Los torneos? Entre tres y cuatro horas Más o menos Son cuatro rondas Irving dice Como cuánto Para conseguir Alguna carta de histórico En el sentido De que están caras Quiere decir Te refieres a eso Complicadas Lo malo de histórico Es eso El acceso a histórico Si no tienes cartas de histórico Es súper complicado Porque Tienes que gastar comodines Y los comodines Les valen mucho dinero La cruda realidad De los comodines A ver Modern son Desde 1999 O por ahí Y histórico Es más o menos Desde 2017 Modern Para ser exactos Es desde octava edición En adelante Que es del 2003 Cuando cambiaron El formato A las cartas Al formato moderno De cartas Una grul Que es raro Una grul Que no juega nada En dos turnos Históricos Más o menos Desde 2017 Efectivamente Cuando salió Kaladesh ¿No? Me da un poquillo de pena Tirar ese troll Hacia abajo Pero creo que está bien Ahí Voy a dejar hacer al rival Vamos a robar carta Seguramente Robemos carta Pero No quiero gastar El remordimiento angustioso El remordimiento angustioso Lo tenemos Exclusivamente Para quitarle de la mano El cromledge Si lo tiene ¿No? Electribite Se inventa las cosas La verdad es que Electribite Ha sido bastante poco preciso Es una cosa que se puede mirar En internet O sea Puedes mirar Los mazos Las expansiones Que se corresponden A cada formato Y ver en que años Se editó dicha expansión Uh Antimaleficio Contra negro Hay que matarlo Con acontecimiento De extinción O bueno He hecho un bloquearlo Me da juego Al simulacro Si nos mata Al simulacro Y ataca Pues ¿Por qué le vamos a hacer? Buen mazo monoblack Efectivamente Rasca Buenas noches Es un buen mazo Si nos mata el simulacro Robamos carta Él también roba carta Con el heraldo Pero mi idea Quiero hacer un 2x1 Con esto O sea Esta carta Creo que se Creo que esta carta Exige Hacer por lo menos Un 2x1 Con ella O sea Hacer un 1x1 Me parece bastante flojo Aquí al fin y al cabo Aunque nos ataque Con el heraldo de Garrug Y tal Y él robe una carta extra Nosotros también Hemos buscado 2 cartas extras Con el simulacro Y él ha tenido que gastar Una chispa para matarlo O sea Creo que ha merecido la pena Creo que ha rentado Vale Par in par Qué asquito Pues la tierra Es que nos viene bien Para poder hacer doble hechizo Este turno Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Aquí ha cometido Un pequeño fallo Bueno Pequeño fallo Entre comillas Vamos a ver Qué tienes ahí en mano Venga Hala Hala Impar Impar Pero son bichos peligrosos Ay Bueno Da igual Aquí me la voy a jugar Un poquitito Pero creo que merece la pena Otra tierra Venga Pues otro tomo Vamos a dejarle que robe otra vez Con el aldeo Garruk Y al siguiente turno Ya sí que tiraremos El acontecimiento de extinción Supongo que jugará primero El torero de las cimas Ya digo Quiero hacer un 2x1 con esto No quiero malgastarlo Y también otra cosa En cuanto robemos el Ugin También la partida Se acaba bastante En este emparejamiento A ver Kaimpi Buenas noches Dice Pioneer pegó muy fuerte Pero durante los 5 meses de cuarentena Los top 3 5 mazos eran Todos mazos de combo Hasta que hace poco Que banaron todos los mazos Y pues ahora es todo Mazos de Reclamation Con Omnath Uro Es que tienen que cargarse El Omnath y el Uro En todos los formatos Es que es absurdo Esas dos cartas Se han cargado el Pioneer Por eso ¿No? Y todas esas cartas divertidas Vale Gracias por el resumen Kaimpi Es un poco lo que yo tenía Entendido que había oído ¿No? De los problemas de Pioneer Efectivamente Que se sigue jugando En el Magic Online O sea es decir No está muerto Que no haya Magic físico No significa que no se juegue A ver Diegills Domingo he estado jugando Varios días Tu Monoblack Y es verdad que Muchos enfrentamientos Son fáciles Pero otros como Dimir o Monored Si salen rápido Te hacen polvo Claro, claro Es que si fuese el mazo Que gana a todo Lo estaría jugando Todo el mundo Y no es lo que está pasando ¿Verdad? Vale Ya tenemos nuestro querido Dos por uno Ojo Que tiene lanzamiento de Ogarro Madre mía La que nos va a liar Hasta que nos robemos el Ugin Y barramos la mesa entera Nos va a estar torturando El rival 6 de maná 7 de maná Con estos Yermos Reptantes Llegó el momento Pues hasta que no encontremos El Garruk Digo el Garruk El Ugin Terror de las cimas De acuerdo Robacarta Uf Vaya cachondeo El alzamiento de Garruk Con todo lo que está robando Nos quedan solamente 12 de vida Vamos a robar carta aquí Vale Vamos a robar carta De aquí Venga vamos Tierra y Ugin Bueno la tierra ya la tenemos Solamente necesitamos el Ugin Vale pues ahora en el mantenimiento Voy a adivinar Porque si encontramos el Ugin Ya barremos la mesa Y esto se acabó Pues no ha salido Vale acto de salmado Al terror de las cimas Obviamente que nos mata Y le vamos a quitarle la mano Espero que es su último bicho No Dios Dios la que tiene aquí Dios mío Madre mía La que nos va a liar Pfff Le ha quitado un terror de las cimas No sé si No sé que es peor Voy a robar otra carta Otra carta extra ahora A ver que sale Quizás lo tendría que haber hecho Antes de De jugar nada Vale otro removal Para matar el siguiente bicho Que nos va a jugar Creo que voy a adivinar De nuevo A ver si encontramos Es que en cuanto robemos el Ugin Se acabó la partida Porque barremos la mesa Nos cargamos ya este Por fin este Estalzamiento de Garruk Es que ha tenido suerte Se le han juntado Todos los bichos De coste alto En mano Y está robando Muchas cartas extras Con este alzamiento Ah bueno Tiene maná Tiene maná para jugar El Gargarruk también Necesitamos el Ugin Hemos visto medio mazo Debería haber salido el Ugin Nos deja en 2 de vida A ver Sigue sin salir el Ugin Sigue sin salir Sin salir Nos quedan 6 de vida La buena noticia Si es que hay alguna buena noticia Es que podemos matar A los dos bichos Este turno La mala Es que seguro que Bueno como mínimo Tiene este gigante Aplastabulsos Que roba otra vez carta Y Jesús Ha canjeado esta carta Madre mía Jesús No me hagas esto Y otros 10 minutos más Venga si si hazmelo Venga va Hoy es el día para hacerlo Que estamos más de 1100 espectadores Toda la noche en directo Y hay que aprovecharlo Verdad Roba otra carta 3-4 cartas en mano Ahora si que necesitamos Ya robar algo Con esto podemos remover Del combate El gigante Aplastabulsos A ver a ver 10 minutos más Llevamos 20 minutos extras Arras dice 1200 Yo estoy viendo solamente 1100 Y Neo Hombre Neo Buenas noches Neo gracias Añade otros 10 minutos Al stream Hoy no se duerme Einar dice que ha visto 1200 Uno en el chat Yo no lo iba a ver Necesitamos un login Neo otros 10 minutos ¿Cuánto llevamos? 40 minutos entonces Y Changa Mandapio Muchas gracias por esa suscripción Changa Mandapio Te voy a regalar un cofre De stream boots Como agradecimiento De acuerdo No Jesús 1200 Vamos de mí No te puedes Changa Mandapio No tienes cuenta En stream boots Te voy a mandar un susurro ¿Vale? Para que te Un mensaje privado A través de tweets Para que te hagas cuenta En stream boots De acuerdo Y me dices el nombre Con el que te registras Y Neo Otros 10 minutos ¿Cuántos van? Van 50 ¿Verdad? Me queda una vida Y Neo otros Van una hora extra Creo No 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 Una hora 10 Una hora 10 extra va De cartas de stream boots Que habéis canjeado Nox game Otros 10 minutos Una hora 20 Pero ¿Cuántas tenéis de esas? ¿Desde cuándo las estáis guardando? Samurai dice que de aquí iré a dormir Pero me parece que a mí Que hoy no vamos a dormir Sí, sí Hoy hasta las 2 y 20 ya Como mínimo Como mínimo hasta las 2 y 20 Sí Ya roba dos cartas Es que no nos ha salido el login Hemos visto más de medio mazo Más de medio mazo Porque entre todas las que hemos adivinado Etcétera, etcétera Ay, pero espérate Que nos hace el daño Y nos mata Y otros 10 minutos Va Creo que va una hora y media Creo que va una hora y media Ahora mismo extra de tiempo Hasta las 2 y media Nos ha ganado un mazo Con alzamiento de Garruk Qué vergüenza Estas cosas que pasan aquí En plata, bronce Lo que sea Pero bueno Desde que va No se ha machacado al final ¿No? Hora y media, sí Una hora y media va Va una hora y media Exactamente, sí Así con mejor serás más El mundo de plata Vas a encadenar hasta mi stream De mañana Joé Neo dice que ha pasado solamente Para fastidiar Y que como ya lo ha hecho Ahora se va Zas en toda la boca Zas en toda la boca Zas en toda la boca No queréis que duerma Eso sí Vais a ganar puntos del canal Eso sí Y espera que ahora queda la guinda ¿Cómo? ¿Qué guinda? Me estoy empezando a preocupar Esa guinda ¿Qué está saliendo ahí? ¿Qué es eso? Neo acaba de invocar Un especial 12 horas Y Arras me recuerda Que me acaban de pegar Una paliza psicológica Vale, vale, vale Pues nada Neo Neo acaba de invocar Especial 12 horas Pues Pues nada Hoy no se duerme Y lo sabes Pues nada Así es la vida Vale, genial No, ahora no No es de seguido Tengo que buscar una fecha Para ese 12 horas Le voy a quitar El Croxa Y Dex Aldin Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Voy a jugar esto Por coste 3 Para matarle El posadero No va a jugar el posadero Claro Va a jugar el token 1-1 Supongo Ahí está Ya van de loco Me la juego un poquitito ¿No? Pues nada Muchas gracias a todos Por todas las cartas de stream Que acabáis de gastar Que han sumado Una hora y media Al stream Y encima Neo Ha puesto la guinda Canjeando un especial 12 horas Que pondré Pues lo pienso ¿Vale? Mañana os lo digo Porque es que no tengo Tiempo ni de pensar Dónde va a hacerlo Ey Maximus Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Pues haremos el especial 12 horas Lo antes posible Pero aún Ya digo No sé exactamente Cuando Mañana os lo confirmo ¿Vale? Aquí estoy jugando A lo grande ¿Vale? O sea Sé que nos va a meter Pues mira El posadero Y además La bestia no moraliza La carta Pero la sirpe de la masacre Aquí va a hacer estragos Y Luchiger Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido La nueva colección Sale el 28 de enero En Magic Arena Bueno Ya me he recuperado Un poco de la impresión Porque ha sido todo Muy de golpe Todas las cartas De streamers Que habéis gastado Por cierto 1214 espectadores Veo ahora mismo Muchas gracias a todos Acabamos de batir De largo El récord del canal Y Mirko 92 Y Mirko 92 Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Mirko Krokop Mirko Filipovich Hey Havasakura Muy buenas Que entra también Por todo lo grande Con Ceuta y Malaya Ceuta y Malaya Y Ceuta y Melilla Por cierto Filoascua bestia Si hace Kromledge Tenemos un problema Con el Kromledge Y ahí está Kode Bueno Kodel Muchas gracias Kodel Por la suscripción Kodel 1988 A través de Tudis Prime Primer mes Bienvenido Muchas gracias Debergar un cofre De streamloots Ya lo tienes De la colección básica Como agradecimiento Lo tienes en tu cuenta De streamers ¿Vale? Del cofre Y Y Jesús No podías irte a dormir En plata hoy Es verdad Es verdad No me puedo ir A dormir en plata Sabéis que Si me bloquea Cualquiera de los dos Me sirve Cualquiera de los dos Bloqueos me sirve El problema sería Que jugase una bestia Buscada El siguiente turno Eso sí sería Más problemático Y Nox Game ¿Quieres estar hasta las 8? No Noises dice Al final volviste al LOL No Aún no he vuelto al LOL Es una cosa Que aún no he llegado a hacer Tendré que hacerla En cualquier momento Pero no he encontrado El momento Tengo que pensar Cuando lo hago Es que aún no No ha surgido la ocasión Todavía Estoy en ello Estoy en ello Tranquilos Ya llegará Le cromlets Ese gran problema Vamos a ver Qué es lo que tiene Le quedan 4 cartas en mano O sea El problema es que En cuanto juega un bicho Ya juega otros 3 bichos más Ojalá sean de costa impar Si juega bichos Que sean de costa impar Para que la sirpe de la masacre pase Buenas Joseda Dice Hola buenas Tras unos meses He vuelto a caer en la droga de Magic Me alegro un montón Bienvenido de vuelta A las mágicas Y dice Os dejo el marrón De aguantar a este tío Durante una hora Durante más de una hora Pues si Hoy va a ser largo el día Codel Esa es mi sensación Ahora mismo Efectivamente Me siento más o menos así Oye Lleva negro este rival Por cierto Es Junto Me acabo de fijar Que el rival lleva Tres colores Voy a volver a atacar No tiene criaturas en mano Porque no ha jugado ninguna Bueno Va a jugar El gigante tallo de bichuelas Ahora He jugado tierra Vamos con un simulacro Solemne Le quedan 8 de vida Estos bichos son pares Esto es impar Y esto es impar O sea Es decir Que si juega Por ejemplo El gigante tallo de bichuelas Y nos da turno Le vamos a ganar la partida Atacando con esto Y con la tierra El token 1-1 Es par Ese es el problema 5-5 De acuerdo Cromlech Roba carta Esto es lo malo Sube a 10 de vida Eso también es malo Tiene 4 y 2-6 de maná Y Jesús Ha sacado de la cárcel A domingo Muchas gracias Lo voy a apuntar Pero yo no estoy en la cárcel O sea que Me estás ascendiendo Realmente ¿Verdad? Vale Nos mata La sierpe de la masacre No pasa nada Si ataca Bloqueamos tranquilamente Y robamos carta Que es lo importante Mira Me puedo arriesgar Puedo hacer Ugin Y matarle el token 1-1 Puedo hacer Ugin Matarle el token 1-1 Y si juega un 1-1 Nos mata prácticamente Porque le pone filo vasca A uno de estos Pegaría Pegaría 14 y 5-19 No sé si es buena idea Tenemos de maná 4 y 4-8 Y 1-9 10 No podemos hacer este doble hechizo Que sería lo ideal Acontecimiento de extensión Más Ugin Ahí me quedaría Bastante más tranquilo Me la juego Me la juego Me la voy a jugar Como juega en 1-1 Nos mata casi Ugin Menos 3 No Es que quiero matar el cromlet Quiero hacer esto Subirlo y matar el cromlet Si no matamos el cromlet No vamos a ningún lado Claro que lleva negro No es una grul Por eso no he estado jugando A bichos Es que claro El rival se ha montado aquí Una yunt Con cromlet Pero claro Como lleva tantas cartas Que no son criatura Pues no le saca partido Creo que ya ganamos Con la tierra Hay que hacer impar Porque aquí Como robe bicho 1-1 Si que nos mata Con la filo El problema es el cromlet Va a haber que matar Con la tierra esta Pegando muchísimo Con ella y ya está Menos mal Que tenemos Otro acontecimiento De extinción Vale Ahora ya sí que Ojo Se le va a poner Muy complicada la cosa No tengo maná No sé por qué Me lo sugieren Vale Ah vale Ya sé que es lo que Que me estaba sugiriendo El juego Decimos impar No tenemos más remedio Nos meterá luego El 9-9 Es en mesa Pero va a ser más grande Este bicho Que es un 9-9 Madre mía Que partida Ya digo Juega esto Roba carta Es un 10-10-11 What? Un croxa No me he esperado Un croxa Qué mazo más raro Pero qué bizarrada Pero qué juega esta gente Siete cartas en el cementerio Puede jugar el croxa Pero el croxa es pequeño En comparación con la tierra esta Croxa Madre mía Madre mía Qué engendro De mazo Popurrí de cartas Totalmente Sí No va mal Si va mal el popurrí este Contra cualquier mazo normal Imaginad lo que le habría hecho Un mazo de gribones O Una monored agresiva Es lo malo de este mazo Este mazo Este mazo La monobla Control Pues tiene algunos Problemillas Como estos que estamos viendo Y es que das mucho tiempo Al rival A que te la arme A que te la lía Me estoy poniéndome nervioso ya Dos bichos Los dos son de coste par Vale Nos chumblo que hará ¿Con qué? ¿Con el croxa o con el posadero? ¿Qué creéis? No importa Nunca ¡Eh! Vamos Sogwi canjea la carta del bosque El mazo es malo El del rival Solo nos ha ganado Porque tiene un cromlet Y ha robado como 400 millones de cartas extra Si no No habría hecho nada Y... Alvaroar Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Gracias por ese follow Le vamos a quitar La filoascua Uff Perdemos Perdemos porque nos mata Haciendo Terror de las cimas Más gigante Tallo de bichuelas Es que esto hace Va a hacer 9 o 10 de daño El siguiente turno Podemos exiliar Una carta De una criatura Del cementerio Para ganar 3 vidas Y que no nos mate Pero seguramente Ya no sea suficiente Sí, claro Alejquito dice No metes algo contra cromlets Claro Eso quisiera yo Pero el problema Es que el color negro No tiene nada contra artefactos No tienes nada Que puedas meter Contra un cromlets Ni gromencias Si acaso se puede meter Que es lo que meto de banquillo Pero de base no las llevo Es que De base No son tan mala idea Si Si robamos Los que Ay, ¿cómo? No me he dado cuenta Que mataba Me he distraído Leyendo el El S La coacción no sirve Contra el cromlets Porque Te juega el cromlets Y que hace la coacción Contra el cromlets Ya no hace nada, ¿no? Me he distraído Leyendo el chat Pensaba que pegaba de 6 Pegaba de 7 Podría haber ganado vidas Exiliando una criatura Con la carta que tenía En el cementerio Y si me topdequeaba Una anticriatura Si le mataba el dragón Atacaba con la tierra Y ganaba Pero me he distraído Me he distraído Y lo he perdido Pero podríamos haber ganado Con esa mínima Posibilidad pequeña Pero real, ¿no? El truco es descartársela Antes de que la juegue Y si luego la roba Y la juega, ¿qué? No sirve una coacción Contra un cromlets La cuestión La única forma De actuar Contra un cromlets Es quitar Todos los del mazo Y de la mano Antes de que los jueguen La negromancia Es la única cosa Que tienes Contra un cromlets Que sirva Claro, una coacción No sirve, claro Vamos a ver Qué es lo que tiene en mano Vale Vale, Evo Esto tiene buena pinta Impar Impar Voy a quitarle el coste 2 Ganamos un montón de tiempo Y luego ya vendrán La sed del jefe de sangre Los acontecimientos de extensión ¿Qué es esto? Por cierto ¿Qué clase de mazo es este? Es una Boros Random O sea, ya si no ganamos A este tío O sea, si no ganamos A este tío Que lleva Anax Con fantasma de aerorruina Alexquito Gracias por el follow Bienvenido O sea, si no ganamos A un individuo Que está jugando Anax Con fantasma de aerorruina No ganamos ninguna Ferrari Bill Pregunta Que si tengo algún mazo De dequeo control Ahora mismo no lo tengo No lo tengo montado Porque no es que sea Un mazo de metajuego Muy normal Bueno, si me quedo atascado En tres tierras Pero, claro O sea Si no robo Claro, o sea Si me quedo en tres tierras Y no jugamos ningún hechizo Más en toda la partida Pues claro Perderemos Eso también puede pasar Si, pH neutro Dice algo Con bastante razón Creo que esta monoblack Tira mejor En niveles más altos Del ranking Es cierto Vamos, de hecho No hay más que ver La semana pasada La semana pasada Hice Esto protección contra todo Excepto contra cuatro Pero esto es coste uno Voy a decir par La semana pasada Con esta monoblack Hice 7-0 En un evento construido 5-0 En un evento tradicional construido Y 4-0 En el torneo Del canal Que gané Gracias a la baraja O sea La semana pasada Este mazo Fue Una auténtica Apisonadora Que masacró A todos los rivales O sea Fue una cosa espectacular La semana pasada Fue La semana buena La semana de ganar Todas las partidas Que juegas Y de paliza Todas Esta semana Parece que no Esta semana Parece que no es tan buena Lo voy a matar Porque luego viene la sirve De la masacre Si robamos tierra Si tenemos un poquito de suerte Esto me ha exagerado ¿Verdad? Si robamos tierra Tenemos un poquito de suerte Hacemos sirve de la masacre Le vamos a hacer bastante pupa Tiene por cierto 6 de maná O sea Se viene Se viene la llamada de Meria Y a ver Carta de Stringloops Oh celta draco Oh celta draco Muchas gracias por el apoyo Necesito jugar la otr Que no estamos teniendo mucha suerte Si es la semana de la mala suerte La de bajar a bronce 8 No hemos robado tierra Pero vamos a ver Vamos a ver Si no roba tierra Y no juega esta llamada de Meria Y me puedo ahorrar El acontecimiento de extinción Porque La pesida del spaz El siguiente turno Le va a quitar La llamada de Meria O bueno Que juegue el fantasma de la luna Tampoco me parece mal No me disgusta Ponemos un 3-3 en mesa Bueno Está bien Bien No está mal Bueno Ojo Los dos tokens Son un peligro también Con 8 de vida Que me quedan Bueno Esto nos devuelve un 3-3 Que mata Al Anax Hombre A ver Si tiene una filo ascoa en mano Si tiene una filo ascoa en mano Y Y nos la juega Ahora nos gana también la partida Todo se ha dicho Son 3 daños más Vale Pero ya tenemos La sierpe La sierpe mata Este hacktos La sierpe es un buen Una buena jugada ahora Lo malo es que es coste par Esta sierpe es buena Esta sierpe es potente Vamos a ver que se roba Y lo malo es como digo Es que es par O sea Tenemos que robar tierra para Lugin Si robamos tierra para Lugin Oh ataca Que bien Menos mal Este ataque nos viene genial Bueno Nos viene genial Pensé que No me acuerdo de que les había dado Indestructible Vale O sea Tranquilos Se me había olvidado Creo que ganamos ya Esta partida Me quedan 5 de vida Hemos tenido suerte al final Tercer Anax del rival Sí Afortunadamente Como juego un mazo con blanco El Anax no hace nada Esa es la parte buena De esta partida Uff Segunda sierpe Lol Ha habido suerte Menos mal Menos mal Ya me veía perdiendo Contra una Boros Con Anax Y Fantasma de Runa Que nos ha dejado Contra las cuerdas A 5 de vida Madre mía Qué sufrimiento Pero sí que es cierto Noto que este mazo Va mal Contra mazo random Como que les das tiempo Y te empiezan a hacer Unas cosas raras Que no harían A otros jugadores A otros mazos Buenos Competitivos La OTR Funciona así Ocelta Draco Es verdad Que en medio de la partida Ha jugado a la OTR Y nos ha dado Esa victoria Esa victoria brutal Mira Agator Lehmann Buenas noches por cierto Dice Yo ando jugando Esta monoblack Y he perdido Nada más una Hoy Es que el mazo Es muy bueno El mazo Es muy muy bueno Yo la semana pasada Con este mazo Pues perdí Una o dos partidas En toda la semana Y a lo mejor Jugué 20 o 30 partidas Y además que lo visteis en directo Las 20 partidas Que pude jugar en directo Con este mazo La semana pasada Las visteis Las pudisteis ver Le voy a quitar El Zared Sand Para No quiero El Zared Sand Es peligrosísimo Porque tiene destello Y en un momento dado Nos lo juega Al final del turno Nos reanima Un Ugin O yo que sé Y nos humilla ¿No ha jugado bicho? Vamos a A quitarle A ver que tiene en mano O No tiene azul No tiene azul Para el ladrón sagaz No se lo voy a permitir Yo creo El ladrón sagaz El ladrón sagaz Es la carta Bueno vale Es un mazo De bribones Jafu Díaz El pobre Lleva un mazo De bribones Que no está completo Como podéis observar Le faltan cartas ¿No? No llevaría Si no esta cosa El aero Vale Esta manca O como se llame La va a jugar ahora Supongo En respuesta Pero entonces Nosotros jugaremos Malos a experiencia La muerte Y ojo La sirpe de la masacre Que se va a poner Las botas En esta partida Si roba azul Bueno va a robar azul Va a jugar azul Y hacemos sirpe de la masacre O sea si robamos tierra Ya ganamos Ya ganamos Con esta sirpe de la masacre Aero bailarina manca Dice Ah perdón Es que he leído manca Denimana Denimana He leído He visto una M Una N Y he dicho Pues manca M Bueno No bloquea Es un crack Nuestro rival Es un crack Vamos a cargarnos El cangrejo Ahora que podemos Y de hecho Vamos a cargarnos También la aero bailarina Manca Esta La aero bailarina Manca Este bicho En color es bueno Dice Buljiki Este bicho Es de los mejores Bichos de la historia Si si es muy bueno Estoy totalmente De acuerdo contigo El mazo El bicho es muy bueno El simulacro solemne No tiene nada Que rabia Aquí le estoy intentando Baitear Que me bloquea El simulacro Y luego lo matamos Con la sirpe El cangrejo Ojalá van en ese cangrejo Dice Le tienes manía Al cangrejo Porque mira que no hace nada El pobre Pega a cero No hace nada Mira Mira lo que feliz Está ahí Él no le hace daño A nadie No te mira mal No te insulta No te escupe O sea El pobrecito Está en la playa Paseando El bicho es muy bueno Mis primeros resultados Buenos Competitivos En mi vida En Magic Fueron jugando a este bicho De hecho Cangrejo escupidor Cangrejo escupidor ¿Cómo se llama por cierto El cangrejo escupidor? Se llama Cangrejo de las ruinas No tiene mucho Un nombre muy chulo Que digamos What? ¿Qué es esto? Ojalá me pudiese exiliar Mi propio cementerio Par Par Impar Impar Ups 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 Te mato este turno Bueno no te mato Te dejo a uno Si sacrificas los asaltamientos Como no nos ha sacrificado Pues lo dejamos a 3 Venga ya Y se robó Y tiene otra sicaria Voy a pegar igualmente Me da igual Nos quedan 39 cartas en el mazo No he hecho un bloque aquí Me da igual Pierdo otras 4 vidas Y ojo que tenemos Los yermos reptantes Para el siguiente turno Él no tiene nada Bueno tiene el castillo Roba carta De acuerdo Y nos sube el simulacro A la mano Que rabia No voy a atacar Con la tierra Prefiero jugar el simulacro Buscamos otra tierra Y ya subimos De contadores La tierra esta Y ya ganamos El siguiente turno El trébol tampoco hace nada Es cierto Hay muchas cartas Que no hacen nada Y luego lo hacen todo Porque lo juega En su fase principal Jason Paraderías Dicen Los sobres también Pueden salir tierras O estilos de tierras Las tierras básicas No Las tierras que no son básicas Sí Perdóname Que Me ha dado aquí Un poquito de estornudo humano Ahora me hacen un eliminar Y me lo mata Ya verás No Otra victoria Joder Cómo me está costando Ganar partidas hoy Qué manco Hoy estoy manquérimo Hoy estoy manquérimo Me está costando Ganar partidas En bronce En plata O sea No estoy en mítico No estoy en diamante Es que estoy en plata Y me está costando ganar A ver Álvaro Ar Pregunta ¿Qué es eso de best of one Best of three Veo uno Veo tres Es que es la primera vez Que juego en magic En pc Y no sé qué es Pues a ver Cuando tú juegas Una partida con un rival Lo has jugado Al que gana esa partida Decimos que eso es al mejor de uno Es decir Best of one En inglés Sin embargo Lo más habitual En magic competitivo Es jugar al mejor De tres partidas Best of three Juegas tres partidas consecutivas Con el mismo rival Y el primero que gana dos Gana esa ronda Digamos Gana esa Esa ronda Es la palabra Ese juego Digamos Así que Lo normal es jugar al best of three Al mejor de tres partidas La gracia del best of three La gracia de las tres partidas Es que La primera partida La juegas con tu mazo tal cual Pero En la segunda Y tercera partidas Se permite Utilizar un banquillo Para intercambiar cartas De tu mazo principal Con cartas del banquillo Vamos a quitarle ya el croxa No tiene croxa Ah sí, sí tiene croxa He dicho Vamos a quitarle ya el croxa No sabía si tenía croxa en mano Pero me ha hecho ilusión decirlo ¿Y cómo? Se ha robado otro croxa No me lo puedo creer Y al Mateo Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Nos va a jugar Bueno la verdad es que no hace nada Esta depredación de pelaca Lo que sí que hace es vernos la mano Pero como tenemos el tomo pierdemente Si vamos a robar alguna carta extra Enseguida vamos a Vamos a quitarnos el problema ¿No? Nos va a quitar una pesadilla de los pez Como digo Ahí está Pero no pasa nada Voy a hacer lo siguiente Voy a robar siempre con el tomo pierdemente Es carta Siempre que pueda Cartas en el cementerio Dos Una cosa que me gustaría hacer Es exiliarle el cementerio Antes de que pueda recuperar ese croxa Del cementerio Lo que voy a hacer ya Esta pesadilla Es que Si me espero mucho Va a acabar jugándome el croxa Desde el cementerio Es lo que quiero evitar Y si sabe que tengo esto en mano No me va a jugar un bicho De fuerza dos o menos Que le pueda matar ¿Veis? Mira viene un 3-4 Este bicho que hace Siempre que ataque ese objetivo Haz tres daños a cada oponente O Exiliar dos primeras cartas de tu mazo Y elige una de ellas Y la puedes jugar hasta el Hasta el final de tu proc Póximo turno Poca broma Voy a Voy a hacer adivinar He cambiado de idea Le voy a quitar la sed Del jefe de sangre Que nos mata Nos mata nuestro Hipotético Ugin Si es que llegamos a él A ver tiene Este bicho es bueno Nos ha hecho Nos ha hecho el daño Yo creo que merece más la pena Robar una carta del top Que hacer tres daños Hay randoms Yo creo Vale Tiene cuatro cartas En el cementerio Así que le quitamos El croxa del cementerio Antes de que pueda jugarlo Ojo Este bicho es bueno Contra él Dudo que su última Carta de la mano Sea La que no sabemos Sea una Un removal Puede serlo Pero Nos va a dar vidas Y nos va a dar cartas Fresquibris Fresquibris O Le ataca Le matamos en tres ataques También Lo que le diga Ese croxa se va Con la pesadilla Efectivamente Es justo la razón Por la cual he jugado La pesadilla del espez Porque es que teníamos Que quitarnos Ese croxa En medio Tierra fresquibiri Nos va a quitar El lookit de la mano Míralo Tercer croxa Es que también De verdad la gente Tiene una suerte Da un asquito Tercer croxa No se ha jugado ya En trece cartas Buenas I am not maxim Bienvenido Y gracias por el follow Si llevamos un acontecimiento De extinción Nos vamos a reír Porque exiliamos Las cartas de costepar Y pegamos de ocho Voy a robar carta Con el tomo Hay que recuperar Un poquito la ventaja De cartas Tiene ya tres cartas En el cementerio Nos va a acabar jugando El croxa Que rabia Y sacaz Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido No quiero adivinar Con el tomo Quiero robar Quiero compensar Las cartas Que he perdido En el proceso Voy a atacar Primero con el troll Del puente Traqueteante Fresquibiri Fresquibiri Voy a robar A ver si sale Un simulacro solemne O algo así No Pues ya tiene 6 cartas En el cementerio Es decir Ya puede jugar El croxa Bueno Tiene 5 Porque he exiliado Una Para poner un token 2-2 Así que el croxa Ahora mismo Aún no lo puede jugar Voy de agonas Vale Que es coste impar Lo voy a matar Que es lo malo Es que luego lo juega Desde el cementerio Lo voy a matar igualmente Porque si robamos Por ejemplo Un acontecimiento De extinción Y exiliamos Los costes pares Ya le pegamos De 8 Ojo Le voy a quitar El croxa 31 vidas Le puedo quitar El croxa Pero Pero jugará El toro Exiliando 8 cartas Del cementerio Hay que cargarse El croxa Es que luego Es muy molesto Y listo Que podrá jugar El buey Pues si Mira Además tiene Un timares De mala muerte Última red Llama a los muertos Perdón O sea Va a volver A llenar el cementerio Otra vez Va a volver A jugar El toro Tiene dos toros De hecho Uno en mano Y otro en el cementerio Esto no sé Cómo lo vamos a resolver Se va a ver Se va a auto Es que lo vamos a ver Es que no es Es que además Es que además Si juego al croxa Me tengo que descartar Esta Es decir No quiero vaciarme La mano tanto Y que me haga Yo que sé Otro quita cartas O lo que sea O el último croxa Me quita las dos cartas No, no, no Me da más miedo El croxa No quiere que me vaciese La mano Vamos No quiero el croxa Prefiero que robe tres A que me descarte Una casi Es que se ha robado Los cuatro croxas En el En el turno ocho Bueno, ahora vais a ser felices Porque voy a decir Ahora es Bueno, no puedo decir par Claro, todavía Bueno, por poder Puedo decir par Y atacar Hombre, hombre Esto está mejor, ¿no? Voy a decir par Le quedan diecinueve de vida Y tenemos un ocho ocho Arrolla, ¿eh? Y lo sacrifica Espera, espera, espera No me ha dejado jugar Vale, espera, sí Me da tiempo, me da tiempo Que le quitamos el croxa, ¿verdad? Le voy a quitar el croxa One more time Con la frase al polvo Oh, no Nos ha matado el troll Bueno, ya estoy más tranquilo Porque ya tenemos la frase al polvo Con un montón de cartas en el cementerio Le quedan veintiséis cartas Al final del mazo Ahora le quitamos otro de los bueyes Ahí está Le quitamos los bueyes Ahora con esto Y yo creo que ya lo dejamos bastante ahogado Lleva en vestidor de aplastacráneos Tenemos treinta y dos vidas No hay problema Cinco, cuatro Arrolla prisa Vale Cartas en el cementerio Cinco Vale, vamos a jugar el simulacro Seguimos buscando Esto hasta que Pesquemos un oguín Y se acabó, ¿no? Se va a acabar muriendo por mazo Ya veréis al final Vaya parte Se toque aquí al quinto croxa El troll nos ha dado la vida El troll nos ha dado cinco o seis cartas extras Y por tanto Quince o dieciocho de vida Y ha molado muchísimo el troll Ha hecho un trabajo increíble, ¿no? Cartas en el cementerio Siete A ver si nos llega la octava Y le podemos quitar el buey Antes de que lo juegue A ver Se está autodequeando Pero no me gusta que robe Tres cartas frescas Obviamente Nosotros nos quedan treinta y seis todavía Ha robado Bueno Él no ha robado muchas El problema es que se ha autodequeado mucho Oh Viene nuestro amigo otra vez Pero Lo importante es aquí quitar el buey Fuera el buey Y nos queda mana Para jugar otra vez el troll Que yo creo que merece la pena Jugarlo otra vez Esto es impar Impar Vale Si nos da otra vez Tres vidas Y robar carta extra Pues genial Vale Espero que no nos quitar el ugin Con un quita cartas No me he visto ningún quita cartas Por su parte Ahora ya si hacemos ugin Hacemos menos tres Y se acabó Ugin menos tres Y game over Espero Bueno ya que se topdequease ya Si el quinto croxa El quinto buey De agonas O vete a saber que Si os dais cuenta La carta que más La que nos ha dado la partida Ha sido esta Ha sido aquí No me puedo creer que justo Se robe el quita cartas En el turn En el que le iba a jugar el ugin Iba a decir leónidas ¿No? Nos ha salvado la vida aquí Leónidas Que crueles sois en el chat Ahí riendoos de mí Tiene ocho cartas En el cementerio Voy a robar una carta extra Quitándole algo random Del cementerio Porque podemos Vamos a ver que tiene en mano A ver cuál es la última carta Que le queda Un eliminar Que fresco Porque ya nos mata Los yermos reptantes Le voy a matar Ese embestidor De aplasta cráneos Que nos quedan 30 de vida Pero así ya nos aseguramos Y pasamos turno Ocho cartas en el cementerio Juega tierra Bueno va a robar cartas extra Le quedan 19 cartas Joder vaya partida Vaya partida infernal Eso solo te pasa a ti Me han sacado a Maradona Del mazo Esas cosas me pasan A mí solo Si la verdad es que Me veis mis partidas Y dices es que no es posible Lo que te acaba de pasar Y si, si, si que es posible A mí me pasa Pero ya ganamos Ya prácticamente Hemos ganado Le voy a matar la cabra Que es el único bloqueador Y lo que os digo Aquí ya pegamos de 12 Tengo 4 Pero ganamos 3 vidas Nosotros ¿Hemos goteado de turno? No Y Maruco Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ahora un ultimátum Que devuelve Las que tú las exiliadas No digáis cosas de esas Que luego ocurren Hola Segundo investidor Ojo que pega de 10 Pero a él le quedan 11 vidas Y nosotros pegamos de 12 No puede atacar Si ataca pierde Al rival de 12 le da igual Y César Vázquez Muchas gracias por ese follow Bienvenido Ya pierde ¿no? Pegamos de 11 Lo que le queda Hoy es el día De la victoria Pero le matamos igualmente Creo ¿no? 5 Ah no nos llega No nos llega Nos quedamos a Nos quedamos a una tierra Tenemos 7 tierras No podemos darle más 4 Solamente podemos darle más 2 ¿Qué queréis? ¿Nos volverá a quitar El login de la mano ahora? Yo creo que sí Yo creo que nos va a volver A quitar el login de la mano Para que no lo podamos jugar Si viene a eliminar la tierra O algo así Ya por fin ya ganamos Bueno roba carta Vaya partida Vaya sufrimiento Le quedan 13 cartas 3 bloqueadores Muy bien Pues no bloqueo Me quedan 12 Me ha bajado un montón de vida ¿Por qué no se rinde? Pensé que se rendiría Pero no ha querido rendirse Pues nada Al final hemos matado así Que podríamos haber matado así Desde el primer momento ¿Verdad? Bueno pues Bueno yo hago ahora esta noche No hago ahora Yo pensé que iba a ser más fácil Llegar ahora y no No he conseguido hacer plata entero Esta noche Bueno también es cierto Que cambiamos de cuenta Y estuve un rato Un buen rato Haciendo el tonto Con la otra cuenta Jugando mazos random y tal No se rinde por honor De esos ya no hay Ya no quedan Ya no quedan hombres con honor Ni mujeres con honor No quedan jugadores de Magic Con honor en general ¿Verdad? Ya no es como antes Vamos a ver Esta mano nos vale Lo malo es que Saliendo él Si es una mono roja agresiva De estas nos va a ganar Pero bueno Vamos a arriesgarnos un poquito Javi SR A menos que añadamos minutos Miedo me da Y Shiro Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Takamik también Muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Qué es una mono black? ¿Es un mirror? No, no es un mirror Es una mono black agresiva Random o algo ¿No? Y Liko y Boy Nuevo seguidor Muchas gracias También bienvenido Voy a quitarle el pantano Me ha caído mal ¿Pero en qué turno estamos? Es que ha salido él Claro Digo que turno estamos Ha salido él Y claro Lógicamente va por delante Voy a quitar algo de la mano Vale 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 ¿Cómo ganamos esto? Todo esto es un peligro Impar Impar Yo creo que lo lógico Es quitarle la Yara Que es la jugada natural Del siguiente turno para él Y luego ya iremos viendo ¿No? Sobre la marcha Esto hacía muchas cosas Leendo tranquilamente Porque yo Yo no me lo voy a leer Tiene un texto De estos Complicados Que vamos No quiero ni mirarlo Este texto Bueno Javier Gracias por haber estado Buenas noches Descansa Ese mufa Rock and Shock Connection Por cierto ¿Sabéis quiénes son Rock and Shock Connection? Yo sé quiénes son ¿Os suenan Mick Foley Y The Rock? The Rock sí que os suena Mick Foley A lo mejor no os suena Pero The Rock La Roca Os tiene que sonar ¿No? El luchador Pues Rock and Shock Connection Era una pareja Que formaron A principios de los 2000 Creo que fue ¿No? La Roca Y Mick Foley Una pareja muy querida Por el público Por cierto Así que no sé Mufa No creo que Mufa Mufa tiene 15 añitos El pobre Él no sabe lo que es Rock and Shock Connection Claro Lógicamente El Ser con Raz Es súper divertido Pero es cierto Es cuesta 5 Es que si costase menos El bicho Cactus Jack Efectivamente Cactus Jack El mítico y legendario Mick Foley De Hardcore Legend Con The Rock Que no se queda atrás The Rock también es otra leyenda De la lucha libre Me hay que dar ese acto Desalmado Ojo que me quedan 12 de vida No me había dado cuenta Cómo ha bajado esto de rápido ¿No? Voy a matar ya esta tectonidad Que efectivamente Hemos bajado de mucho de vida 12 Bajamos a 9 Luego te empiezas a arriesgar A que te juegue un 8-8 Y de alguna forma extraña Te la lie Venga vamos a adivinar Esto al final se va a resolver Cuando juguemos el Ugin La sirpe de la masacre También va a estar graciosa Pero tampoco la puedo jugar ahora El robo perfecto Simulacro solemne Cada jugador muere una carta Vale Si Uh nos lo mata Perfecto Así no tengo que bloquear Al receptáculo No tengo ni que pensarlo Quiero decir Vale aquí tenemos 8 vidas extras Por cierto Con los tomos Vale aquí la cuestión Tenemos 6 cartas en mano Las 6 son buenas Bueno las 3 tierras No son buenas específicamente Esta coacción va a doler Nos va a quitar el acontecimiento De extinción Supongo que es el único Removal real que tenemos en la mano Nos ha quitado a Leonidas No sé por qué Prefiero robar cartas No entiendo esto Impar 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 O sea le vamos a reventar No entiendo No entiendo lo que ha hecho el rival Aquí incluso Aunque pudiese reanimar El 1-1 este ahora El problema tampoco sería demasiado grave Porque bueno Tenemos Tenemos acontecimiento de extinción Tenemos asalto de agra Tenemos 2 removals Y tenemos 8 de mana Para poder jugar ambos Ah mira También tiene acontecimiento de extinción ¿Cómo? Se ha equivocado Se ha equivocado Soy yo Era yo Era yo Enfrente Ha dicho Impar Se ha equivocado Estaba jugando contra mí mismo Y no lo sabíamos Que bueno ha sido eso Estábamos jugando contra nosotros mismos Era un mirror match O sea por definición El mirror Este era el mirror Yo contra mi máximo enemigo Que soy yo Claro No me lo creo La Matrix La Matrix se ha roto Era domingas Lol Muy buenos los comentarios Lo intimidaste con la mirada Venga esta mano es buena Tiene 3 tierras Tiene anticriaturas Y tiene un robacartas Y un bicho que está gracioso Que épico final De verdad Es para subirlo Para hacer clip Básicamente A ver la partida Seguramente ya la tenía él perdida Lo único que ha hecho Es confirmarlo Vale Esto pueden ser bribones Lurrus Puede ser un mazo de bribones En principio vamos bien Contra bribones Lo que pasa es que A ver bribones A veces tiene una de esas salidas Que no puedes hacer nada Contra ello Pero Huele a bribones Esto Ya nos va a meter El primer bribón en mesa Vale Vamos a ver si nos deja Luego matarlo Not bad Pues ya nos ha dequeado Fresquibri Fresquibri El rival Vale Voy a exiliarme El Ugin No vaya a ser Que tenga Zared San O algo así Y nos lo reanime Vale Este turno Está bastante Ojo Impar Impar ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es evidente ¿No? El problema Es que te hace un counter Al acontecimiento De extinción Y te ha humillado O sea Si me la juego A hacerle dos por uno A los dos bichos De coste uno Con el acontecimiento Y me lo contraré Esta me he caído Con todo el equipo A ver Pregúntalas Luna Nan Domingo ¿Qué opinas De asalto de Agara? No Asalto de Agara ¿Cómo? Muy rara la habilidad ¿Asalto de Agara? ¿Te refieres a asalto de Agara? Vale Es que Vale, vale, vale Sí, sí La carta es mala Es mala Pero tampoco es tan mala O sea Podría ser peor ¿No? O sea La tierra La tierra La tierra Sí La carta es mala O sea Es decir Es que es difícil de valorar Porque es un removal instantáneo Pero de coste cuatro Se juega muy poquitas veces Como hechizo La mayor parte de las veces Lo juegas como tierra Pero es que claro Tiene ese extra Es que es una carta Es una carta compensada Es una carta que es Relativamente mala Pero que en estándar Este tipo de cartas Es que estándar Tiene que ser el formato Para que este tipo de cartas Sean jugables Obviamente esta carta No se va a jugar En absolutamente Ningún otro formato Que no sea estándar Pero si el formato estándar Está sano Es sano el formato estándar Esta es la carta Que tiene que jugarse Este es el tipo de cartas Que tienen que jugarse en estándar No de los últimos años De los uros Y de las movidas de uros Y cosas de estas Este es el nivel Que tiene que tener estándar Cartas de este estilo Cartas con un coste Buah Acaba de perder la partida aquí Y no tengo ni ocho cartas O sea No puedo ni robar con esto Nos ha regalado la partida Aquí el rival Entera O sea Ha regalado la partida entera Ahora digo par ¿No? Ha perdido la partida En este momento 3 por 1 Pierde el lurrus No roba carta con los No sé qué ha hecho O sea Lo que ha hecho ha sido ridículo Ha sido absurdo No roba carta con los asaltamientos Tritones Porque teníamos Siete cartas en el cementerio Cuando hemos jugado el hechizo O sea Básicamente El rival Eso Ha regalado la partida Ha dicho Voy a perder Me está fallando No sé por qué Pero me está fallando La música en el día de hoy No es la primera vez que falla Bueno la verdad es que hacía bastante rato Que no fallaba También se ha dicho También se ha dicho Que hace mucho Hace dos horas Así que no fallaba Es un buen momento Para esto ¿Verdad? Nos tiene que dar De robar unas pocas cartas Ojo a los de queos A lo mejor Que nos dé de robar cartas Tampoco es tan bueno Pero tenemos el acontecimiento Decimos par El siguiente turno Y Y lo pasamos por encima Ay nos deja atacar Qué majete Oh toque mortal Pero arrolla Le hacemos un montón de daño A ver Casaca Verde Dice ¿Crees que después de Caldain Con el resto de las dobles Habrá muchos mazos Con tierras básicas? Porque yo hasta lo dudo No Tenemos por delante Otros dos años más En los cuales Va a seguir habiendo Pues un montón de mazos Bicolores Tricolores Tetracolores Pentagoles O lo que sea Los buenos clips No me ha dado tiempo A ver el clip Porque estaba aquí Enfrascado en mis movidas Pero Era yo Sherock Muchas gracias Por hacer el clip Ah es Sherock El que me está haciendo clips Estoy jugando contra mí mismo Me gusta mucho eso Del clip ese Muy gracioso Vamos a atacar A ver qué hace él Tiene seis Tiene seis cartas en mano Solo digo que esta partida Aún no se ha acabado Este acontecimiento de excepciones Esto es muy bueno Ahora mismo contra él Si me bloquea A mí Yo encantado Me encanta Encantado porque total Yo quiero robar la carta A mí pegar de dos Con el simulacro Me da un poco igual Voy a jugar otro simulacro Se va a gastar el counter En este simulacro Y luego le vamos a hacer Pesidad del espez Al ladrón sagaz Y ahí va a estar La clave Venga Counter al simulacro Por favor Que viene la pesidad del espez Que te va a hacer El dos por uno del siglo Te matamos el ladrón Te matamos el ladrón Te quitamos el counter De la mano Y game over Claro lógicamente Alguna básica Se va a jugar Pero a ver La realidad es esta En standard Va a haber siempre Un montón de tierras dobles Y la razón Es muy sencilla Es muy simple Si Si tú quieres Que en un formato Se jueguen La mayor cantidad De cartas posibles Que se editan Tienes que facilitar Que los colores Lo propicien ¿Vale? Por ejemplo Yo me compro un sobre Un sobre vale 3 euros ¿Vale? Me compro un sobre Y me sale una rara De 4 colores De esas randoms Que hay por ahí Y digo Buah 4 colores Imposible de jugar Dejo magic Para que Me acabo de gastar 3 euros En algo Ahí perfecto Justo el combo Lo que os decía Esto era justo Lo que quería Meter la pesada De los pez Dos animados Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Esto es lo que os digo Siempre va a haber Un montón de tierras dobles O tierras triples O lo que sea Para que todas las cartas Se puedan jugar Íñigo Azqueta Nuevo seguidor Muchas gracias Para facilitar Que haya más cartas Por colección Que sean jugables Y Jonathan González También Nuevo seguidor Muchas gracias Ahora todo removable Le voy a quitar La sed del jefe de sangre Que nos mata Ugins Y nos Nos mata Ugins Pero solo Ugins Ahora que lo pienso Vale Pues nada Vamos a seguir robando De momento esta partida Y Rubén Rubén Abit Oficial Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido ¿Qué hacemos? Me voy a exiliar cartas De mi cementerio Con esto Robamos una cartita Fresquibiri Y nos exiliamos Parte del cementerio Hacemos que sus hechizos Sean peores Nos quedan 34 cartas En el mazo No creo que nos vaya a ganar Por dequeo Pero Puede ocurrir Puede ocurrir Le quedan solamente nube de vida Y tenemos tierras de estas que pegan ¿Vale? O sea Ey buenas Pungre ¿Qué tal? Bienvenido ¿Estás a tope últimamente? Jaja Si la verdad es que estoy a tope Estoy bastante motivado con Magic Me estoy divirtiendo mucho con Magic Últimamente Y quiero además ganar Y quiero hacer torneos Y quiero jugarlos Etcétera Etcétera Este jueves tenemos torneazo Va a ser de estándar Best of 3 Al mejor de 3 partidas Por cierto Todo remóbal Jaos Back Pregunta ¿Cuántos años tienes? La realidad 38 Es que siempre miento Siempre vacilo Siempre troleo Siempre digo 18 No 38 Edad real 100% real No fake Se nota además ¿A qué hora empieza el torneo? El torneo empieza A la misma hora A la que empiezan Todos los días Todos los directos Es decir A las 10 de la noche Hora de España UTC más 1 Vale Hay que quitarle Esa sed el jefe de sangre De mano A ver qué es lo que tiene Y hacemos el Ugin El siguiente turno Y Just Be High Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Vale Fuera sed el jefe de sangre Siguiente turno Ugin Y esto Se nos pone ya Totalmente a nuestro favor Dice Coyote Te ponía en los 30 No saliendo Ja 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 Pues muchas gracias Coyote Ya veréis Cuando me veáis En el O no Ah lo he hecho pagando Ah claro Es que tenía Me tendría que haber Exiliado cartas De mi cementerio Le ha salido Por solo 4 de mana Es que justo Es el top de que Ha quedado justo En este momento Y Víctor Dice Domingo Cuando haces tu carta De presentación Es el día 12 de enero Mi carta de presentación Espero que no haya robado Un counter Tiene 2 cartas Voy a exiliarme Cartas de mi cementerio Para hacer Ugin El siguiente turno Y ganar la partida 31 cartas En el mazo Voy a seguir exiliándome Al menos Que no me haga Una hogar en el agua La Ugin O sea No, no se la carta aún Razael Buenas noches Aún no me la han dicho No tengo información Al respecto Ojo Esta también es buena Es que de hecho Ganamos casi la partida Con esta No más que con el Ugin Pero parecido Vamos con esta No me la contraré Este es por Dios Bueno, tiene 2 actos desalmados O sea La sirpe me la va a matar Pero mira Así ya sé que counter no tiene Porque yo creo que me la habría Contraré Tendría que haber sacrificado Ah, no puede Tengo solo 3 cartas En el cementerio Lo dejamos ahí a 3 Buena, buena, buena jugada Bueno, no es un top deck A ver, porque tenía también El Ugin Si no hubiese robado la sirpe Habría hecho el Ugin directamente Ojo Que el rival se queda 1 El rival se queda 1 De vida Y tenemos 2 tierras 2 yermos reptantes Y la sirpe No, bueno La sirpe nos la va a matar ¿Vale? Con el acto desalmado De hecho pensé Que nos iba a tirar El acto desalmado A la sirpe Pero ha jugado esto Porque se lo ha robado ¿Vale? Ahora sí voy a adivinar Yo creo Hay una carta en su mano Que no sabemos lo que es Como sea un counter Vale, no es un counter Pero es posible Que lo robe ahora Porque roba 2 cartas Creo que voy a atacar Con las tierras Con las 2 Voy a activar las 2 Y voy a atacar Espérate Que tiene acto desalmado Oye, eliminar Lo tiene todo Como me contraré este Esto me corto las venas Tómalo, tómalo, tómalo Plata 1 Ya somos plata 1 Ya no somos unos mancos totales Hugin más 1 es partida Y más 2 mejor todavía Que más 1 Pero sí Buenas noches Hardcore ¿Qué tal? Bienvenido a Hardcore 4 Hacía tiempo Que no te voy a por aquí Por el chat Seguís ahí con las apuestas Me alegro mucho Gracias Gracias Nox Game Me imagino que eres tú Nox Quien está con las apuestas Venga, 3 partidas 3 victorias más Llegamos a oro Y terminamos el directo Al menos llegar a oro ¿Vale? Dice Samurai Que suculento ver perder a Rogue Es bueno ganar a Bribones Este mazo suele ganar a Bribones Buenas noches Maruco ¿Qué tal? Bienvenido Pues aquí estamos Llevo ya hoy Más de 4 horas de directo Que se me está yendo de las manos Y Juans Nuevo seguidor Muchas gracias también Bienvenido Y las Lunanan Sigue perdiendo apuestas Porque apuestas contra mí Si apostases a mi favor Ganarías todas Bueno, todas no Seamos realistas Que he tenido He tenido bastantes Vibenes hoy De victorias y derrotas Ya me ha costado Entrar en la racha de victorias Haz ya el 12 horas Dice Noises No Mañana le confirmo Os digo como voy a hacer El tema del 12 horas A ver que es posible Que sea este domingo Este domingo hago 12 horas Y ya está Me encaja por fecha Y tal Me viene bien No le quiero dar Mucha oportunidad A que me la lie Vamos a Nos sobra el removal En mano O sea Y además es removal Uno por uno Para cada bicho Entonces bueno Que siga jugando bichos Y yo se los sigo matando Todos y ya está De hecho era Esto lo que pensaba Que iba a hacer ahora Tercera pesadilla Lo malo es que me imagino Que él va a empezar a jugar Ya a criaturas que peguen 3 Y esto no sirve Pero bueno Vamos a ver que pasa No tenemos una respuesta Buena a Elliot En este mazo Es difícil matar Un Elliot en este mazo Vale Es justo lo que quería Que nos jugase Esto es lo perfecto Porque se lo matamos Y encima nos deja un 3-3 En nuestro lado de la mesa Es que este bicho El fantasma de la ruina Que el otro día Lo discutimos aquí En un directo Dije yo Es que me parece Que es un poco en deble Y hubo gente Que no entendió A qué me refería Yo en deble Me refiero a que muere Muy fácil Y cuando muere Deja a un bicho 3-3 o 4-4 En el otro lado del rival Si el bicho es buenísimo El fantasma de la ruina Ahora mismo Yo opino Y bueno Todo el mundo lo opina Que es de las mejores cartas De standard Y se está jugando En Pioneer Y en Modern Y en Legacy Incluso este bicho Es muy bueno Incluso en Vintage Se está jugando En todos los formatos El bicho es muy bueno La peor luz Del destino De la historia Esa Bueno no es la peor Pero es regulera Como mínimo es regulera ¿Verdad? Venga Enséñame lo que tienes ahí Pues el bugo Pues ya me ha ganado Porque lo que le queda Es una ofensiva de cabina Que no hace nada Básicamente Entonces lo que digo Que el bicho Es de los mejores bichos Que se han editado En los últimos años Y además es lo que Estábamos comentando antes Esto es lo que tiene que ser Standard Está roto El fantasma de Aerorruina No está roto Es bueno Es buenísimo Esto es una carta Bien diseñada Una carta que tiene Un impacto Muy grande en la mesa Pero que tiene Una contrapartida Que hace que la carta Digas Ojo cuidado Es buena Pero no nos flipemos ¿Me entendéis? ¿No? Es un mazo de encantamientos Es una monoblanca De encantamientos Por eso ha jugado A luz del destierro Porque lo que quiere Son encantamientos Para que todo lo que reluce Sea más fuerte Obviamente no va a bloquear Le va a poner Todo lo que reluce encima Y nos va a pegar De 8 O de lo que sea Pero luego tenemos El acto desalmado De hecho Si robamos Acontecimiento De Extinción Y nombramos Par Pegamos de 11 Y está casi muerto ¿Esto qué hace por cierto? Vale Hace daño a criatura O planeswalker Igual el número de criaturas Que controla Efectivamente Como dice Las Lunar Aporta mucho dinamismo Entre los dos jugadores Los dos jugadores Tienen que interactuar Entre ellos Y digamos Que genera eso Una Que los dos jugadores Tienen que tomar Una decisión Sobre cómo jugar Esa carta Tanto para jugarla Como para luego matarla ¿No? O no matarla O subir en la mano O el truco que quieras Hacer con ella En ese sentido Está guay Es lo que Es lo que debería ser Estándar Lo que llevo todo el día Diciendo hoy Que me estoy rayando Quizás un poco y todo Vamos a matarlo ahora No vaya a darle Luego protección O movidas Y no lo podemos matar También lo podría haber hecho Después de atacar Pero él va a sacrificar El 0-1 seguro Mmm Me voy a quedar el removal Por si acaso Pero vamos a hacer la sierpe El siguiente turno Vale Se va a poner la sierpe De la masacre Muy contenta De hecho ¿Somos letales? No No somos letales No somos letales Pero bueno Muy cerquita De la letalidad Bueno Buenas noches Marto Gracias por haber estado La monoblack está muy guapa Está muy bien De hecho Yo digo Yo opino Que todos los O casi todos los Mazos monocolores De Ugin Están bien Están bien Y afortunadamente No están demasiado rotos Afortunadamente Los mazos monocolores De rampeo Con el pack Que os he dicho antes Si el pack está clarísimo De hecho voy a ampliar No, así no El pack Es muy sencillo El pack es Simula a Crossolemne Más El tomo Más el Ugin Ese es el pack Incolor Y por tanto Con ese pack incolor Puedes montarte Cualquier mazo Monocolor O bicolor incluso Pero se hace con monocolor Mono negro Mono rojo Mono blanco Mono azul Mono verde Creo que es el único Que no he visto Le dará protección A la cabra Ni se ha dado cuenta Ni se lo ha planteado Ni se ha rendido Tampoco Después ya Tus rivales No suelen usar bien La pila Pero es que mis rivales Son jugadores normales Y corrientes No los elijo Específicamente Voy a elegir aquí Al más top Para jugar contra él Es que Son errores Que cometemos todos Porque a ver Son las 2 de la mañana A lo mejor en su país El del jugador este Son las 4 de la mañana De la madrugada O son las 6 de la tarde Pero está ya cansado de jugar Y está viendo Un capítulo De Está viendo un capítulo De De Cobra Kai A la vez que está jugando Y no está ni atento Ni se ha acordado Ni se ha dado cuenta Ya da la partida por perdida Y ya está O sea No todo el mundo juega Yo al menos delante del ordenador Juego con un nivel de concentración Bastante bajo Esa es la realidad Me voy a quedar Roba cartas Removal Y rampeo Y me voy a quedar Lequita cartas Y Pavlosky dice Domingo la apisonadora Si ahora soy la apisonadora Pues antes no He dicho Cobra Kai ¿No? Lo he dicho bien ¿verdad? Por cierto La nueva temporada De Cobra Kai Yo me la vi ya el día 1 Entera Oh es un mazo de dequeo Perdemos seguro Es que no podemos ganar a dequeo A ver si es un mazo puro De dequeo De estos Es que me va a quitar 40 cartas Antes de que yo juegue el Ugin Y pierdo O sea es imposible ganar Imposible Noivern pregunta Bueno dice que se quiere montar La mano black de control Y que le podría decir Cómo plantear la partida Contra abrigones Yo lo que te recomiendo A ver no te puedo decir Cómo plantear la partida Porque es algo muy complejo Hay miles de situaciones posibles En las cuales se puede interactuar Lo que tienes que hacer Es ver mis partidas Contra abrigones Lo que pasa es que Claro Eso no está catalogado Estaría guay Que estuviesen catalogadas Todas mis partidas De cada mazo Contra cada tipo de mazo Que juego Para luego ir a echarles un ojo Y aprender ¿no? Pero yo sinceramente Lo que hago contra abrigones Es que no hago nada en particular No hay una estrategia No te puedo decir Ah pues haz esto Haz esto otro No hay ninguna estrategia Concreta contra abrigones Que sea relevante Que te pueda decir Ah pues hazlo así Hazlo así Una carta muy buena Aferrarse al polvo Esta carta sí es importante Contra abrigones Muy importante Porque te quitas parte del cementerio Y haces que sus cartas Valgan menos Pero una cosa importante Encontrar abrigones Abrigones tiene counters ¿Vale? Pero no tiene demasiados Entonces Es bueno Intentar baitearle Por cierto Es azul blanca El mazo del red Intentar baitearle Que se gaste Los counters En cartas malas ¿No? Entonces eso sí que es importante Si tienes un acontecimiento De extinción Y tienes una sed Del jefe de sangre Y dices Ah pues mira Primero le gasto esta A ver si me la contraré esta Y luego ya Cuero la buena Eso lo he hecho en la partida anterior Por ejemplo Lleva a Jorion Lleva a Jorion Nuestro rival Lleva a Jorion Lo acabo de ver clarísimo Con tres aprendices De su ver pasada Ahora hace Jorion Y me destroza El problema El problema aquí Es si llevará counters Y si Seguro que lleva counters Voy a adivinar Seguro que lleva counters Este Hugin me gusta El Hugin nos puede valer A ganar esta partida Para quitarle Todo lo que tiene en mesa ¿Sabéis? Aquí por ejemplo Tengo que forzarle Que se gaste Que se gaste algún counter Voy a atacar primero A ver qué hace Y voy a tirar esto Como baiteo A ver qué hace Si Chum bloquea Es que no tiene Jorion No Si bloquea de esa manera No tiene Jorion Pensé que tendría Jorion Pues no No tiene No tendría lógica Ese bloqueo Si tiene Jorion ¿Me entendéis? Vamos a robar A ver qué sale Por aquí Estaría bien Voy a gastarme uno de estos A ver si hace algo Como él Vale O bueno Si tiene el Jorion Pues mira Menos Jorion va a hacer La cuestión es meter el Hugin en mesa Y ganar Así que tengo que baitearle Que se gaste el counter En algo Para meter el Hugin en mesa Y cargarme todo esto Claro Esto lo he hecho un poco A ver qué pasaba Y por si tiene un Jorion también Voy a baitearle el counter Esto solo es para criaturas Molaría que fuese contador De cualquier tipo Le quitaría tres contadores Al reloj Vale Pues nada No creo que tenga Ningún bicho muy peligroso Por eso no me estoy preocupando De gastar el Removal En lo primero que veo Esto es un Roba7 Vale Esto es un turno buenísimo Porque fijaos La pesadilla del Spez Siguiente turno Le va a mirar la mano O la contrarresta ahora No la contrarresta Por tanto El siguiente turno Le miramos la mano Y le quitaremos el counter Si es que lo tiene Y ahora robamos una carta extra Con este aferrase al polvo Al final de turno A ver si le baiteamos el counter Porque puede tener dos counters La cuestión es baitearle el counter Y fijaos que el Ugin Solamente lo quiero Para elixirarle esto Esto es un Roba7 Hey Robian Gracias por el follow Bienvenido Que no ha saltado en pantalla No sé si Twitch Puede que tenga algún problema O algo 7, 8 Le llega Espero que no 9 contadores Tiene el reloj Le puede llegar Antes de que juguemos el Ugin Masive Nuevo seguidor Muchas gracias También Bienvenido No sé por qué El de Robian 10 No ha salido Pero gracias Batu Nuevo seguidor Muchas gracias También Bienvenido Vale Si su última carta De la mano Es un Negar La hemos liado Vamos a ver Si esto es el baite A ver si nos lo contrarresta Por favor Que se gaste Si tiene un counter Que se lo gaste aquí Que no nos deje robar carta Nos dejó Vale Pues espero que no tenga un Negar 10 contadores ahí Momento Ugin Menos 5 Se puede ganar esto Le acabamos de quitar Es como si le hubiésemos quitado 7 cartas de la mano El haberle quitado El reloj a la medianoche Ahora nos hace una Desprevencia a la muerte Pues tampoco pasa nada Porque tenemos otro Ugin Está lagueando El directo A ver Llevo mucho rato Sin mirar mi propio directo Voy a mirarlo No A mí no me laguea nada Creo que no me laguea nada 36 cartas en el mazo Voy a pagar 4 vidas Y voy a robar una carta extra Este turno Por si era buena La carta que robaba No es mala No es mala Hay que romperle Este castillo de Vendareza Se lo podría haber roto Antes de que enderezase Vamos a rompérselo No sé Si a alguien más Le está lagueando Por ejemplo Esta situación También es una situación buena Para nosotros Porque le hemos forzado A girarse en su propio turno Si tuviese counters Por ejemplo Este tipo de cartas Si el menos 10 No quiero hacer el menos 10 Contra un mazo de dequeo O sea No me hace mucha ilusión No es mi objetivo Creo que voy a meterla a Sierpe Voy a meterla a Sierpe Que si no la matan y nada Matan un par de ataques Adrián SMK Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Noises dice Yo lo haría No No creo Si llegase a 11 contadores No creo que hiciese el menos 10 Porque a ver Ahora estamos bien Pero lo mismo Robo 7 Robo tal tal Me hace un par de dequeo Os lleva el que dequea 8 Me hace tutelaje de teferi y tal Y te ha decado 20 de golpes Casi sin darte cuenta O te hace ahí un cangrejo Y una pasaja leyenda Que te dequea 26 Y digo Tenía 33 He robado 7 Más la de turno Más esto Más lo otro Y al final Ves Rasgar el cielo Robo otra Y digo Dices al final Espérate que me ha ganado Esas cosas pasan Y no me gustaría que pasasen Ahora ya si atacamos Vamos a matar Vamos a matar el siguiente turno Y ya está Lo dejamos en 5 Y listo Ha dequeado poco Si Es que no se de que vale Lo ha hecho el rival Es que solo ha jugado 3 aprendices De sobrepasada De estos Ah Míralo También tiene Un uguin Que no vale para nada No hace nada Contra nuestros permanentes Le hace 3 daños Toma Que te crees Que solo es tu uguin El que pega Me ha hecho gracia Le hemos devuelto al uguin El porrazo que nos ha dado Bastante free win El pobre no ha jugado Gran cosa No ha hecho nada Realmente Ojo No ha hecho nada Pero os digo una cosa Si llegamos a dejar Que llegue a 12 contadores El reloj a la medianoche Nos ganaba seguro Porque roba 7 cartas extras Pelea de uguins Y A ver cuando Meten animaciones En el magic arena Y que los uguins Se pelen Ahí a puñetazos Ahí En el parque En el parque De los patos En el lago De los patos Uno contra uno Sin camiseta A primera sangre Dice Samurai Espero que banen A uguin No lo van a banear Mucho Yu-Gi-Oh Porque juegas Best of 1 En vez de Best of 3 Más cómodo Guille Más rápido Más dinámico Cambias de mazo Cambias de partida Enseguida De rival Y se hace todo Más entretenido Y más dinámico Y sinceramente Creo que todo el mundo Cuando empieza a jugar a magic No sabe ni lo que es El best of 3 Tus primeros años De magic O cuando eres pequeño O cuando juegas Por amor al arte Por diversión Por fun Casual Juegas al mejor de uno No dices Oh venga Vamos a jugar al mejor De tres partidas Con mi mazo De ratas Contra tu mazo De yo que sé Pues no Juegas con un amigo En la mesa Lo que digo siempre En la mesa de la cocina Juegas con lo que tienes Y no te preocupas De esas cosas Y a mí me gusta Jugar así Distendido Relajado Cada partida Es contra un rival Distinto Y me entretiene más Que a veces juego Best of 3 también Al mejor de tres partidas Pero me gusta Me gusta más Best of 1 Sinceramente Me divierto más Me parece más sencillo Todo Y busco sencillez Busco dinamismo Busco Es pura diversión Sin más Así que no me preocupa Demasiado eso Pero sí De vez en cuando Jugamos best of 3 Los torneos que hacemos Aquí en el canal Este jueves hay torneazo Con premiazos Este jueves hay premiazos En el torneo Al ganador Gratis Torneo gratis Es que estoy Que lo tiro Laura me va a matar Por regalar todas mis cartas Estos son los premios Todo foils Pacto exile Arbitro leonino Naufragio consumado Ah es una mono blanca Mira Es un mirror Solo que la suya es blanca Y la nuestra es negra ¿Quién va a ganar esta partida? Nosotros Porque la mono negra Es mucho mejor Que la mono blanca Creo En my opinion En my opinion De hecho ya me estoy arrepintiendo De no haber robado carta Tenemos el combo ¿Sabéis qué combo? El del troll Con la sierpe Voy a robar cartas de turno Voy a robar cartas El siguiente Y hacemos remordimiento Angustioso El siguiente Porque creo que es una mono blanca De estas de devoción O una mono blanca De Jorion Pero mono blanca Pabloski Mirad cuántas cartas Si vas a ganar otra Jajaja ¿Cuántas cartas tiene? Tiene 80 Pero porque es un mazo de Jorion No es un mazo de 137 cartas No es un mazo random En principio En principio Creo que es mejor el negro Más que por los removal Porque el blanco Tiene mejores removal Yo creo Juan Elspe vence la muerte Por los quita cartas Y los anticementerios Son mucho más versátiles Yo creo El negro es más versátil Que el blanco Puede quitar cartas de la mano Importante Puede Puede exiliar cartas De los cementerios Tiene más manipulación Biblioteca Robas más cartas Con este mazo El removal no es malo O sea Yo creo que en removal Están igualados Porque el blanco Tiene rasgar el cielo Tiene Elspe vence la muerte Que es tochísimo Y luego el blanco Tiene más colores buenos Para hacer removal Sinceramente Vamos a ver que tiene en mano Ojo a la sierpe Ya digo que El siguiente turno troll Más sierpe puede molar Si lleva fantasma de la ruina Es posible que no lleve Rasgar el cielo Porque se mataría Sus propios fantasmas Digo es probable Que no lleve rasgar Toma No rasgar el cielo El tifón si nos gana El tifón me da Un poquito más De respeto Debe quitar el tifón O sea Que es con azul Le podríamos haber quitado La tierra azul Ahora que lo pienso Pues esto es un problema Él va a robar Muchas más cartas Que nosotros Va a jugar esto Como tierra girada Tenemos que haber quitado La tierra Me estoy arrepintiendo Le tendría que haber quitado La tierra Me he arrepentido después Me guardo el removal Jugaremos el troll Y que él decida Si gasta el rasgar del cielo El rasgar del cielo Nos da una carta extra A nosotros Si lleva van slayer Es un problema El van slayer es un bicho A ver Llevamos mucho removal Si es que le da igual Buen top de keo Ese nacimiento de merendi Para este turno Dado que no tiene nada mejor Que jugar Ojalá robemos tierra Si robamos tierra Hacemos troll Y a Mosso Y le envía un saludo a Domingo Te han hecho un host Y no saltó En serio Es que los hosts no saltan Pues no hemos robado la tierra No hemos robado la tierra Por tanto nos quedamos como estamos Los hosts no saltan Ah Ha sido Matthew Ha saltado en el chat Pero no en pantalla Pues Matthew Muchas gracias por ese host Que lo acabo de ver ahora Porque lo han dicho ahí En la pantalla Y en el chat Hay muchos mensajes en el chat Y no lo había llegado a ver Pido disculpas No volverá a pasar De todas maneras Creo que hay una protección Es decir Si el host No tiene por lo menos No sé cuántas personas Ocho o diez personas O algo así No salta Nunca La raid lo mismo La raid tiene una protección Contra esas cosas Hombre Por fin apareció la tierra Vale Algunas cartitas extras Vamos a robar Ojo al Oogin Este Oogin No vemos No hemos visto Que tenga ninguna respuesta Contra el Oogin Salvo nada Este Oogin le puede Le puede hacer mucho daño Al rival No hemos visto Hombre Tendrá cuatro El supervencia a la muerte Es un mazo Lo que pasa es que Al ser un mazo de 80 cartas Le va a costar que le salga Claro Segundo troll A lo mejor hace Jorion Y saca el tomo Y lo vuelve a meter En cuyo caso Yo meteré otro troll O también podemos Nah Ahora el segundo troll Seguramente Así le forzamos Vamos a tirar Rasga del cielo Y matarse todos sus bichos El Jorion El fantasma Y todo Claro Es importante robar mana Efectivamente De hardcore cuarto Cuanto más mana robe Antes llego al Jorion Digo al Oogin Perdón Y antes reventamos la mesa A ver si robamos Hombre Si robamos tierra Y hacemos la sierpe También puede ser Spuming fiesta Lo que pasa es que Le ponemos en bandeja El Rasga del cielo Lo que pasa es que Le haríamos dos No Tampoco tanto daño La verdad Se ha quedado enderezado O sea que tiene counters Voy a atacar primero Vamos a ver Que nos deja robar Pues no lo veo yo Muy claro Le vamos a matar Con los yermos reptantes Puede ser Ganar la partida Vamos a pasar turno A lo mejor al final Le acabamos ganando Con los yermos Vale Agurio del mar Ahora si que va a hacer El Jorion Sin ninguna duda El Jorion Me parece perfecto Supongo que la sierpe Estoy dudándose a hacer el Lo bueno de la sierpe Vale Ya he perdido el tomo Al final Hemos robado nosotros Casi más cartas que él Yo creo Gracias al troll El troll está guapo Si la sierpe Es un poco de daño Le forzamos a hacer El rasgar del cielo Y luego viene otro troll Detrás 4 y 2-6 Nos faltan 2 turnos Para Lugin A ver El problema Va a tener una Especuencia de la muerte En mano Y nos va a quitar El troll seguro Así que me gustaría Robar un quitacartas Digo el troll De Lugin Me gustaría tener Quitacartas Antes de hacer Lugin Para poder Ver lo que tiene en mano Main face Agurio del mar Está preparándose un buen Yorion Venga va rapidito Por favor Está jugando super lento Al rival Noises dice que no puede Tener counter No puede tenerlo Como lo sabes O sea Poderlo Puede tenerlo Pero tú crees Que no lo tiene Ahora sí Vale ahora sí No me dejas tranquilo Vale 7 de maná Venga que me siga dando Cartas Parece Da la sensación De que quiere tener 7 de maná Da la sensación De que quiere tener 7 de maná Para hacer el Yorion Y que le dé el maná Para hacer además Un negar Adicional ¿Verdad? Voy a jugar otro troll Porque creo que lo que tiene Es un negar Entonces así Este turno A lo que le esfuerzo Es a no jugar el Yorion Voy a hacer que pierda más tiempo Voy a hacer que haga rasgar el cielo Me mata a los dos bichos Muere todo Pero yo me quedo con un 2-2 en mesa Y empiezo a atacar Con el 2-2 y con los yermos Quizás también Ahora veremos Y metemos quizás Ahí está el rasgar el cielo Lo que os decía Esto es lo que sabía Que iba a pasar Y feretro de cristal Vale ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el Ugin? ¿Y ganamos la partida? ¿O cómo? ¿O cómo? Vale El problema Sé que tiene un Elspeth Vence a la muerte Y nos va a matar el Ugin Pero creo que es el turno del Ugin Creo que es el turno del Ugin Hay que hacerlo Si no tienes Elspeth Vence a la muerte Pues pierde De menos 2 Hay que cargarse todo esto Porque si no con el Yorion Roba millones de cartas ¿Vale? Entonces el Ugin Tienes que cargarte estos 3 permanentes Para que el Yorion El Yorion ya no vale para nada Es por 5 Un 4-5 Güera No es un buen bicho Elspeth Vence a la muerte Mata el Ugin Y bueno pues ya veremos Que hacemos en la siguiente Baza Eso sí Si no tiene Elspeth Venza a la muerte Pues ha perdido Claro Está todo aquí All in my mind Os he dicho Todo lo que iba a pasar En esta partida Voy a jugar el segundo troll Le vamos a forzar El rasgar el cielo Se va a girar entero Metemos el Ugin Este Ugin Le exil a los permanentes Y si luego resulta Que no tiene Elspeth a la muerte Ganamos Pero creo que lo va a tener Y no pues al final Resultó que no lo tenía Ha concedido muy pronto Porque me imagino Que llevará Llevará 4 Elspeth a la muerte Digo yo no Será lógico Que llevase 4 Elspeth a la muerte Bueno Pues Yo creo que al final Me he pasado De largo Del directo ¿Verdad? Llevamos casi 5 horas De directo Ya estamos en oro Sí, ¿no? Vamos a ver el perfil Sí, oro 4 Good game Guys Good game Guys Oro 4 A ver, vamos a abrir Un par de sobres Que tenemos por aquí Vale, pues os comento ¿Hoy qué día era? Hoy era lunes Hoy es lunes, ¿no? Hoy era lunes Bueno, pues os comento El planning De esta semana Tenemos un especial 12 horas Que no sé Cuando lo voy a ubicar No sé cuándo voy a ubicar El especial 12 horas Algún día De esta semana Posiblemente el domingo Pero lo confirmaré mañana ¿Vale? Mañana martes Y mañana miércoles Voy a seguir rankeando A ver si llegamos Con esta cuenta a platino A ver si puedo montar Un segundo mazo Para rankear en esta cuenta ¿Vale? Y intentamos llegar a platino Mañana con él Y también la otra cuenta La cuenta principal Está en platino 3 A ver si rankeando Podemos llegar a mítico Bueno, con llegar a diamante Me valdría también Eso martes y miércoles Porque el jueves Tenemos el torneazo Exclusivo para vástagos Al cual se podrán apuntar Todos los vástagos Y Sargento Tinsa Madre mía Que difícil de decir SG Tinsane Gaming Ah SGT SGT Insane Gaming Ah vale O Sargento Insane Gaming Sargent Insane Gaming Ahí está Me ha costado Pero lo he conseguido Muchas gracias por el follow El jueves el torneo Y posiblemente el domingo Me haga un especial 12 horas Porque a ver A mí el domingo me viene guay Yo el domingo a la 1 de la tarde Empiezo el directo Y ya pues Como con vosotros Hago la sobremesa Luego hacemos jugando con drugos Jugamos un poquito de rankeds Hacemos un poquito de todo Y esas cosas Y le vamos a hacer una raid Le vamos a hacer una raid A alguien del Team MagicBlogTK A alguien tan importante Y tan querido En el Team MagicBlogTK Como nuestro queridísimo A ver quién está en directo John Mankier Está en directo Bueno ha sido otro directo hoy Espectacular Increíble Casi toda la noche Con mil espectadores En directo Lo cual es absolutamente alucinante Y es lo que tiene el Team MagicBlogTK La gente que está en el Team MagicBlogTK Pues tiene la suerte De recibir estas raids Bueno muchísimas gracias a todos Por haber estado Lo he pasado genial Gracias por todas las suscripciones Todos los follows Todos los cofres que habéis comprado Las donaciones de bits Todo el apoyo La diversión Casi 5 horas de directo Cuando era un directo de 3 horas Y nos hemos ido casi a 5 Así que bueno Muchísimas gracias a todos por haber estado Quedaos Quedaos Nos vemos de nuevo Muchas gracias a todos por haber estado Gracias Y hasta mañana